Déjame... Déjame... A ver, el imperador Ales me mandó varias carreras, entonces déjame... Ah, ese lo voy a dejar. Déjame entrar acá al Discord porque pues ya es tarde, ¿verdad? Ya llegó tarde, ya llegó tarde, ya llegó tarde, ya llegó tarde... ¡Qué pedo, qué pedo! ¿Y dónde ha hecho el puto...? ¡Oh, bro! ¡Sorri! ¡Sorri, amigos! Una disculpa, una disculpa. ¡Ahora sí que clase libre se puede venir, chaval! ¡Pero ahora, güey! ¡Chinga! ¡No puede haber nada, profe! Se me hizo tarde, güey. No dejó la puntualidad. No, yo siempre soy puntual. Hoy simplemente pues... Tanto que la critica. No, no, no. Hoy simplemente se me fue. Es que tenía planeado que iba a salir a las nueve de allá, pero resulta que había tráfico, güey. Tuve un inconveniente. ¡Un inconveniente, papito! ¡Hombre de negocio! ¡Yo estoy en Japón! ¡Yo estoy en Japón! ¡Yo estoy en Japón! ¡Dueño de media ciudad peluche! ¡Hasta mayo, Japóncito, güey! ¡Nomás déjame agregar las carreras en chinga, ¿no? Y ya, güey. O sea, llegué... Llegué... ¿Dos de sumito? ¡Órale, órale, órale! ¡Una de rally! ¡Una de rally individual! Vienen muy pedinches el día de hoy, ¿eh? ¡Pero, espérame! Ayer, Germán, y... ¡Oye, mídia Boconcio! ¡Niéndanos, güey! ¡Estamos encarcelándose! ¡Sí, ya sé, güey! ¡Con el Jesús en la boca, güey! ¡No sabían qué pedo, ¿eh? ¡Yo te iba a hacer el maestro, profe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sorre, güey! ¡Sorre, güey! ¡Sorre, sorry, güey! ¡No, yo les avisé! Yo les avisé que llegaban 9 y media y después les dije, oigan, tuve la decencia de al menos avisarles, ¿no? Pues voy a llegar un poquito más tarde, chavales. Oye, pero fue el primero en llegar, güey. ¿El tío? No mames... ¡Milagro! ¡Milagro, que llega temprano! ¡Ni así mudo! ¡Llega temprano, güey! ¡Pero que veas! ¡Cuando hace stream llega así! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bien, güey! ¡Sí, pendejo! ¡A ver, voy, voy, eh! ¡Vámonos! ¿Ni por lo polo, o qué, güey? El polo polo. Ah... No sé, güey, no sé. Yo les avisé. Yo les avisé. Ya lo llevaron otra vez. Qué pedo, qué pedo. Lo treparon. Lo anexaron, güey. Buenas noches. Somos de Cayuco al extremo. Cayuco al extremo. No, estoy agregando las carreras. Amigazo. Amigazo. Buenas. No se resista, no se resista. Esto lo hacemos por su bien. Su madre está llorando, güey. Le da mala vida, le da una mala vida. Le da una mala vida. Uno, dos. Pudimos haberla llenada, güey. Cuatro. Cinco. A la madre, el emperador, eh. Muchas gracias, carajo. Chaval. Se pasó delante. Cuatro, cinco. Pero se llena del frente, güey. Muchas gracias, Proxy. Sí, güey. Creo que sí. Cuatro, cinco, eh. ¡Hala, merga! Qué bueno de dejarnos un chingo. Perfecto. Porque luego le digas, pinches carreras, culeras. Ajá. Sí, güey. Sí, güey. Ah, he hecho cosas de Fórmula 1, ¿no, mi profe? Fórmula 1. Órale, órale. Las dos, güey. Ah, culeras. ¡Muy fucking members, güey! En el F1, güey, sí, güey. Ah, güey, güey. Get better, guys. ¿Sabes dónde vi, güey? Las pistas de la F1 aquí en GTA, güey. ¿Dónde? Ah, sí, 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 sí. Ah, bueno, en el F1 hay un putero... Sí, muchas cosas, güey. Sí, pero pues... ¿Estás diciendo que quieres? Eh, espero que... Muchas gracias por los cinco meses, Carrerito. Bienvenido. Proxy, muchas gracias por los nueve besotes, también. Lufel, también, muchas gracias por los 17 besotes. Dead Ron, también, muchas gracias. Víctor Escasena, muchas gracias, también. Bienvenido. Y Raptor, muchas gracias, también, eh. De la verga, de la verga, de la verga. Ahí voy, güey. Ahí voy, güey. Ya ves, tío. Arregla tu desmadre, güey. No se puede de carreras, tío. Mira, David. ¿Hay algo que tú quieres que la gente sepa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, cuéntate, tío. Cuéntate, cuéntate. 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 Ay, mi verga. Yo me has ido, güey. Quiero rajo. Sí, ya ves lo de eso, güey. A ver, ¿qué fue? Tío Miss, muchas gracias. Muchas gracias por los 27 besotes. Se agradece mucho a... Un errorcito, güey. No puede tener uno encima de cinco pesos. Tronadote. Tronadote, tronadote, eh. Pónganselo en el llamamoscas. Muchas gracias, carajo. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Estas dos de sumo van a... Güey, 10 años y sigue. ¿Se corta el audio? ¿Se está pitando? ¿Neta? ¿Se corta el audio? También a mí, verga. Para andar volando también se me está chingando el audio, güey. No sé. Ah, ya ves, güey. ¡Ah, verga! Es parte del show, güey. Sí, parte del show. Estamos en vivo, chavales. Estamos en vivo. Claro, es un programa en vivo, güey. Bueno, mañana, no. Órale. A ver, espérame. ¿Ya tú crees que a Infamilia con Chabelo no les falló nada? Ah, claro. Sí, sí. No, estoy haciendo la playlist. Espérame, espérame. Ah, ok, ok. ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola, Campeox! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, gente! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Buenas galletitas! ¡No! ¡Está comiendo, güey! ¡Qué chavo, chavo, güey! ¡Está comiendo, caballo! ¡Qué pedo contigo! ¡Y a mi Gober me lo dejaste solito, güey! ¡No! ¡Pues no tan chingo! ¿Qué andan jugando, güey? ¿Qué andan jugando, güey? ¿Qué andan jugando, güey? Nada, nada, nada. Nada, yo estaba probando este juego. ¡Está chido! ¡Ah! ¡Está bueno! ¿Ves? Yo siento que le va a gustar, tío, el juego. ¿Sí? ¿No? ¿Nunca jugaste Valheim? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ese es otro, güey! ¡Gana, mi Kirin! ¡¿Cuánto salió?! ¡Ajá! ¡El B-Racing! ¡Esa, güeya! ¡Ah! ¡Chico, lo compré y nunca lo jugué! ¡A huevo! Mmm... ¿Otro Survival? Es Survival, pero con más estilo RPG, güey. ¡Oh, bueno! Ahorita llegué a una ciudad y empecé a ayudar. Nada más que tú para poder avanzar de zona, güey, tienes que avanzar en los Survival. O sea, tienes que ponerte más mamado. ¡Oh! Y vas progresando, güey. Pero supongo que hay escopetas y todo eso porque ahorita me dieron unos cartuchos o no sé qué. Ajá. Entonces, pues también hay balacera, güey. ¿Cómo se llama, güey? ¿Cómo se llama, güey? ¡Nightingale! Uy, no son gamers. ¿Está petando mucho? ¿Ponerlo en el nivel 40 todo, güey? ¿Pero por qué? ¿Qué cosa? ¿Por qué está petando? El nivel 40, yo lo puse en extremo. ¿Pero qué está petando? ¿O sea, se está trabando o qué? No, la verdad. ¡Todo, güey! ¿O qué onda? ¿La dificultad? ¿En extremo las dos que te ponen ahí? ¿Te gusta extrema? Pues no es dar sol esa mamá. No, pues no. Ya lo sé. No te van a dar trofeo por pasarlo, David. Ya vieron que va a anunciar el DLC de... Ya anunciaron el DLC del Elden Ring, güey. Ya anunciaron, ya pusieron fecha, güey. Sí, güey. Mañana no es de la mañana. No mames, vas a ver. Configurando el... Sí, güey. Mi David Souls se regresa. Hay que configurar el multiplayer, David. Ese sí ya lo pones en mega extremo, güey. Tú dime cuándo lo configuramos. Porque creo que ya hay actualización, güey. O ya hubo varias. Para tener todo lo más actualizado posible. Tú dime. ¿Pero se podrá jugar de una? ¿Cuándo sale el DLC? Sí, sí, sí. El DLC se juega... No, mañana es el trailer. Sí, maestro. El siguiente mes, ¿no? El perdido. Yo creo, sí. Fácil, güey. Yo también creo. Ok. Igual que la última... Puta madre. Déjame, voy a reiniciar... Ay, güey. Voy a reiniciar la... No sé, creo que es... Ay, no sé, güey. Ahora aguantame. Aguantame, aguantame. Aguantame, aguantame. ¿Qué pena lo ando queriendo jugar el pinche Elden Ring? No habría salido el update nuevo. ¿Tengo que ataque? Págalo. Si no, yo hubiera mucho mame, güey. La neta no me corre, güey. Un chingo de... Mamón, güey. No te corre el... Me va a 40 FPS en el stream, papá. Mira, no te preocupes. Mañana va a anunciarlo temprano. Sé que lo van a anunciar pa' Switch también, seguramente, güey. Ay... No te quiero Switch, papá. Me lo muestras. A que te corra como Roblox, güey. No, pero... Voy a hacer un caerlo pa' jugarlo. Pero sí jalo. Está bueno. Yo creo que el tío le iría bien a Elden Ring, la neta, eh. Yo creo que sí. Es su tipo de juego. Es su tipo... Es su tipo de juego, güey. Pero... Así entre todos, tío, es diferente. Es más fácil que el Sekiro. Pues sí, eso sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Es más fácil que el Sekiro, güey. Es más fácil que el Sekiro, neta. Sí. Sí, sí, sí. 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 No, mamá. No sé qué, ¿no? No, es más fácil, güey. Creo que le está diciendo a propósito. No, no. Dicen que es de los más fáciles de la saga, ¿no? Tú, David, que le sabes. Sí, de los más fáciles. Ajá. Los más fáciles. Al nivel que traigas. Ajá. Ajá. A la verga. Sí, es que es por nivel y el Sekiro, ¿no? El Sekiro es... Igual todos, ¿no? Igual todos, ¿no? No hay manera, ajá. Sí. O sea, para que estés mal mamado tienes que derrotar a un jefe, güey. Entonces, pues, da igual. Ajá. Ok, ahí voy, amigo C. Eh... Bye. Ay, 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 ay. Ay, bueno. Ay, bueno. Con el que me quedé picado fue el pinche Laisopía, la verga, güey. Todo, güey. Ay, ¿te gusta la larga? ¿El del Panocho? Oh, enorme. Panocho. Panocho. Soy un niño de verdad. Ese mero. Espere, mi banda. Voy a reiniciar el OBS, ¿o qué? Porque no sé qué onda con eso. Me dio reinicio rápido el... Bueno, no, no, no. No me voy a ir acá, tío. Ah... Ah... Perro. Avánteme. ¿Y dónde andaba, profe? ¿A poco fue a comprar cosas ya para su viaje a Japón, o qué? No, no, no. A una escena, güey. Una escenita. ¿Primiste a comprar cosas para irte a Japón? ¿Por qué me compras allá las cosas? No, no. Fui por el sombrero que me recomendó el alca, güey. ¿El sombrero, tío, que lo recomienda, profe? Lo ando buscando, güey. Y me dijeron que en algún lugar estaba. Lo fui a ver y no, me mentieron. Era más pequeño. Sí, güey. No. yo no dije nada yo no dije nada yo no dije nada, escuchaste que yo dije algo wey no, no, no a ver suéltelo pregúntale al wey de allá viene la verga seguro ah si el Mario Tecu también estuvo haciendo YRL todos los días andale ese wey si es un verga el Mario la Kim el Shuffle King Shuffle King el rey del Shuffle King señor Butowski está chido está perro ay y ya mera pues cuenta la leyenda no, pues deja wey por una por una chelita ¿no? se me hace que sí wey pasame una yo creo sería prudente ay venga tu mano ¿dónde estoy? ahí vengo voy a tomar gente nomás porque me estoy mamando wey minches faltada culera wey no pendejo maría no gira para el otro lado oye oye Hataque hoy vamos a focuser al tío pa como cada semana wey que diversión que gran emoción orale me mata a diario tío ok los voy a invitarnos nos lleva en su camioneta pasen los ultravioletas a camioneta pasenla pasenla nada más pues ni los ah wey lo más la traje de la agencia aquí wey nada más no sé que anda estrenando que anda estrenando el tío anda estrenando wey por favor por favor porque huele rosa venus la camioneta tío porque huele a turno en su carro a poco come a turno en su carro tío sardini y todo el pego es un sedicio estamos hablando de la troquita nueva ya la vi tío eh no cualquiera ese pinche rojo es el más bonito del mercado wey a mi gusto está bonito no es como rojo es carlata wey ajá está chido wey ajá vamos a ver que tal varios que ya huele a ceviche la camioneta dicen ah wey a poco ya la estrenó tío no mame algo bien a locos wey tú que le crees wey a más se le mandó la suspensión de la agencia a la casa wey ya pues todo a poco así wey a poco así se tató a la Kareli que me dijo en el brazo tío profanar mi puerquecito por un palo y son dos y después me lo puedo cambiar pero tres sentimientos es muy grande no mames el que se dice el puto ese es de 40 centímetros güey o sea mide más el tatuaje que la carelli pero tres centímetros es respetable pero si le dio un buen lavadón de cazuela no si vi como que si lo disfrutó el güey a la madre ah llegó el sumisumi que pedo pedo compadre donde anda felices como estas bienvenido al filo de los pelones güey men que de la bienvenida de irse un tonto está cabrón como que no está chido y como la bajas un pinche modelo aquí en esta llamada para criticarte y desmándales a la verga dejar una superficie no me resulta 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 pero está bien ya cuando esté en pelo no me van a hablar hey voy a terminar como los gatos escupiendo bolas de pelo y los voy a invitando al lobby va échale échale va 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 estoy en el mismo lobby el safino no sé por qué agüita de oso maduro güey te va a tocar las noches no tío adelante gracias por el apoyo carlito gracias por ese razón agradece mucho un besito granote en el chumelo muchas muchas gracias a ver ándale pero ahora les pusiste también la de only up también 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pusiste only up también por participar de la promoción sí ok pero pero mira y compré muchas chambas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mi primera chamba se querían meter aquí al pueblo y pues había que ir a hacer zanjas y todo el pedo wow ala verga no no ando ocupado este güey no de chance está hablando de todo señor ala verga haciendo zanjas nada más de que fuera Game of Thrones esa mamada poniendo picos el Game of Thrones mi rancho mi rancho es así güey 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ahí está qué pasa ¿cómo estás? bienvenido a las 6 y media ya no hay transporte público estoy bien triste güey a la madre a ver ahí los invito eh los invito los invito los invito un chingo mi compadre haciendo el susu está jugando con un avioncito que compadre que andas y susu ¿tienes a maña la pareja güey? oye amigos yo quería preguntarles si vieron los eslas güey noo yo nada más vi lo de los clips no salió mi compadre y los cerré a la verga noo 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 ¿pa' qué? ¿pa' qué güey? ¡cualquiera la verga! o sea no sé no sé si les falta research a los que hacen eso o vale verga pero pues no yo creo que lo hacen a chingue su madre así como que lo primero que les llega ¿no? o lo de sus amigos pues le dan preferencia güey ajá ya los invité amigos ¿eh? ¿a quién falta por unirse? yo me he dado los premios aquí en México yo ya estoy hay que hacer los chanaguars ya no le habíamos hablado de eso güey o sea no me van a ver güey hay que armarla güey hay que armarla una pinche peda pero el Monterrey para el Jaimero pero rentamos el pinche Blackberry güey y ahí lo hacemos ándale hay que agarrar que el güero no esté de viaje si no se va a ganar su premio al que más viaja güey al que más viaja al que más viaja güey al güero no más no por eso estaría bueno güey y lo hacemos así como como la escena allá no nos damos premios entre nosotros ¡Pedro! muchas gracias por los 20 meses caralita le he ido sería un honor no te lo he ido ah no pero hacemos el ámbito besito para ti en el ciclo papito eh muchas gracias gracias por la pude gracias por los 20 meses en la larga tanga muchas gracias una mezcla alza si no 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 ¿cómo crees que vamos a estar todos juntos güey? no 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 vamos a pagarle con exposición a la gente que esté ahí participando claro exacto ataque nos va a tocar compartir basurero al que más horas le mete stream al año también estaría padre ¿no? eso sí sería compromiso güey ese sería un buen premio de las promesas esas ¿verdad mica güey? amigos una categoría ¿qué les parece si al que más horas de stream hace al año? creo que esa es una buena categoría al güero no pero en enero hay que pagarle en enero en enero otro premio para el güero otro premio para el güero al que más horas hace al año en enero en enero la primera semana la primera semana porque en enero la primera semana puta presume y presume que había hecho más stream que yo güey ahí valió un pito ay ya los estoy invitando a todos pero es cierto güey es mentira tío y caba ya te invité tuntum ya te invité aparte lo decía como un chingo de orgullo he hecho más streams que tú güey que güey y mira y mira nomás a mi chanita de oro y hoy ni vino güey no 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 fue un estreno o sea se va de viaje y cuando no está de viaje está en eventos va de estreno no mames güey chinga tu madre y si güey chichana la blowjob pues eh con quien estoy aquí arreglando su carro güey me estás pegando la cita por qué verga no estamos en la carrera no los invité al lobby los invité al lobby oye pero a donde me llegó delta me imagino que a la de home si tuneando la nave pegándole al hooka aquí en vichicarrera ya hecha chachal no no te doy en línea güey ah no como ya estás aquí en el lobby como el chevere como el chevere ah no yo estoy en el lobby si en el lobby si en las carreras después de viaje otra vez el güero no pero dicen acá que quieren una categoría al más muteado a ver estaría bien que fueran sacando categorías a ver que categorías eran buenas güey al de más horas del año está bien eso va a estar discutido si güey al de que se mutea más también eso va a estar complicado que otras categorías al que al que mutean más o el que se mutea a los dos a los dos los dos sí categoría separada el chiste es sacar premios exacto de categoría el chiste es sacar los premios entre todos güey la risa más castrosa también güey lo quité lo quité lo quité a mí déjame el más castroso por favor así un premio venga David está peleando purísimo cuyos David se van a ir con el pate pero no mames pero David no David no se deja no es el perro honor a quien honor merece es que yo les cago el palo a todos David nomás a uno pues ese güey también que chingado ojalá nomás a agarrar a uno pero ya lo tenemos bien amenazado siendo mi chapaque vuelvele a decir vuelvele a decir chapaque vuelvele a decir güey ¿cuál es la...? ¿cómo que estás amenazado chapaque? ay güey ¿por qué te amenazaron? David está amenazado chapaque no David ¿ah chinga? ah espérame 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 sorry dele para atrás dele para atrás dele para atrás ay güey ¿no aceptamos esa? no 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 falla en técnicas falla en técnicas falla en técnicas aquí nos quedamos pero tiene que ser un evento presencial güey sí claro güey obvio güey viene muy distraído profe ¿qué comió? ¿comió marisco? no 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 es que había una actividad de en la fiesta tiene que ser una actividad de menos güey los VIP en un lado y los que no son VIP en otro lado para que no se hablen ¿no habrá comidos tío? ni anda me distraído el profe no 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 ¿no? no todo chido como manguito chupado mi profe no no al mejor pull de rifle el fuego pull de rifle ya al mi cagas eso es mío ¿cuánto se va a llevar mi cagas? el pulidor el más sombra gaitas el lágrima de cocodrilo no no es que si son varios sí 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 hoy 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 el que no le hace nada el que no le hace nada dale al que nunca tumban pinche David el más llorón de Twitter el más viejoso ¿qué merga tengo en cuatro estrellas? al que no le gusta la luna ni menos en los relojes pelada ahora hay un al gas bien más inútil pero que tal de las estrellas la compra más ya no saben cómo justificar para que valga más tu reloj ya no saben qué va a tener la mente más pobre ¿cómo se lo cobramos más caro? ponle una mamá tiene envidia tío de que usted no tiene un reloj así la verdad ya no tengo dinero para comprarme uno eh pero para una camionetona uy 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 la de botona la de botona ajá pero a ver la mineta le dice las fases de la luna ajá tiene fácil lunar en la troca tío no pero tiene no 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 pero trae que macocos para verle para arriba trae que macocos güey de cario del año también de cario del año medio porno y trae y trae oigan vana ya quedó ya se ve bien ya no se está leyendo ni nada el gps ya bien me imagino porque no se están quejando ya bien a ver y la pregunta es ¿cuánto pagaría la gente por asistir a los chan awards? ¿cuánto pagaría? 100 baritos el boleto 100 pesitos 100 pesitos exacto nada más para para pues sí 100 pesitos yo lo pondría en 250 metemos mesitas VIP mira están diciendo 500 ustedes ya están diciendo 100 ah bueno solitos se ensartaron vámonos 100 personas con 100 pesos qué verga va a ser con 10 mil pesos güey nada güey estás mamando una mesita una mesita con una bucanita aseguras algo chido pero si no es 15 años verga pero aseguras una buena barra libre ahí te meten tío yo no metería alcohol en mi evento roles de mentes muchas gracias gracias por los 16 meses que ha habido todo bienvenidos agradece mucho es mal podemos conseguir el venue gratis podemos aplicar la que aplica la magic güey hablar con el gobierno y que nos presten un foro de gobierno sí fácil ok algo tenía que aprenderle mi tío claro ala chaval este es es el gran premio de canadá no mames sí 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 y por qué no sé por qué me puso sus carros pero bueno ahí está el 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 furore furore gt furore gt furore gt no pues es que no lo moví nada esa mano güey furore gt es lo que hay no vamos a jugar la g3 se corre en allá sí g3 sí 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 un qué le sabe le sabe unos mil una botanita unos canapés acá un baile sensual por alguno de nosotros que dirija güey así como uy Y serían pocas personas, güey. Sería un evento de unas 100, 200 personas. Sería random, güey. Es más, yo le sirvo, le llevo el vinito, güey. Se lo llevo ahí a su mesa, güey. No quiere dar en 100 baros el boleto, no mames. Pólese a la empresariada, güey. Le saben al business. Yo era este pendejo, yo era este pendejo. ¡A la verga! ¡Qué rápido! ¡A la verga! ¡Qué pedo! A ver, papi, se sabe enganar. No se sabe enganar. No, 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 güey. No me sé ni mi rancho, no mames. No se ni manejar, dice. ¿Qué? De hecho, tampoco se manejar. ¡Caguas! No, mames, tú tampoco. ¡Ay, a verga yo, Zafiro! Dame chance, mi caguas, güey. Háganse pa' allá, mi caguas, güey. A ver, güey, güey. ¡Safiro, cuidao! Te agarré la visimoto, Zafiro, güey. Pa' que se le hagan un buen amigo. Tiene para que lo delentes, ¿o qué? Ah, pa' los tramposos, güey. Sí, 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 sí. Pa' los comecaminos, como cierta persona que está aquí. Sí, 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 claro. Sí, mierda, güey. Qué sucia esa persona. No, hombre, no sé. No, yo qué, yo qué. Yo soy legal, eh. ¡Ay, sí me aturdió! ¡A la verga, no! ¡No me pudo ruedita, güey! ¡A la verga! ¡Güey! A mí todo me chupó, güey. ¡Ah, no mames! Tiene salidas también. ¡Oh, pero talenta! Ya vi, güey. Casi lo meto a los pies del cara de nepe. ¡Ah, chicos! No se parece a la… Sí, güey, sí, 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 güey. Está igualita, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué está? No, mames. Sí, lo dicen en serio. Te están chingando, güey. No, sí. ¡Oh, sí! Se parece un chino, güey. Aquí no falta el puente, güey. Aquí no falta el puente. Sí, tienes que echarle dos pesos de imaginación, pero sí, sí es muy… Amplia el horizonte, profe. Amplia el horizonte, profe. Ya. Amplia, amplia. Ahí vengo con el último. Así es, profe. Una de tu cola. No digas, mamá. Es que he ido, profe. Ainda tu madre, gracias. ¿Aquí si hay diversión? ¡Claro que sí, güey! ¿Eres tijo de la verga? No, papi, pues es que vas bien puto lento. Pues no mames. ¡Quítelo, quítelo! No me pegues, güey. Ni moví el pinche carro, güey. ¡Ay, me alento! ¡Ay, me alento! Mucho borroso. Ah. Che, David, güey. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No mames! Sí, está chido, así no te arrebales el botón. ¡Tesle, tocaste el getalento, güey! ¡No! ¡Dame chance! ¡No mames, que nunca lo dio, güey! ¡No te di el check, porque mamás! ¡No, güey! No habría que cambiar de categoría. ¡Uh! Llegó el policía de categoría. Gente, escóndanse todas. ¡Oh, no! De repente se traba. ¡Oh, my God! Todos con las manos fuera de los bolsillos. Todos con las manos arriba, gente. Category inspector. David, ¿tienes espacio, mamón? ¡Pues otro rebufo, pavoso! ¡Rebúfame esta, pavoso! Oye, a mí se me hace que esa mamada de las categorías es un puto mito, güey. ¿Será? Sí, no, no. ¿Cuánto tiempo llevamos poniendo otras categorías? A mí un güey de Twitch una vez sí me dijo que la cambiara, güey. ¿Ah, sí? Sí, o sea, uno que traía la herramientita así de Twitch. De staff. Que son moderadores globales. Ajá, me dijo. Me dijo que la tienen cambiando. Ese par de neardentales, güey. Ya lo había estado pendejo, güey. ¿Pero aquí en GTA? No, no en GTA. Hace muchos años y en otro juego. Y yo ni me moví, eh. O sea, y se me había olvidado, güey. Ok. Por jugar otra cosa. A lo mejor ese güey sí se creía policía de categorías. El inspector de categorías, güey. El inspector de categorías. Pero con el recorte de personal que hubo. Sí, ya, ya. No, no, no. Ya cerraron el departamento de policía de categorías, güey. Con ese vato. Ah, dale. No, no, no. No valía la pena. Tú ni cachabas lo cerraron, güey. Mi primera vez sí. Tú ni cachabas, güey. Valió verga, güey. No era costeable, güey. El primer departamento que vamos a cerrar va a ser la policía que hubiera hecho, güey. Sí, sí. Y el único güey no mames, güey. Ese güey se fue deprimido a su casa ese día. Y ahora se dedica a pasar por todos los canales, güey. ¡Ándale! Pobrecito, güey. Una sombra de lo que solía ser, güey. ¡Jajaja! 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 Ya con lora y todo el pedo del vato, güey. ¡Jajaja! Verga, tío. Se viene cagando, ¿o qué? ¡Jajaja! Es que a mí no me pegaron, güey, al inicio, güey. Lo fui derechito, bien bonito. Ahorita le pego, tío. No se preocupe. Gracias, gracias. Si manejas la Mazda. ¿Y pa qué gritos, tío? ¡Qué gritos! ¡Qué gritos, güey! ¡A la verga! ¡No mamis! ¡A la verga, profe! ¡No mamis! 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 Se traba así ahorita. Veo ahorita. ¡Hijos de verga! Gracias. Y si ya venimos a tanto. Esperenme, Van, Van. Es que no se que pedo. Igual le esta pasando lo de la vez pasada. La neta esta chida así con este carrito, eh. Sí, sí, sí. Se ha cagado Como dice Miguel Luis Si, va chill, va chill Que dijo tío? I'm disfrutation Disfrut, disfrut Disfrut Do you like disfrut? Decía el Miguel Luis Do you disfrutate Your vacation? In the Mother's Day Lo único que se va a decir Mother's Day Lo único que se va a decir Disfrut Disfrut Verde So yo si tiene ayuda No, no, no No, no, no No, no, no Pero igual yo creo que Aquí si te beneficia tener esa madre Como quiera No No Se fue No 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 Vienes atrás de mí De atrás Exacto, Javier King, el premio del torneo de Wars, un camionero del tío, bien aplicada. Porque aparte esas niñas se enojaron varios, y me vinieron a decir aquí pinche ratero, te estoy robando esto. ¿A poco así? Y me vinieron que me estaba robando el torneo, que pinche ratero, que como no ganó el que yo quería, yo decía, güey, no mames. O sea, no es como que yo quisiera que ganara uno. Llevabas, tío. Y entonces a los dos, tres días me entregan la camioneta y quería publicar con lo del premio del torneo, güey. Te los hubieras puesto, güey. Me hubiera dado mucha risa, güey. Por eso hay más torneos que vienen en la puerta. ¿Y quién se nos enojó? Se enojaron, pero tenían razón, güey. O sea, el vato que le estaba haciendo el jamón era Mir, güey, pero él tenía razón porque sí unos puntos no se le estaban consumando bien, güey. Y después, ajá, el deus Amir, güey. Entonces su comunidad se enojó, pero lo que lo... en el allineo del torneo. Gracias. 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 Espérame, eh. Tu KPC, ya sé, wey. Tu KPC nueva, eh. No sé si está jalando acá de ese lado. Espérame, un segundo. Hola. Que la verga, no sé qué pedo se hacen las dos compas, wey. ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? ¿Ya quedó? Puntan al güero. Tú llegas, primero llegas. De los creadores, el que más reportó fue el Silver. Silver, nueve. Fue lo más que sacaron. El Silver no sabía ni que podía usarlo ahora uno. El Silver creía que era pro. Porque el pendejo de la A le dijo que no podía, wey. Ah, pinche Silver. Ah, no, que la Silver dijo. Es que no nos dijeron y yo, sí, sí lo dije. No, y el martes estaba en las reglas, wey. Y aunque se los escribas, wey, no, da igual. Sí, wey. Da igual. Oh, no mames, wey. Con la paciencia que les contestara el pinche ataque, wey. No, el video resumen del Tadano, wey. Yo creo que sí. Ya creo que estás muy concentrado. Muy paciente el gordito, wey. A la tercera o a la tercera, no. Y luego llegan los pros y empiezan con su... Con su búsqueda con lupa de un error en las reglas, no. Ajá, wey. Sí, wey. Sí, o sea, sí estaba, literal. Y, por ejemplo, ¿no? Les decíamos, no, pues esta cosa no te la podemos sumar. Oye, pero este equipo, este, hizo esto, eh. Ajá. Ajá. Güey, uno, uno de los datos... Un vato me decía, no, pero este wey tenía a un vato que no cumplía con tal requisito. Le digo, güey, ¿y a ti qué, güey? Pues ese güey ni ganó ni está peleando contigo. O sea, ¿a ti qué chingados te importa, güey? Nada más por joder, güey. Nada más por chingar. Nada más por buscar un error, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así, güey. Ay, no, nada más, güey. Yo a fin esperando mis disculpas. Pero si en un punto llegaron todos, este, así de que no, picho torneo feo, rateros, así. Rateros, güey. Era un ratero, güey. Ay, qué maldito. ¿Cómo nos dijeron, Jataque? Incompetentes. Ineptos. Incompetentes. Qué feo, güey. Sí son, sí son. O sea, sí, pero qué feo que nos lo digan así. Sí, pero por qué la puta, güey. Esos vatos pagaron alguna inscripción, güey. Nada. Nada pagaron. Yo los invité, güey. Literal. Ajá, el tío los invitó, güey. Yo los invité, güey. Es que… Es que este pedo, güey. Cabrón, vienes a participar en un torneo, güey. Qué tanto estás mamando. Te necesitas el dinero, tú pare. Aquí estás, güey. Aquí en la puerta. Diviértete, cabrón. Nomás te cierran las puertas, los pendejos. Si seguimos las reglas a pie de la letra, dos güeyes se iban… Pero sí, desalificados por la toxicidad, güey. Desalificados por toxicidad. Pusimos que no podían ser por cinco. Eh… Paulo, muchas gracias. Muchas gracias, caralito. Y los otros jugadores. ¿Sigue el AK? Ajá. A un güey le dijeron pulgoso. A la verdad. No mames. Creo que repartieron varios premios. O sea, no nomás fue uno, dos y tres, ¿no? Fueron siete mil dólares. No mames, güey. Que para reparar los creadores todo. No mames, güey. No mames. O sea, a mí se me hizo chido que no nomás era como que… Bueno, con lo de los creadores, que no nomás el que ganara la partida. Claro. Ajá. Ya está, perro, güey. Eso lo hicimos para que no necesitara ser pinche pro player para poder ganar, güey, ¿no? Claro. Sí. Por eso… Como que te brindaste conmigo, Gata, que te hiciste serrido. Pruñete de la boca. La va a llorar, tío. Pinche incompetente. Pinche incompetente. Incapaz. Incapaz. No voy a hacerle de pedo. O sea, está bien que reclames, güey. Oye, pero reclama… Puta madre. Reclama bien, ¿no? Ese es el pedo, güey, que yo veía. O sea, yo no tengo pedos en que me pidan que seamos justos y que hagamos… Bien el conteo, ¿no? Que, oye, güey, creo que está mal, güey. Chécale aquí, ¿no? Va, lo hacemos, güey. Pero en eso de que te digan que incapaz y que incompetente… Claro. Pinche ratero. Esa guerra mamada, güey. Hola, ratero, güey. O sea… ¡Ah, la verga! Estamos organizando este premio dando el premio a cambio de que nomás vengan a jugar. Y todavía ahora me lo voy a robar, güey, ¿no? Qué mamada, güey. Porque no, tío, doble premio, ¿eh? Sí, no. O sea, más secundario de parte de esa raza va, que se le sube el… Ya se ve chido. Sí, güey, güey. A la verga, qué pedo con los carros, güey. Los pendejos, güey. Están cabrones esos de tan solo, güey. Tira… Cuervos, estamos atorados, cuervos. Estamos atorados, güey. Por eso yo no soy pro player, güey. Va bien. Es el glitch… Es el glitch ese que a ti te muestran a un lado y a mí igual, güey. Yo no soy pro player. Ay, no mames. Ay, no mames. Bueno, mi amor, ¿y los 10 años? Sí, no, no. Pero son de experiencia divertida, güey, ¿no? ¿Ya está bien? Ok, ok, ok. Puede ser tryhard, ¿no? Ajá, no, 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 no. Disfruto… Hijo de la verga. ¡No! Ándale, güey. No, se mamaron. Me empujaron, güey. Y hasta es irónico, ¿no? Porque se supone que son profesionales. No, son buenos. Profesionales no. ¿De dónde, güey? No, 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 no. No, no, no. Deberían ser profesionales, los cabrones. Madre pinche sapiro, hijo de la riata, güey. Ay, güey. Ay, güey. No, vete a la verga. No, pros en el juego, mas no profesionales. Mira, para que me perdones, te mandé una rosa a tu WhatsApp. No esperaría. No, yo nomás digo que hiciste culero la forma en que reclaman las cosas. Es que siempre que haya dinero por medio, tú ya sabes, güey, que siempre se van a poner así, güey. Ojalá sea mi cara en tus pinche brazos, güey. Siempre, güey. Va, 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 va. Me la tatuo. Pero es el mismo trato que con la Carelli o no? Sí. Me voy a chupar el culo de inicio. Sin pedo alguno, atáscate. Ay, señor. Ay, señor. Qué, pinche, güey. Recién cagao. Qué rico. Ya sé, güey, ya sé. Ya sé, güey, ya sé. Ya el siguiente lo hacemos de puro creador, güey. Y ya. Pero está más complicado para el staff, pero está más divertido de ver. Mucho más. Alguien va a hacer presencial, güey. Con tanta computadora que tiene alga. Y ahí ya se ponen. La neta, la DVD, güey, eh. Oye, tiene que la rente, güey. Para torneitos presenciales. Una liguita de cota ahí, de chido. Oh. Es que ese es el pedo, güey. Que esos vergas nunca han jugado en algo así, cabrón. Y muchos se creen pros. Nada más pueden dar como Warzone como locos. ¿Cómo? Que le jueguen old school, güey. Warzone en una página web random no cuenta como ser pro. ¿Cómo que son de varios de los que van a tener? ¿Ya quedó bien, maná? ¿Ya se ve bien ahora sí? ¿Me confirman o qué? Mi chichar, güey. Fuck. Qué cabrón, eh. Me vengo a enterar, güey. Qué pendejo. Mis chichar. Oye, pero aquí la pregunta es por qué... Va bien. ¿Por qué Tuntún está muteado, güey? ¿Se quiere ganar el premio? Se pasó por algo, Gomi. Ah, sorry, güey. Me agarraste reiniciando. Muchas gracias. Y... Paulo, gracias por los dos años, Carrito y Gomi. Gracias por los 13 meses, eh. Ya va bien, ya va bien. Muchas gracias, eh. A mí sí. Ok, a la mayoría le va bien. No, eso dijo a mí, güey. Cuando estaba muriendo. Pareja, güey. Con la rosita, güey. ¿Cómo no me voy a preocupar, güey, si tú no eras así, güey? Se te perdió la chispa, güey. No te está pagando la chispa, Sumi, Sumi. Sí, güey. Déjenla que se apague, no se preocupen. Ándate a la verga, tú antes no te vas arrojando, güey. Sí, chile a tu madre a la verga. Nadie te está preguntando, güey. Yo aquí estoy tranquilito, callado. Cabrón, güey. Me preocupo. Me preocupo porque te quiero, güey. Nadie te está preguntando. Nada, vete a la verga, tú y tu querer. Ándate a la verga, chile a la verga. Qué pinche cariño jodido que dice, güey. No pasa nada, güey. Ese cariño me lo paso por los huevos. Hermoso cariño. Discúlpame, güey, por preocuparme por ti, güey. Será que me dio gusto que el pendejo que ha hizo la broma le dijera… ¡Ya me reí, güey! ¡Cállate a la verga! ¡Ah, sí, güey! ¿A quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ojo, ojo! ¡No mames, qué bueno, güey! ¿Quién? 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 ¿La típica broma pendeja de siempre, güey? ¿Qué le dicen al Tuntún? ¡Voy a presionar al DF4, Tuntún! ¡Bicho pendejo! No sé quién era, güey. ¡Sí, sí! ¡Ríjense! ¡Sí, sí! ¡Ya me reí! ¡Ríjense del pobre pendejo, güey! ¡Qué gusto, gordo, güey! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Bestias estos! ¡Face to face! Y mira, mira, se van sobre, se van sobre. ¡Animales, animales! ¡Acuérdate, puto, que no te tiré! ¡A la verga! ¡Hablando de animales, eh! Oye, pero es que te vas derrapando a media curva, güey. ¡No puede ser! ¡Frenale, frenale! ¡Que nunca se acuerda! Pero por más, no soy aturilente, güey. ¡A la verga! ¡A tu nivel de frenación! ¡No! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Hala, chaval! ¡A la verga! ¡Es que no se ve nada! ¡Está bien troll esta mamada! ¡No, güey! ¡A la verga! ¡Ay, cabrón! ¡A su madre, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Me gustó el arroz a ver esto! Parece que ya... ok, ok. Nice, nice. ¿Qué te sentió? ¿Qué te sentió? ¿Qué te sentió? ¿Qué te sentió? ¡Por eso, Sampira! ¡Sampira, Sampira, Sampira! ¡Contrólate! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Eres un pendejo, dirneta, güey! ¡A la verga! ¡Ya manda lleno de paso! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay, se llevaron a un cristiano! ¡A la verga! ¡Ay, se llevaron a un cristiano! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Mataron al Hatak! ¡Mataros! ¡No! ¡Mataron al Nacento! Para entrarle... ¡Ay, yo tengo un amigo que te puedo decir ¿Cómo entrar a un servidor de RP? ¡A la verga! ¡Ojo! ¿Quién será? ¿Qué hace? ¿Cómo se hace para entrarle a un servidor de RP? ¡A la verga! ¿Quiere entrar a un servidor de RP? ¡Tío, métale el turbo, tío! ¡No en todos! ¡No en todos! ¡Mi niño! ¡A la verga! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Era aquí! ¡Ajá! ¡Exhibition se llama! ¡El Zambi está chido! ¡Es en el Thinkful, mames! ¡No en todos! ¡Siento que hay mejores medias zumbias que esos! Luego anuncian servidores, como el Valky. ¡No, mames! ¡El bochillón! ¡Ay, mi cabrón! ¡La verga! ¡Aquí, cabrón! ¡Por esquivar al esquivar! ¡Por esquivar al esquivar! ¡No, es que no se ve ni verga! ¡Hola, verga! ¡Más raro! ¡Le quiero pegar a alguien! ¡Venga, cabrón! ¡No, no! ¡Rapando, rapando, papi! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un cabrón, un cuervo! ¡P***! ¡No, manes, David! ¿Pues yo qué? ¡Fue el alca, güey! ¡No chingades, güey! ¡Estamos picando el culete para que te apures, güey! ¡Pues sí! ¡Estamos en la carrera, verga! ¿Dónde quieres que esté? ¡Anda, cabrón! ¡Ay! ¡Hala, chaval! ¡Nomás terminan de pagar las tarjetas de video y se les olvida! ¡No, amistad! ¡Ah! O sea, fue amistad, este... ¡Uy! Esa amistad fue pasajera, entonces, por lo que... Esa lealtad, güey. ¡Estás atumado, güey! ¡Era interés, güey! ¡No puede ser! ¡Ya sé, güey! ¡Ay! Todavía no la pongo, todavía no la pongo. ¡Ah! Pero dime si necesitas algo específico... ¡No, no, güey! ¡Carda! Las amistades... ¡Tío, tío! ¿Qué pasó? ¡Tú venías de mi lado, déjame te digo! ¡Venías de mi lado, papito! ¡Venías del lado derecho! ¡No! ¡Ya nada más con eso te gano el golpe ahí, eh! ¡Ya llega el tránsito y ves si no! ¡Paga el otro! ¡Tú es cojete, güey! ¡Si lo he dicho! ¡Lo dejas de pegar a la verga! ¡Pinche cuervo, güey! ¡¿Qué?! ¡Yo?! ¡Ey! ¡Te vi las ganas, perro! ¡Vete a la verga! ¡Ay, cabr...! ¡No! ¡Mi niño! ¡Vete a la verga! ¡No te... ¡No, tío! ¡Se mató! ¡Puta madre, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Chafiro, Chafiro! ¡No! ¡Me asustaste, eh! ¡Me deshue! ¡Me deshue! ¡Me deshue! ¡Venía con turbo! ¡Ya sé! ¡No! ¡Era este pendejo, güey! ¡No! ¡En serio! ¡Venía con turbo, profe! ¡La turba! ¡No! 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 ¡Eso! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Más duro! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡La comedia, güey! ¡La comedia! ¡Ay! ¡El final del tío Escamilla! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No, disculpa! ¡Viene borracho el conductor! ¡El peor enemigo de uno mismo! ¡Es que aquí no se puede, loco! ¡Es que aquí no se puede, loco! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Está muy friendly! ¡Véganse, compadre! ¡A unos! ¡Muy amigable, güey! ¡No puedes mandar a volar a la banda! ¡No, pero sí está bien, güey! ¡No, no te mando a volar! ¡Nomás te empuje ya, güey! ¡Qué hijo de la burbe! ¡Está bien así porque el ambiente está tenso! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Estamos mal! ¡Estamos mal, güey! ¡Putos carritos de golpe! ¡Mierda, güey! ¡Se pone más! ¡Exacto, güey! ¡Ah, chico! ¿Por qué? ¿Por qué está tenso en la mente? ¡Sí, güey! ¡Por qué amenazaste al médico! ¡No! ¡Por tus amenazas, Gatay! ¿Qué es lo que haces? ¡Por tus amenazas de yo ser algo! ¡Por los ojos de odio que te cargas, Gatay! ¡Ah! ¡Nuestra mirada, mi amor! ¡Ándale, Gatay! ¡Ah, a ver, Gatay, Gatay! ¡Gatay, Gatay! ¡Ah, qué cheliz, caro! ¡Tú me dices al cartón ante David! ¡Lo quemamos, eh! ¡Lo quemamos! ¡Lo quemamos, lo quemamos! ¡Lo quemamos, lo quemamos! ¡Lo quemamos, lo quemamos! ¡Lo quemamos, lo quemamos! ¡Lo apagó, lo quemamos, güey! ¡De puros barquitos, ya, Gatay! ¡No, no, no! ¡Eso fue desde Twitch! ¡De puros barquitos, por favor! ¡Ay, perro! ¡Y Little Siza todavía lo tienes ahorrado, ¿no, David? ¡Ahí todavía queda lo de Little Siza! ¡No, no, no! ¡Ese dice que es de puro Little Siza! ¡Sí, güey! ¡Y salió todo el perro! ¡De volada! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No cobró, güey! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Ah, vamos, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes retirar hasta 800, logo! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡A la virga, no! ¡Vente a la virga! ¡Eso es el mapa! ¡Muchas gracias, Carlito! ¡Así nos pararon, güey! ¡Gracias por la podre, Pupirrin! ¡Eh! ¡Se agradece mucho! ¡Besote grandote! ¡Eee! 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 ¡Ay! La típica de hoy por ti, mañana por mí, no vamos empezando. ¡Va a haber más presupuesto después! ¡Más adelante! ¡Ya se lo pagamos! ¡Más trabajo! ¡Más trabajo! ¡El famosísimo más presupuesto! ¡Mínimo! ¡No nos pagaron! ¡Eh, mira! ¡Es que ahorita no creo mucho presupuesto! ¡Pero para el que sigue! ¡Bueno! ¡No, ya para el que sigue! ¡Ahí, ya, ya! ¡Ya te pagamos bien, güey! ¡Ahí te pagamos bien! ¡Ja, ja, ja! ¡La próxima campaña, olvídate lo que te vamos a pagar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vas a ser el primero que llamemos! ¡Puta madre, güey! ¡Volvídate del pago, dirás! ¡Del pavo! ¡Del pavo! ¡Del pavo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguelme! ¡Aguelme! ¡No te hagas para allá! ¡Te hago para el diablo, cabrón! ¡Ay, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se voltea! ¡Voy a tu derecha! ¡Ah, bueno! ¡Voy a tu izquierda ahora! ¡Nierga! ¡Sorry, güey! ¡Sorry, sorry, sorry! ¡No! ¡Sí paga el tío! ¡Ya desde aquí tiene camioneta nueva, ¿no? ¡Sí, ya, ya, eh! ¡Lo perdimos, güey! ¡Ah, la madre! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la verga! Y a su camioneta le dice... ¡Rojo diablo! ¡No puede que haces que no diga! ¡La colorada! ¡La colorada! ¡Ja, ja, ja! ¡La colorada! ¡La coloreteada, no? ¡Hola, madre! ¡Ahí viene la color... ¡Ay, Yoshi! ¡Tío, hijo de la verga, güey! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Piérrense, culeros! ¡Qué buena, chaval! ¡No sé si has notado que el único que está cagando el palo eres tú, güey! ¡Chafiro! ¡Hala, a ver, cuidado! ¡Hala, a ver, cuidado! ¡No, a ver, qué mala suerte tienes, eh! Te lo digo... Te lo digo como observación. ¿Tú quieres un premio más... ¡Ay, gracias, güey! ¡No, mames! ¿Estás para allá de ataque? ¿Si vas para allá? ¿Puedes sacar los créditos? Bueno, y a mi compadre también, que le vale verga. ¿Cómo le dijeron que tiene conveniencia con David? A ver... A ver si ya puedo pasar el puto túnel este de mierda. ¡Ay, tío, se salvó! Oh, mames. ¡Durísimo! Me salvé, güey. Dale, profe. Tú derecha, yo izquierda, güey. Sí, sí, sí. ¡Legal, legal, legal! ¡Legal, legal, legal, legal! ¡Cuidado, cuidado! ¡Chafiro, cuidado! ¡Ahhh! 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 ¡Hala, verga el tío! ¡No va! ¡La madre! ¡Hala, verga el tío! ¡No va! ¡Ya va, mar! ¡Ya va, mar! ¡Ya sé, güey! ¡Ay! ¡Vamos a saque! ¿Qué pasas de verga esto? ¡Carril, güey! ¡No! Muchas gracias, mi señor Ricardo. Gracias por esos cuarenta meses. ¡Fren, la pendejada! Muchas gracias, Peperrín. Pesote. Grandototototote para ti. ¡Ay, David! ¡Ay, David! ¡Fren, además! ¡Putón! ¡Conteo! Antes que te saqué la vuelta, güey. ¡No mames, tío! ¡No! ¡No, no, no! ¡Párate, párate, párate! ¡Párate! ¡Tira, tío! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Venga, tío, va a ganar! ¡Venga, tío, va a ganar! ¡Venga, tío, va a ganar! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Tú no seas mierda, tíche gordo amargado, güey! ¡Díjelo, güey! ¡Yo qué mierda! ¡Yo a ti ni te he hecho nada, güey! ¡Ni te pelo, dile, güey! ¡Literal! ¡Ni te pelo, güey! ¡Ay, hijo! ¡Me quisiste tirar, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Dile, compadre! ¡Dile, dile! ¡Dile, dile! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi, gordo! ¡Yo te vi! ¡Hijo de su puta madre! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi llorando! ¿Qué pasó, güey? ¡La verdad! ¡Madre mía! ¡No, güey! ¡No, no lo alcanzamos! ¡Ay, la madre! ¡Por qué no lo has pensado, güey! ¡Ah, güey! ¡Ahí es despacito! ¡Está muy troll, güey! ¡Ay! ¡Ah! ¡Bemí! ¡Bemí, tío! ¡Oh! ¡Chúma, tío! ¡Chúma, tío! ¡Sí te ganó, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Mierda, tío! El tío respecta total. ¡Una perra mamada, güey! ¡No, güey! ¿Qué pasa, tío? Esto me cae el favorito, ¿verdad? ¡No, mames! Imagínate esforzarse toda la carrera, tío, y perder al tío. Porque el juego te ralentiza a ti porque vas ganando, güey. Mierda, tío, güey. Eso le pasa por querer ganar, tío. ¿Ya ves? ¡No, güey! Como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta, güey. Para que lo tomes en cuenta, güey. Así es, tío. Ya no aprieta. ¡Sí! ¡Muy putado, güey! ¡Está mamada! ¡Ay, no! ¡No, güey, güey! ¡No, güey, güey! ¡No, güey, güey! A mí se me hace que no vas a ganar, güey. ¡Uy! Iba muy feliz ese. No, ya valió verga, gente de NT. Güey, te está corretiendo el Deedal. Casi está mamando, güey. ¿De qué hablas tú, marga? ¿Ya estás loco, güey? Ya vengo solo. ¿Estás siguiendo, güey? Iba atrás de ti, güey. No, güey, me quedó el final, güey, chingado. Ah, NT. ¡Qué mamada, güey! ¡Ay, Dios! Y sintió que traía el camionetón. Por eso se confió, tío. Qué bueno que estoy trabajando en mi paciencia. Pero chinguen a su puta madre. Le ganó el niño. Píjole. Se nota el progreso, se nota el progreso. ¿Verdad? Esa jugada, profe. ¿Cómo la vio? Bien, tú épica, yo la vi, ¿eh? Uy, perra. Por eso, por eso, profe. O sea, no lo tumbaste ni nada. No, no, no. Legal, legal. No, no, legal, legal. Es que... Alma, me deja que le entró el juego, güey. ¿El juego? Ah, el juego tiene la culpa. Entonces, es que es una recta. Ay, porque es una recta. Eh, el Berguiño. Muchas gracias por los 11 meses caralito de vino. Oigan, se ha sido muy... Ay, qué... Qué loco el clima. Ayer un puto frío y hoy un calor, güey. Pa'l perro, güey. Muchas gracias, mi señor Berguiño. Gracias por los 11 meses. Besito granute para ti. Póntelo en las esquinas, ¿eh? Vamos a empezar a saltar factores. Ya... Un mes más y el año por acá. Ya, gratis. Se quiere ganar el premio de Castor. Yo quiero mi tropeo, güey. Lo tienes asegurado, no te preocupes. ¿Qué es esto? No se lo sé. Persecución, ¿no? Persecución, ¿no? Persecución, sí, sí, sí. Ay, qué emoción, güey. Ah, sí, güey. Es una buena. Estuvo chida, güey. Le voy a subir una estrellita más, ¿eh? La vez pasada estuvimos en tres. Esta vez creo que estamos listos para cuatro, güey. Vámonos. Tráfico bajo. Ponle bajo, ¿no? ¿Qué más cosas...? ¿Qué otra cosa le pongo, güey? No, no. Póngale. Ponlo mamón. Medio, güey. Medio, medio. Medio, medio. Medio, medio. Se tilté el tío. Se dice extremo. Cinco estrellas. No, no. Cinco estrellas. Ah, cinco estrellas, güey. Te van a deshacer de un pegaso, güey. Sí, sí. A la mierda, güey. Cuatro estrellas se va a desagradar porque el helicóptero te va a disparar, güey. Te vas a estar matando. Ni pedo, tío. Ni pedo. Así es la vida. Así pasa, así pasa. No le gusta. No le gusta. No le gusta. Pura verga, güey. El Comet, Comet, Comet S2 es el segundo a la derecha. Segundo a la derecha, güey. Segundo a la derecha, güey. El Comet S2, güey. ¿Qué carro? El Soltán. Ah, Comet S2, perdón. Segundo a la derecha. Segundo a la derecha. Sí, güey. El Comet, Comet. O si no, el que usen. No, no mames lo que van a llevar el blindado. Esa madre no lo lleven. No, 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 no se puede, no se puede. No se puede. ¿Qué es esta mamada? El Comet, el Comet. Ah, llévame. La Comet. No se puede. Estaba uno a la derecha. Es feo, güey. Es feo, güey. Es feo. Es feo. Es feo. Es que viene el camino y así. Es que va lo que provocas, güey. Aplausos, aplausos. Ay, qué buenísimo. Ahí está la chichona, ¿no? Con el pañuelito, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. No lo atropellen nada más, ¿eh? No sean salvajes, por favor. ¡Hijo de la mierda! ¡Salió uno volando, salió uno volando, güey! ¡Ataque! ¡Mira, mira, mira estos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me da gusto por mierda. Me van a comer los pinches cuches por mierda, güey. ¡Ay, que joder, la verga yo, güey! ¡No sé! ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó, mi niño? Ando viendo el checkpoint. Espérate. No, pues no lo vea, profe. La vez pasada me perdí bien cabrón. Le daba por lugares que no eran, güey. Te lo juro, güey. Por tomar atajo, o sea, güey. A ver, mi RP, ¿pa' dónde nos vamos, güey? No sé cómo llegar ahí. A la verga. Yo iba recto. A los policías, profe. Mi RP. Me voy siguiendo al pinche cuervo que está en la ciudad. Se la sabe, güey. ¿A dónde vamos, mi RP? A la verga, ese pa' dónde, ese pa' dónde. ¡Ah! ¿No había pinchos? No, no, no. No, güey. Pinchos, pinchos, dice. No, no, no. Ese pa' dónde, güey. Vete a la verga. ¡Tío, me están balanceando, tío! No, no, güey. No, 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 no. Creo que voy bien, creo que voy bien. Creo que voy bien, creo que voy bien. A la izquierda acá, ahí a la izquierda, güey. Ay, espérate, voy a hacer listos de mierda. ¡Echate, equipo de la verga! ¡Otra izquierda! No, güey. Ya están balanceando. Sí, güey. Sí, güey, güey. No mames. No mames, tío, no mames, todo este pendejo. No, sígueme, sígueme por acá, por acá, todo derecho, por el lado del mall. Por el lado del mall, güey. ¡Ping, ping, ping, ping! A la verga, espérate, la patrulla, güey. ¡No, mames, la policía! ¡A la verga, la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Están disparando. No mames, pinche carro no da vuelta, ¿no? ¡No, loco! ¡Yo ya no traigo ya una llanta, loco! ¡Su puta madre! ¡Cuidado! ¡A la verga! Espérate, espérate. ¡Ahí te voy, cuervo! ¡No seas mamón! ¡No mames! ¡Ya me chingaron lo de allá! ¡Es el bike, güey! ¡Es arriba, güey! ¡A mí también, a mí también! ¡A la verga! ¡Ya me poncharon la llanta! ¡Puta madre, güey! ¡Sí, güey! ¡Están bien filosos ahora, güey! ¡A la verga, sí, cabrón! ¡Están perros estas carreras! ¡Están bien chidas, güey! ¡Están bien chidas, güey! ¡Están bien chidas, güey! ¡Están más, están más! ¡A la verga! ¡Sí, le puse cuatro! ¡La vez pasada le puse tres, güey! ¡A la verga, güey! ¡Se puso una pasada! ¡Sí, sí, le puse una más, güey! ¡La verga, güey! ¡Wey, ya voy en séptimo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, Jatak! ¡Pélate, pelate, gordo! ¡No! ¡Valiendo! ¡No fue mi ringón! ¡No fue mi ringón! ¡Alto es para allá, cuervo! ¡No! ¡No, hijo de la verga! ¡No mames, loco! ¡No, güey! ¡No, cuñado! ¿Qué hiciste? ¡No, vete a la verga, tramposo! ¡Ya te chingaron dos, güey! ¡Al tramposo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Vete por la carretera, güey! ¡Oh, imposible! ¡Y ya, si ya me morí, ¿ya valió un pito o qué? ¡No! ¿Puedes reiniciar? ¡No, no te vas a renunciar! ¡No! ¡No mames! ¿No te deja? ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! 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 ¡Qué rampa! ¡El Zafiro hizo trampa, güey! ¡Cortó todas las pinches! O sea... ¡Trampa! Se trata de llegar, ¿no? ¡Pero no! ¡No mames! ¿Le cortó tal camino? ¡Sí, sí! ¡Uy, Zafiro! ¡Se pudiste trampa, güey! ¡Tiro cuadros! ¡Tiro cuadros! ¡Hizo power gaming! ¡Hizo power gaming! ¡No, nada, nada! ¡Ah, fue power gaming! ¡No! ¡No! ¡No, no creo, güey! ¡Tú conoces al dueño! ¡Ah, sí, güey! ¡Mierde, güey! ¡Mierde, güey! ¡Qué pedo! ¡Está bien buena, güey! ¡Esta carrera está muy, güey! ¡No sé cuándo la sacaron! ¡Está muy chida! ¡Ya tiene rato, güey! Se supone... Se supone que los mamalones que vayas a sacar por... Sí, yo me fui por la carretera. Hay que ponerla de regla, ¿no? Sin power, güey. Porque le de realismo. Sí, sí. Sí, güey. Sin power, güey. Lo que está... Lo que está simulando, güey, pues es como que... el Need for Speed, güey. ¡Ah! Hacen mamones para se trate. Lleguen primero al chef, güey. ¡Ah! Pero sin power, güey. ¿Cómo vas a llegar por la carretera? Vamos a llegar así, güey. ¡Ah! ¡Ah! No, sin power, sin power. ¡Sian justos! Papi, es que tú no vives en Chilpalchingo. No sabes cómo manejan allá, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No era excusa! Ellos no se manejaron, güey. ¿Se congeló? Ya, ya quedó, ya quedó. ¡No! ¡No digas mamadas que me ha llegado! Yo creo que si le dice tío, sí le va a hacer caso, eh. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! ¡No! Bien obediente el Zafiro. Está bien, pues si les gusta ganar, sí está bien, pero pues no. No es la idea, ¿no? Pero creo que ni llegó en primer, ¿no? Sí, ya está en primer. Sí, güey. Ahí está hablando. Muy mal, Zafiro. La pasada. Deja ver la clase de persona que eres el hacer eso, güey. ¡Ja, ja, ja! No, pero tú... ¿Qué o sea? Así que los demás sirven a los demás para ganar, ¿no? Me gustó, me gustó, me gustó. Yo no tiro a nadie, güey. ¡Pipipi! Que lloradera. Escucho puro pipipi, tío. Ni los pros, tío, ni los pros. ¡Ay, qué! Decierto, decierto. Se nota que voy a dejar los votos y tío, eh. Se nota. Sí, se nota que quiero ser pro, güey, ¿no? Ya está buscando las reglas El tío para ganar Está buscando esa laguna Para ver por donde gana A Paco no se lo esperaba Por ahora Puede participar 16 pilotos También es de Rockstar Sí Igual si le da hueva a Profe Escoger otros, diga No, es que están las buenas Luego esas son las que les gusta, ahora que se las ponga así, facilita No le hagas caso a mí Es que están bonitas wey Sí, la primera, la primera La cuma es la primera La primera, la primera, si yo no cambié, no cambié La cuma Tengo que seguir el camino que me dice el mismo Es lo que normalmente se hace Es lo que normalmente se hace Como mi pueblo es pura terracería Yo pensaba que se puede ir por ahí No conozco yo esa cosa gris Esa cosa negra Ahora, ahora, espérate tú Tranquilo Tranquilo A ver la jaca La switch A ver, no te digas así ¿Qué tal cosa tienes en viviendos, wey? No te digas así, wey Pero no es en caballo, wey, la carrera Es en caballo Ah, también es en caballo Si gana con caballito es trampa también Ah, es power gaming, ¿no? Sí, sí Eso no se puede hacer en la vida real, wey O sea, aquí O sea, aquí Se bajaron ¿Por qué no siguieron el camino ahí? Porque son Ya vi cómo juegan Ya vi cómo juegan Ah, la verga Adiós, amigos Adiós 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 ¿Ese sí puede seguir el camino? No, yo también lo diciendo como la 4T, wey Me quedo lejos, me quedaba lejos, tío Me quedaba lejos, tío La marcha, la coquet Ay, tío, atravesó una, Augusto, ¿me detengo? Me... me dolió el pelo ese día La marcha coquet por la democracia, wey Por arriba, eh, por la izquierda A la verga Puto, 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 puto Es que siquiera por arriba, ni sabías por acá Estamos yendo en sentido contrario, tío ¿Paramos la carrera? Amás, güey Sí, 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 párate Ah, sí, va, 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 va Espérate ahí, esperándote Sí, aquí unos por el sentido correcto ¿Quién manda el pole a non, güey? Güey Ah, yo? Va ¿Quién ganan a non? ¿También quiere el premio Castroso? Anónimo, güey, anónimo Verga, estaría bien que empujara a alguien hacia la izquierda, hacia el voladero, ¿no? Estaría bien épico, güey Bien duro, güey Sí, güey Estaría calcio, güey La DVD A ver, a ver qué más mal puso ahí el tío, güey, ya lo vi ¿Quién quiere eso a la lote? Uy, a la derecha Uy, a la derecha Ay, perro, güey Ay, perro, güey ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! A la verga Hola, mamito, ¿cómo estás? Gracias, ¿verdad? ¿Y tú? ¡No, madre! ¡No, ahí estaba la meta! ¡Ahí estaba la meta! ¡Ahí estaba la meta! ¡Ahí estaba la meta! ¡Ahí está, güey! Güey, nos agarró, nos agarró y... ¡A la verga! ¡No, güey! ¡No, mames! Síganme, síganme, es legal, tío. Es el último chico. No, no, güey. ¿Qué sigue en mi mapa, tío? Ah, la verdad. Creo que nadie esperaba que suena la baita tan... No, güey. Es una baita gordita, güey. Como mi pita. Hombre, pasa mejor nada. Oigan, y si empezamos a anotar las quejas del tío, a ver cuántas juntas... Oye, y si te vas a chingar a tu madre, no, güey. Va una, va una. Ahí va una. Ahí va una, ahí va una. Güey, voy a comprarme un pizarrón. Lo estaba esperando desde hace rato. Dígale, tío, dígale que no es conformista usted, dígale. Ajá. Que no tarda, no tarda en mandarle a la chingar. Por eso, tío. ¿Por qué esa puta se parece a sus amigos los pros? Ojo. Ojo, tío, que lo comparen, ¿eh? Así. Esa onda. Esa onda. A ver, mira, las favoritas del tío, güey. ¿No tiene un comando, tío, para contar tus emputes? Sí, güey. Tengo de realidad la bicicleta. Ajá, es para eso. Salgo, salgo. Va a poner cuatro rondas, eh. El primero que ganar cuatro rondas este pedo. Autor de ese gran comando, eh. Ahora se ve el equipo C. Ojito. A ver, cinco contra cinco, güey. Randy Reyes, reyes por la Zuby, tío. Randy Reyes, reyes por la Zuby, tío. Randy Reyes, aquí anda, güey. Algo bien. Ah, perro. Venga, equipo B, prometemos, prometemos. Venga. ¿Quién es atrás contigo, Mikawas? Me tocó con el tío. No sé, güey, no veo el nombre. Néstor, ¿verdad? Sí, el primero, primero. Veo al tío, al Tuntún, pero el de atrás no sé quién sea. Creo que es el Deer, ¿no? El Deer. El Deer, ¿qué equipo es? El Green Team. Es Cajo Premium, güey. No, creo que no. ¿Quién es el Morado? El de atrás, güey. Creo que es Jatake, ¿no? Jatake. ¿El Morado Chapaque? ¿Eh? ¿El Morado Chapaque? No, yo soy el maravilloso. Venga, Chapane, ¿qué? Me hace que es Deer, Celta, eh. Soy yo, cabrón. ¿Es el Deer? ¿Ya lo dijo? Me dijo que era él, güey. Es que no se te entendió. Vamos, Timbali. Soy yo. Se me dice que es el Deer. Soy yo. ¿Seguro? ¿Quién sabe quién será, güey? A la verga, güey. Me imaginaba al Deer Brinky Brinky levantando la mano. ¡Soy yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¿Cuánto me hay de Deer? ¿Cuánto me hay de Deer? Tío, suélteme. ¡Anda! Si tuviera Chaparrito hubiera estado... Ayúdala, yo no sacaron a ese, güey. ¡Empújalo, verga! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Quítate! 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 ¡Quítate, güey! El David. El David, eh. ¡Déjalo en paz! ¿Viste a mi novio? ¿Viste a mi novio? ¡Ay! ¡Déjalo tú, eh! ¡Déjalo, güey! ¡No! ¡Déjame arrimársela, papi! ¿A ti qué? ¡Vámonos! 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 ¡No, ya no llegué, vale, verga! ¡Vámonos! ¡Sáquese, güey! ¡Ay! ¡Órale, a la verga! ¡Ándale, a la verga! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡No, tío! ¡¿Qué pedo?! ¡No mames! ¡Buena, buena! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fue un pinche a mi cagua si no tú me tiraste a mi cago! ¡No, tío! ¡Creo que fui yo! ¡Creo que fui yo! ¡Qué pinche gordo, güey! ¡Qué buen vergao! ¡Végate! ¡Végate! ¡Dale, dale! ¡Buena, buena, buena! ¡Lo sacaste a la verga! ¡Póntelo enfrente, güey! ¡Póntelo enfrente! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tío! ¡No! ¡No me morí sola! ¡Me tiró uno de mi equipo! ¡No es cierto! ¡Fue mi cagua! ¡Yo lo vi, güey! ¡Ah, que sí, güey! ¡No lo tiré, güey! ¡No te tiré, güey! ¡Yo no te tiré, güey! ¡No te tiré, güey! ¡No te tiré, güey! ¡Tiene que estar… ¿Todavía sigue tirando cuadros, Ana? ¡Hasta madre! ¡No sé qué pedo, güey! ¡Claro! ¡Sigue tirando cuadros! ¡Poquito! ¡Cinco, güey! ¡No, y luego son seis contra cinco, güey! ¡No! ¿Cómo seis contra cinco? ¡Tú di que son seis, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo digo! ¡Yo digo que esto sí se la llevan, eh! ¡Por eso fuiste! ¡Por eso fuiste! ¡Por eso fuiste arquitecto civil, ¿verdad, papi? ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Están muriendo! ¡A la verga! ¡No le dio a nadie! ¡A la verga! ¡Oye, ese güey nos esquiva! ¡A la verga! ¡Cuidado, mi niño! ¡Cuidado, cuidado, güey! ¡A la verga! ¡No, no! ¡No! ¡Dirs! 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 ¡Métete, güey! ¡Uy, buena! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Mierda, güey! ¡Hala, Zafiro! ¡Hala, mi caguas! ¡Es que subieron los que quedan! ¡Estoy acelerando, güey! ¡Chicarra culera! ¡Dios, suélteme por favor! Se derrapa mucho, derrapa mucho, güey. Espérenle al tío. ¡No me voy a tatuar su cara! ¡Déjame! ¡Mierda! ¡Qué hico, güey! ¡Mierda, güey! ¡No me voy a tatuar su cara! ¡Ay! ¡Se fue a la alca! 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 ¡Se fue! ¡Buena, tuntú! ¡Se fue a la alca! ¡Se mató, güey! ¡Paxes de verga! ¡No, no, güey! ¡Ya venía para atrás el verga! ¡Ya venía para atrás! ¡Pero, pues, eso qué, güey! ¡Te suicidaste! ¡No, no! ¡No era mi intención, güey! ¡Mi compadre aplicó la Titanic! ¡No te... ¡Vámonos los dos! ¡Buena! ¡Hola, verga! ¡Hola, verga! ¡Qué cagaderos hice aquí! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡No veo mi carro! ¿Quién no le empujó? ¿Quién fue el otro? ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Paro, paro, paro! ¡Equipo dorado! ¡Paro, paro, paro, paro! ¡Empujen, hijo de... ¡Empujen, güey! ¡No, güey, si estoy derramando! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Se derrapó un chingo! ¡Venía por atrás a toda velocidad, güey! ¡Verdad! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Métese un morado! ¡Métese un morado! ¡El chateque ya no llega, güey! ¡Dale, chateque! ¡Si llegas, güey! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Pégate! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ahí, mero! ¡Eso! ¡Baby! ¡Tú puedes, baby! ¡Tú puedes! ¡Ahí, mételo! ¡No! 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 Venga, becario contra el jefe, güey. No mames, el líder de los becarios, güey. A ver, ¿qué pasa aquí? Tú no haces nada, güey. Qué chingú, tío. Güey, lo tenías a un lado, cabrón, y lo dejas pasar, no mames. ¿Cuál será la estrategia del becario? Verga, tío, 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 tío. ¿Cuál será la estrategia del becario? ¡Venle, güey! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¿Y ganamos, no? Ganamos, ganamos. ¿Cómo que perdedor? Ya sabes que la regala, güey, al que sea. Ahora, viejo, güey. Ahí está, no la dio. No, la dio, no, la dio, no, la dio, no, la dio, sí, sí, sí. Sale perdedor, pero... Lo tuvieron lástima, tío, le tuvieron lástima. ¡Végate! Lástima das tú con tu pinche mono ahí. Por su torneo le dijeron. ¡A la verga, güey! Ya, pinche mi caguas, güey. Por favor, mueve tu pinche carro. A mí me sacó el David porque no le hiciste nada. Lo dejaste entrar, güey, así como si no... Eso se vio muy vendido, esa ganada, la verdad, tío. No le voy a mentir. Ah, subo bien, fue legal, fue legal. Y yo dice, espere, no... Pásale, güey. ¿A poco así, güey? Se ha robado el torneo, güey. Sí, güey. No sé qué es el tío, después de sus torneos robados, ya. Conchachuyo. Eh, conchachuyo. Rata asquerosa. Rata asquerosa. No, tío. Sí, 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 llegaron muy intenso, güey, pa'l chat, güey. Sí, güey. Oye, pero... Sí, se antojaba, ¿eh? No era la idea. Pero por qué no lo hizo, tío? Se podía hacer sin problema alguno. Hubiera dicho, oye, llegaron de tóxicos, descalificada esta persona por su comunidad. Ah, sí, sí. El Don Activision la amenazó, de hecho. Ah, la verdad. Nada, pero eso son amenazos de Don Activision, güey. Ay, no mames, güey. Lo voy a banear del chat. Eh, a la verga. ¿Qué tal el torneo? Dejaron que se callara, va para afuera. Tío, tío, qué pedo. Y aparte ya son mayorcitos, ¿no? No son niños. Sí. A la verga. Como ni el de asesino, ese era Rapa, güey. La neta, güey. A la verga. Todas las comunidades son un reflejo. Verga, Tuntú me está empujando. Dale, dale reversazo, reversazo, Tuntú. Uy, bueno, 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 se fue el David. No, 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 no. No, puta madre, güey. No, no, no. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Tío, se mamó, güey. ¿Por qué? No quiere a nadie, güey. No, teníamos al David ahí. No lo empujaste, güey. No sé a quién se le mamaron bien duro. Ahí hay chanchulla con David. Sí, sí, güey. Ya van dos meses, tío. Bueno, ya no llega. Uy. No va a ver. No, 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 ya no llegó. Ya no llega el cuero. Pégale, pégale, tío. No, ya. Buena, buena, buena. Buena, 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 güey. Buena, buena, güey. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Dos puntados. Dos puntados. Dos puntados. Por favor, échame la manita, güey. ¿Cómo vas a morir, tío? Yo me voy a matar. No, este púgalo, púgalo este. Mira, ya lo tenemos. Venga, dale. Vense la vaga. Vense la zona. Vense la zona. Vense la zona. Uno de ellos no llega, güey. ¡Orde, perro! ¡Tío, tío! ¡Uy, no mames, mi cabal, por poco, güey! Así va, güey. No, cabrón, no, güey. No, cabrón, no, güey. No, cabrón, no, güey. No, cabrón, no, güey. No, cabrón, de nuevo, güey. No, cabrón, acuérdate de la vez que hizo que te mutearas, güey. Acuérdate, güey. Sáquese odio. Sí, güey. Acuérdate que ya no eres su becario favorito, güey, también. Acuérdate que solamente es un incompetente. ¿Cómo te reemplazó, güey? Cambió por un verga que ni ojos tiene. ¡Hora, hora, hora, hora! ¡Uy, uy, uy! ¡Te fuiste, te fuiste, te fuiste! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Buena, buena, tío! ¡Mejor tírate! ¡Easy, güey! ¡Ya, la tolé, güey, son! ¡No te va a regresar para atrás, güey! ¡No te va a sacar bien, tío! ¡Esta era de cristal, se rompió y se fue, güey! ¡Sí, tío, buena! ¡Ya mejor tírate de vida, no le hagas de payaso! ¡Tiempo para el chile! ¡Me va a rir, güey! ¡Pinche, baby! Todo esto es un reflejo de ese torneo, güey, la verdad. Si no ganas, voy a decir lo que sea de tiempo. ¡Mira! Lo que se dice. ¡Vamos, tí! ¡Vamos! ¿Podrían tirar primero al David, por favor? ¡Jajaja! ¡Dios de la verga! ¡Sobrevieva, culo! ¡Tíralo, tíralo, güey! ¡A que no lo tiras, el gato! ¡Échale ganas, bonita! ¡Yo! ¡No puedes, bonita! ¿Cuál? ¡A ese pinche David los dos lo protegen, güey! ¡Para que quede el último! ¡Qué feo, David! ¡Qué feo, David! ¡Vamos, Apiro! ¡Vamos, Hattaque! ¡Ustedes pueden, güey! ¡Vamos, cuervo! ¡A dónde, Hattaque! ¡Para que siempre conmigo! ¡Pretente, güey! ¡A la verga! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡A mí, profe! ¡Aguánteme, aguánteme! ¡Uy, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Andy! ¿Me da esa contención? ¡Uy, uy! ¡Ya no entra, ya no entra, ya no entra! ¡Ya no entra, ya no entra! ¡Ah, güey! ¡Ese pendejo que me chocó por atrás un peinito, güey! ¡Fue, no! ¡No te ofendas, pero creo que fue de tu equipo! ¡Sí, por eso! ¡Pues fue para sacar, güey! ¡Que no te alcanzaras a meterme en mi pedo, pinche Hattaque! ¡Pues reacciona rápido! ¡Ya viste que fue, güey! ¡A ver, también eres fuerte por sacar a quien sacaron! ¡Pues como que no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, güey! ¡Ya llegamos, pendejo! ¡Ya no llegamos! ¡Durga! ¡Buenas! ¡Míralo! ¡Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo! ¡Empújalo! ¡A huevo! ¡No! ¡Empújalo, empújalo, empújalo, empújalo! ¡Empújalo! ¡Se va también el Davy! ¡Se va también el Davy! ¡No mames, no mames! ¡Vierga, vierga, vierga! ¡Se la peló, se la peló! ¡Se la peló! ¡No querés que pueda más de reversa! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Híros de la madre! ¡Tócalo, delta ahí! ¡Tócalo, tócalo! ¡No llegamos! ¡No llegó! ¡Sí llega, sí llega, sí llega, sí llega! ¡Ahí está! ¡Buena, buena! ¡Uy, se fue! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Se fue! ¡Bueno, no! ¡No, no, no! ¡Huera, su puta madre! ¡Uy! ¡Mamame, güey! ¡Mintela, ver! ¡Ah, ¿está bien la camisa? ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡Yo quiero, yo quiero ver! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya te llevó la burger de reversa, papito! ¡No, ya valió, verga! ¿Cómo? ¡No, no, no! ¡Métete de mi cama! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Púgalo, púgalo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡No, no, no! ¡Y el David escuchando a mi cama! ¡No puedo creer que pueda más de reversa esta mamada, güey! ¿Está potente? ¡Sí, güey! ¡Ay, ay, bonita, no me peguen! ¡Ah, la verga! ¡Un lleguesito, bonita! ¿Un besito? ¿Estás seguro que quieres que David? ¡Pégale a la colita, pégale a la colita! ¡Vierga, no sé, güey! ¡Oh! ¡Pirro! ¡Vamos, mi cabas! ¡Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, es tuya, mi caba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, abuelito! ¡Venga, no, vamos adelante, mi caba! ¡Vamos a una, esa es tuya, papi! ¡Redímete de todas, güey! ¡Ganas esta y se olvida todo lo que has hecho, eh! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡No llegas, güey! ¡No, te va a ganar por el lugar! ¡Si le hagas nada! ¡No, llega, me cago, no llega! ¡Tú sí llegas, güey! ¡Tú dale, dale, super, dale, güey! ¡Me cago, no! ¡Me cago, no mames, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No llegó, güey! ¡Ah, madre, por una mierda no llegó, loco! ¡Y esa mierda muy tepuda, güey! ¡No, güey! ¡A tu casa, perra! ¡El Vircián! ¡No sabía que es de un viernes, güey! ¡A la verga, no mandamos los códigos, loco! ¡A este pendejo, güey! ¡A este pendejo! ¡Venga, equipo! ¡Fércalo! ¿Codillitos, codillitos, o qué? ¡Safiro! ¡Safiro! ¿Qué, qué, codillitos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Código, código, no hay! ¡Vengase, aquí hace frío! ¡Tranquilas, pinches, anguijuelas! ¡Esa es mi chama, puto! ¿Ah, no les pasó código? Se me mandó como 10. ¿Chambea? ¡Y... ¡Baja! ¡Eh! ¡Se va! ¡Eh, gracias! ¡No, gracias! ¡Gracias, Zafiro! ¡Casi! ¡No, hombre! ¡Fueron 50, abuelito! ¡A la verdad! ¡No, es su cara! ¡Uno sufriendo de frío, güey! ¡El premio del mamadijas del año! ¡Va, para! ¡A la verdad! ¡Vamos! ¡Hola, hola! ¡Está dura la pelea! ¡Está dura la pelea! ¡No, no! ¡Páguate! ¡Páguate! ¡A la verga! ¡Mira los putazos! ¡Oye, sí puede ir más de reverso esta mamada, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Creo que sí! ¡Paro, paro! ¡Empújalo! ¡Verga! ¡Paro, paro, 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 paro! ¡Pinche, tío, güey! ¡Gítatelo, güey! ¡Gítatelo, güey! ¡No! ¡No! ¡Safiro! ¡Ve para acá, güey! ¡No, no, mi amor! ¡Déjate creer! ¡No! ¡No digo y me dejo! ¡Ahí está Winzer's like! ¡No! 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 ¡Ah, cari! ¡No! 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 ¡Necesito! ¡Van la verga! ¡Se perro! ¡Ah, la verga! ¡Van ese pendejo! ¡Vayanse a la verga! ¡Vayanse a la verga! ¡No, no! ¡Sághala, séghala! ¡No, no! ¡No, no, empújala! ¡Empújalo! ¡Empújalo, empújalo! ¡Empújalo, empújalo! ¡Buena, buena, buena! ¡Pierran Country! ¡Bien! ¡Se perro, todo! ¡Para, man! Es tan fácil, es tan fácil, es tan fácil, venga. Si se puede, tío. Estás mamón, güey. Vamos, si se puede, güey. Oye, no te están diciendo fácil. ¿Cómo lo ves? Usted sí, tío. Pero no sé. Usted sí, dicen los mierda que me falló. Y se fue derechito solo. Ah, yo no hablaba del juego. Ah, también. A la verga. Tío, vámonos, vámonos. No llegamos, eh. A la verga. Ah, ese papacito fue clave. ¡Aaah! ¡Tío! ¡No me dejó, güey! ¡No me dejó, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo confío en ti, tío. Venga, chapaneque. La ganan, Tim. La ganan. No hay precio, tío. No hay precio. Todo es ganar, tío. No pasa nada. Todo es ganar aquí, eh. Pero si gana el tío no va a contar porque son dos becarios. Aquí está ahí y les pagó para que se dejen, eh. Ahí viene. Va a brincar, va a brincar. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy, con su madre! Pensé que se iba de paso. ¡No hay — Toticario es una piedra. Coticario es una piedra. ¡Ataque! ¡No cuerpo no cuerpo la van a mover! El tío los va a pegar de último. Cuidado, el tío los va a pegar de último. ¡No es cierto o no es cierto! El levy no sabe, el levy no sabe, güey. ¡Sácalo a la verga! ¡Buena! ¡No! ¡Buenísima, güey! ¡Buena, puermanada! El cante, muchas gracias por los 7 meses que era el toque venido. Un besito granote en el... Muchas, muchas gracias. Vendió durísimo el kataque. Carne de cañón. Carne de cordero, literal. Es el rebaño completo. Con razón, te ves bien macizo, güey. Más como de jabalí, güey, carne negra, güey. La verga es la jabalí. Es un buen chingadazo la jabalí. Dijo carne magra, güey. Sale chido. ¡Magra, magra! ¿Eres... A la vez, ¿cuántas rondas son? La... 4, al ganar 4. ¡Ala, chaval! Verga. ¿Qué? Las necesarias. Ya que sea torneo, ¿no? De una... Un rival, ¿no? Un rival, sí. ¿Se van a quejar? Tenemos la esperanza. Vamos a darle. Estaría verga hacer un rival de haber echado tu equipo de 4 y órale, güey, a esta madre torneito. Estaría bueno, güey. Fue la verga. ¿Qué pasó, mi cantilón, tío? ¡Ay! Estos pendejos son conmigo y me van a sacar, güey. A la verga. ¡Ah, mi tío! ¡Sos hijos tengo que ir! ¡Ay, me cago eso! ¡De la verga! ¡Hacker, muchas gracias! Bueno, nuestro profesor, después le dejo mi frase otaku. Ah, digo, del Takun. ¿Qué es Kun? ¿Qué es del Takun? Muchas gracias, papi. Para yo también, este... Aprenderle, güey. A la verga. ¡Horale, perro! ¡Paro, paro, paro! ¡A la verga! ¡Paro! ¡Déjelo, déjelo! ¿A poco sí, bonita? No, ya valió verga. ¡Ya valió verga! ¡A tomar, güey! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Adiós, tonto! ¡Sáquelo! ¡No, no, 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 no! Güey, no lo sacaron, güey. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Puta madre que no le pegué bien, güey! ¡Qué tal! ¡No, mames! ¡Buena, buena, buena! ¡Huey! ¡Ah, la verga! ¡Vamos muy bien, cabrón! ¡Venga, Tim! ¡Suelta, no, ya! ¡Suelta, no! ¡Suelta, no, ya! ¡Suelta, no! ¡Suelta, no! ¡Suelta, no! ¡Suelta, no! ¡No! ¡Es un video bien feo, güey! ¡Mégate, mégate! ¡Fuck! ¡Adiós, con todo! Es como esos videos de los pendejos que se le dan tracciones traseras y ven y se estampan luego luego contra un tío. ¿Qué está haciendo Dirk? ¿Qué está haciendo Dirk? ¿Qué está haciendo Dirk? ¡Dale, Zafiro! ¡Métanse, métanse, Dirk! ¡No llegan, eh! ¡No llegan, no llegan, no llegan! ¡Oh, no, sí llegan, güey! ¡No! ¡Dirk, ¿qué hiciste, güey? ¡No! ¡Hala, güey! ¡Fal fin, mi team! ¡Fal fin! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡El carrito del Zafiro se aventó como un tope, güey, al final! Y me dio otro vergazo y me sacó. ¡Qué bien, güey! ¡Fácil! ¡Qué mal, no, no! ¡Fácilito! ¡Fácilito! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pues ven, pinche equipo que tengo, güey, se mueren la cabeza! ¡Oy, lo, 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 lo! ¡Oy, lo, 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 lo! ¡Hasta el primer ciclo lo hicimos hasta la mitad, güey! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El Don Verga, güey, hablando! Yo siempre quedé al final, no sé tú. Yo te vi ahí ahorita al final, así. La panza no puede ser. ¿Ya cabrón? Invítame, profe, invítame. Claro, 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 claro. Tío, que el deer sí llegaba, güey, ahí de reversa. ¿De reversa? Una media hora más de time. Una media hora más que sí llegaba, güey. Ahí se te la mandé, este… Gracias, mi querido profe. Ah, no, me la mandó el tío. Pero ya, pero en cartón. Se acepta la cara de verga, güey. La que quieres, pero se la mande. Pero vente, ándele. No, yo no voy a aceptar nada que me mande el tío. Te quedan 15 segundos. ¿Dónde? 10, 9, 8… ¡Vámonos! ¿Qué tal la movie, güerito? Es que… Ah, no, es una serie. Es una serie de cuatro capítulos. Nos pusieron dos capítulos. Está muy… O sea, a ver. Si te gusta el foot y te gusta Messi, está muy verga. Ya. Si te gusta el foot, pero no te gusta Messi, pues igual y te va a molestar un poquito. Ya, Daniel. Ya. O sea, me estás diciendo que hay que ser fan de Messi. O sea, está muy pro Messi. Más que pro Messi, está… O sea, yo salí así como con baba, güey, embarrada. ¿Pero tú crees que no la disfrutaría alguien que no…? Es un usuario común y normal, que a lo mejor ve el fútbol de vez en cuando, un villamelón. Ajá, por eso. O sea, si te gusta el foot, la vas a disfrutar. Pero si te gusta el foot y traes ahí algún pedillo o algo en contra de Messi… No, mames. Te vas a encerrar. No entiendo, entiendo. Si no te gusta el foot… El primero, el primero. El primero, el primero. Sí, sí, ese mero, ese mero, ese mero. Y si… Y si me gusta el básquet más que el foot, pero si me gusta Messi… También si te gusta… Y juego… Y juego golf. ¿Para qué? Me importa si te gusta Messi… Pero me encanta el béisbol. Con que te guste Messi… ¿Cómo estás? Pero le voy a los astros. Con que te guste Messi ya mamó. Si te gusta Messi, ya, la tienes que ver. Si no te gusta Messi… Pues vas a hacer corajes, pero está chida. ¡Hala, chaval! Ok. Se preguntan que si les gusta el anime… No les gustaría ver. Si te gusta… 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 Oye, güero… ¿Y qué tal Japón, güey? ¿Está perrito? Está perrito, güey. Está muy verga, la neta… Yo vi… Yo vi ayer tu vlog y estuvo divertido los… Carritos chocones de agua, güey. No mami… Que no se chocaban aparte, güey. A la ver una piedra ahí, que pedo. A la verga. A la verga. A la verga. Venga, compadre, va… Va de reversa, compadre. ¡Ese para la derecha, pinche! ¡A la verga! A la verga. Güey… Estas terracerías de mierda, güey. ¡A la verga! ¡Quítate, güey! ¡Corre para la derecha! Pues yo estoy siguiendo esto, güey. ¡Ira, ira, ira! ¡Déjate frenarse conmigo! ¡A la verga! ¡No mames! ¡No mames! ¡Putas bestias de mierda, güey! ¡Safiro! 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 ¿Qué pasó? ¡Pinche ataque! ¡Quítate la mierda! ¡No mames! ¡No mames, güey! El mames! ¡Ese es de verga! El mames, el mames! El mames salta. Dios, güey. Odiéle. Odiéle. ¡Safiro! ¡El disc, culero! ¡El disc! No, mano. Quiera, güey. Yo soy un hombre de culo. Me falta una afinada, güey. ¡No, Safiro! ¡Nooo, Safiro! ¡Las mierda! ¡No, mierda! Te recordaré, te recordaré cómo huiré. Olví de las cenizas, güey. ¡A la verga! ¡No, no, no! ¡Puta madre, güey! ¡Ah, güey, también que íbamos! ¡Me cagas! ¡Mierda, güey! ¡No sean mierdas, culo! ¡Es que quítate, güey! ¡Pinxto! No me vas a ver ahorita, vas a ver, güey. ¡A la verga! ¡Claro que voy a ver! Porque es una cuba que vamos a prender y me vas a caer. ¡A la verga! 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 ¡A las piedras, güey! ¡Qué bueno que es la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Está difícil! ¡Vamos, cuéntale, cuéntale! ¡Vamos, cuéntale! ¡A ver, la esa... La esa compañía de internet es la buena, ¿verdad? ¿Dices? Es la chingona, güey. Puedes hacer streaming todo el pedo, güey. ¡Ah, dónde le pedo! Esa es la buena, ¿no? Esa es la buena. ¡Buenísima, güey! ¡Buenísima, güey! ¡No me hables ahorita! ¡Hala, güey! ¿Y cuál fue tu itinerario, si se puede saber, güey? Así como que pasa, a ver, güey. Ahorita te cuento, dame un segundito, que acabe. Con mucho gusto, güey. ¿Y cómo recuperaste tu maleta, güey? ¡Ah, sí, cierto, güey! ¿Qué pedo? Oye, me mereces tu maleta, ¿cómo estuvo, güey? Sí llegó al final del día. Dijo que sí llegó, güey. Nomás vi la historia, pero ¿qué la enviaste? Sí, se manda, se manda, güey. De los hoteles a hoteles, güey. Pero a ver, güeros, cuéntanos. Sí, güey, sí, 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 sí. Pero cuéntanos, güey, ¿cómo estuvo, güey? Hay servicio para que te den la maleta. ¿Qué pasó con la maleta, güey? Pero en Japón, y ahí no te roban nada, güey. Está muy perro, güey. ¿Y en dónde sí te roban? ¿Estás diciendo que en tu país roban? Así es, así es. Lamentablemente, ¿verdad? Sí, qué patriota, ¿no? No, es que la verdad, no soy malinchista, obviamente, pero es la verdad. Javi, yo tengo otros números. El país está en paz. Está poca madre. No hay violencia. El país está bien verga. No hay nada de violencia, está bien verga, güey. No hay nada de violencia. No hay nada de violencia. Tú tienes razón. No, no, no. Mucha carrera de cagada, loco. En Celaya creo que balasearon a una policía y mataron a la familia, ¿no? Mataron a quién? No, 40 balazos. Mataron a su hija. A la verga, no mames. A la verga. Sí, cabrón. El güey que mataron ahorita en el Zafi, ¿tú, alca? Ah, sí, cabrón. En pleno Zafi se metieron los culeros. ¿A darle en su madre al...? Sí, güey, adentro del hotel, en el restaurante. No, güey. En Bolíma, no mames. Y ese es el hotel donde se quedan los partidistas y la verga. No, no, güey. Sí, güey, es el hotel fresa. ¿En el Zafi nuevo o en el otro? Eh... 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 Ahí, tío. Ahí, tío. Eh... Agárrese, tío. No, sube, sube, sube. Sí, sí, sí. Eh... Eh... Es el bueno, es el bueno. Es el bueno, es el bueno. Vi que hay unos 5... Es el único 5G que vi que había, eh. Sí, sí, es el único. ¿Sí va? Ah, güey. Otra vez. Tomando cosas de calidad, profe. Ah, güey, güey. Uy. El internet. Lo único que hay. El internet que usó. O sea, bueno, ese es para... Para stream, pero si quieres... Oye, y las japonesas están chidas, güey. Mándamelo, güero. Mándamelo, güero. No, tuve tala verga. Ah, ya me caí. Qué pendejo, güey. Ah, sí culero, güey. Todavía no, mi amor, pero ahí voy. En el próximo Face to Face vemos, güey, si te lo paso. Ah, mara, güey. Oye, güero, ¿y las japonesas están chidas? A mí no me amenaces, tío, güey. Eh, pinche compadre. Espérrese, verga. No, 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 no. No, 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 no. Contéstale, tío. Contéstale, tío, por favor. Contéstame, cara de verga. Están buenas o no están buenas. Las pendejos, contéstale. Tómenle. Tómenle clip a cómo se rompió mi corazón, gente, por favor. ¿Eso es bueno o eso es malo, güey? Yo creo que a ti sí te gustarían. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienda atractivo, güey? Ah, chingay. ¿Por qué a ti no? Ah, la mierda, y bonito. No. No, ¿te gustó? Dicen que la tienen de lado, güey. ¿Qué tan cierto es eso, güey? Cuando vas de la... Cuando vas de la... Cuando vas de la... A la verga, tipo. Verga, tío, te mamás. No mames, tío. Te pasan de verga, 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 tío. Te pasan de verga. A la puta madre, compadre, ahí le voy. Es que me... No, ya mamó este pedo. ¡No! Cáguenla, cáguenla, cáguenla. Cáguenla. Nah, güey. No, qué cagadero, qué cagadero está pasando, güey. Por favor. No, pinche pista, güey. Qué es esto, cabrón. A ver, mamá. Nah, esta puta mamada me... No digas a su bonita. ¡Ah! Diabalo. ¡Chicarros, eh! ¡No digas mamás! Muy bien. Joder, un salto donde no hay un salto. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Cállate, mi caguas! No me hagas nada, güey. Uno más al contador, güey. Uno más al contador, por favor. Se queja de pura mamada, tío. Vean mi mamá. Uno más. Uno más al contador de enojos, güey, por favor. ¡Ah, la verga! Está bien duro, güey. Está bien duro, güey. Está bien duro, güey. ¡Gartón de punto, más! Está de estar buena, pero en... ¡Mamé! En moto, motito. En moto, en moto. 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 ¡Ah, huevo! Mierda. Contador de envergadas. No digas, mano. Está petando mucho puta madre, güey. No sé qué pedo, güey. Ah, qué... En carro, ¿no? Tú ganaste, güey. Sí, es que tiene que ser motito, güey. ¿Se está trabando o qué? ¿Qué conductor? A ver, los hoy uno acá en su lado... Oye, güero. ¿Y entonces qué? ¿Cómo están las mujeres del campón, güey? A ver, platícanos de experiencia, güey. No, ya valí, güey. O sea, vamos a suponer que tú estás soltero, güey. Soler. No, no, a mí no. No, a mí no. No, no. Dicen que el mío no te burro, güey. Pero, güero, me imagino que el mío no te burro, güey. No, no, a mí no, dice. No, 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 güey. No me atrae, no me atrae. Pero yo sé que sí. Me imagino que tienes algún camarada que te contó la vez que fue que estaban buenas, güey. A ver. No, exacto. ¿Así tampoco? Me dejaste sin palabras, güey. ¿Así tampoco? Puta madre. Me estoy tratando de ayudarlo, güey, pero no, güey. He visto gente con una pistola en la cabeza con menos miedo que el güero. Sí, cabrón. No, pues no es miedo, es que no me… no, 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 no me gusta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él, como Sammy. Sí, güey. No, 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 no. ¿Sí? No, no. Pero debiste haber visto alguna que está guapa, buena, güey. Me lo juro que no, güey. Oye, pero sí. Para mí no. Ya, güero. Ya, güey. Por eso estoy diciendo para mí no, pero yo sé que para ti sí. Ya, güero. Por lo que ha dicho el guío así de que le gustan las ciflaquititititas y todo eso. Uh, mamitas hermosas. Pura funda, compadre. Por eso digo que a ti sí, pero a mí no. ¿Sí le gustan las ciflaquitititas, tío? Sí, güey. ¿Para levantarlas con una mamita o qué? ¿Quién que son? ¿Este tiche? A la madre, güey. A la vez para desmararlas. ¿La carne más? Ajá, sí, 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 sí. Para darle un pollo. Para darle un levantón con dos deditos, mi tío. La carne pegada al hueso es lo bueno. La más sabrosa, güey, claro, güey. Oye, para sacarnos el tuétano. Ándale. Ándale. Ándale, güey. El primero, el Seven, el Seven, el Seven. Ah, no, espérame. Se me cerró el fuego, güey. Toma mames. Se le salió el YouTube, cuando tú... Se le salió el YouTube. ¿Cuál, güey? El Seven, el Seven. Se le salió el YouTube. 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 Vamos pa' atrás, sí. Pues dale pa' atrás, sí. Dale pa' atrás, güey. Dale pa' atrás, güey. No, no, no muevas. Dale pa' atrás, güey. ¡Grande, compadre! Que vio que necesitaba ir por una chela grande, compadre. ¡Gracias! No mames, yo ya me salí, güey. Pues sí, todos. Pues sí, todos. Yo voy por Agüita. Un braque, un braque. Dale, un braque. Dale, dale. Dale, dale. Un braque. Yo no le voy a llegar, entonces aquí me quedo. ¿Qué quieres contar, culón? ¿Qué fue lo más verguita que viste, güey? Así lo... Ay, que eso te sacó de pedo. Y dices, a la verga, está impresionante, güey. Mario, bro, Mario, bro. ¿El Mario? No, no fui a Universal, que va hasta el parque de Mario 2. Pero si puedes ir, profe. Bueno, ¿te gusta el anime también o no? Sí, 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 sí. ¿Has visto Demon Slayer? Sí, soy súper fan. ¡Una! Ah, bueno, justo en Universal acaban de abrir una parte de Demon Slayer. ¡Ah! ¡Ah, no mames! Puedes ir a ver Mario y Demon Slayer. Según es, van a abrir también un aparto de King Kong en el Universal, güey. ¿Tampoco sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Ataque, güey! Aquí, aquí, aquí. ¡No me sigo, güey! Sí, todavía no, todavía no, pero... ¡No me sigo, güey! ¡No me sigo, güey! ¡No me sigo, güey! ¡Estos vergas, güey! ¡Ataque, no te dejes! El... Ya se fue, güey. Fue al baño, ¿no? Fue al baño, ¿no? Está en la maca. Está en la maca. Por ejemplo, también, si quieres, te puedes... Te disfraza, así como para estar en la calle, así de... De samurai. ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! De charla, ¿no? Como el tío. Bien verga, bien verga. La que te topes un yakuza y te parta tu madre, ¿no? ¡A la verga! Y ya, tú eliges aquí si tienes el kimono y todo, y te amarran, así completo, güey. ¿Qué? ¡Ay, te amarran, no! O sea, completo, completo, así te ponen... No vayas tan lejos, aquí también te amarran, güey. ¡Ay! ¡Cállos con matamoros, güey! ¡Esto está muy verga! ¡Ew! Te iba a pedir que les hicieras la voz de Esteban, güey, para que vean cómo administran... No, no, no. ...el torneo, güey. ¿Por qué no, güey? ¿Ataque estás? No, no está. ¿Cómo no está? ¡Hola! Soy Esteban. ¿El día de hoy voy a hacer tu staff en el torneo? ¿Cualquier duda? Comunícamela. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ataque! ¡Bueno! No, pues es para que escucharan cómo estabas en el torneo. Uy, si ustedes sintieran lo que David no quiere que se sepa. ¡Uy! ¡A ver! ¡Soy! ¡A ver! ¡A ver, David! ¡Ya sueltan los ataques! ¡Gracias culo! ¡Ya lo haces! 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 ¡Dilo del culo, Hataque! ¡Dilo del culo! ¡A ver! ¡Dilo lo que quieras, Hataque! ¡Que no lo disfraces, güey! ¡Que no lo disfraces! ¡Hataque! ¡Sácalo, güey! Está volando la imaginación. Y eso del culo no ayudó, la verdad, eh. Estás mamando. ¡Jajaja! ¡Órale, Hataque! ¡Se van a andar escribiendo! ¡Oye, güey! ¿Sí lo puedo decir, güey? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡A ver, a ver! ¡Confirmo! ¡No, no, no! ¡Fue buscar a güey! ¡Fue buscar a güey! ¡Fue buscar a güey! ¡Qué cosa del culo, güey! ¡Ándale! ¡No, no, no! ¡Sí, no lo vas a decir, Hataque! ¡Yo confío en ti, mi amor! ¡Ah, mira! ¡Pues deja el Dr. Rodino! ¡Cuando lo digo yo, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, Saphiro! No sé ni de qué hablan, güey. No sé ni de qué hablan. ¡Dinos, güey! ¡Dinos, Saphiro! ¡El tío debe saber! ¡Sí, sí, sí! ¡No, el tío no está, el tío no está! ¡No, el tío no está, güey! ¡No, de nada, tío, de nada, tío! ¡Ah, sí sabe, güey! ¡Sí sabe! ¡Ah, bebé, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! Por eso, díganos, tío. ¡Cuenta, tío! ¡No, vamos a que le cague! ¡Dejemos que el temor ande en David, güey! ¡Ah, con razón se aventaba David ahorita de la pinche zumo esa, pedorra! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está viendo los huevitos, mi David! Sí, por favor, no me pongan de equipos con vendidos, please. ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Ihh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor. ¿Yo invitaste, profe? No, 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 no. ¡Penado, penado! ¡No! ¡No cambies el tema, David! ¡Ja, ja, ja, ja! No, pues nada güey. Nada, nada. ¿Nada? Nada, nada. ¿Y por qué tan nervioso, si no es nada? No, estoy nervioso, yo estoy bien. No, no, no. Estoy bien nervioso. Bien culiado. Esa risita es gozo, güey. Esa risita es gozo, güey. Está disperdando, güey. ¿Qué hable? Están bien. Llegó el guasón, güey. Nos aventó a gas a todos, Saffiró. Ah. ¿Cómo se...? Sí, pues, ¿qué lo hice, pero qué fue? Ajá. A huevo, ¿no? Va a atropellar a alguien, David, si no dices. Se atropelló a alguien. Se atropelló a alguien. Ah, ¿sí? Ah, la verga, sí me vio la chota. ¿No me quieres carquear? No, mamá. Me vio la chota. Oye, güero. ¿No está bueno? O por una coca, creo. ¿El güero? No sé. No, yo estoy aquí, güey. Yo estoy aquí. El güero, el güero, el güero. Yo me estoy divirtiendo. El güero fue por agua, creo, eh. ¿Para no la manda, profe? No, 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 ahí va, ahí va. Ah, qué labia. Espérame. Voy, voy, voy. Pi, pi, pi. Aguanten, aguanten. Oye, David, ¿ya nos vas a decir? Pa, 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 pa. Mira, un ya te lo cuento en el goguinara, mi cago. ¿Sí o qué? Arre. Ah, pretexto para que no te atragaran, hijo de la verga. Ah, mira, mira, mira. Una buena venta, güey. Planeando. Mendigando chisme por comida, güey. Sí, güey. Mmm. Oh, es que la cosita esa que venden de soya, güey, es muy buena, güey. Tácticas. Está dura la cuesta de febrero, marzo. Mmm. Vende el chisme, David. Vende el chisme, güey. Vende el chisme, güey. Al guermais, al guermice, güey. Ya me salió. La ley no se imitando, eh. Ya sabes lo que hice, Paquito. Al guermais o al gargajas, güey. Vende el chisme, güey. Vende el chisme, güey. Al gargajas, güey. Al gargajas. Al gargajas, güey. Sí, sí, güey también. Ah, ya, gracias, profe. Grande, profe. Ahí va, ya. Grande, profe, gracias. De nada, papito. Perdón. ¿Quién más hace carales de chismes? Vende la versión del Hataque, pero así en... El Shure, no. De manera anónima, güey. Nada más que se escuche. Sí, les voy a contar la historia. El tío Shure. ¿O cómo lo hicimos? El tío Shure. El Shure. El tío Yamaha. El tío Yamaha. Ah. Ahí estamos todos. ¿A mí qué, güey? Sí, verdad. ¿Qué? El Shure. Aquí hay varios muy viejos en la llamada, así que lo de Shure les pega a varios. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué, güey? Justo. ¿Por qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿A mí, güey? No, no, no. Somos varios, ¿eh? Sí, nada. Somos varios, güey. ¿En la 770? Sí, el primero, el primero. Ya nos ahorramos una lana en el cine entre todos. Sí, ya. Vamos a ir a Japón, profe, antes de que necesite sus siestas. Ya sé, güey. Veinte más y ya agarro, este, descuento de Napán, güey. ¿De Napán? ¡Ale, güey! Sí, la del sin semen, ¿eh? Ajá. Y ya te ascienden en el avión gratis. ¿Entonces qué, güero? ¿Qué era lo más perro? No dijiste, güey. Te pregunté del Universal. Sí, güey. Pues las japonesas, pero no les puede decir el güey. Que están bien pinches buenas, ricas, sabrosas. No es cierto. No les creas, profe. Ya sé, güey. No les creas de amor, que no le dije nada. No les creas de amor, yo no dije nada. Las actosas deliciosas. Gracias. Así es, güey. No, es tremendo, mamá. Yo no la de... Ah, decepcionas a Don Beto, tú que le vas al Pumas, güey. No lo ves. Te falta ser más cachondo, Don Beto. A la vera, más... ¿A poco, profe, sí se va a vestir de geisha acá y...? No, 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 no. ¿Vas a aprovechar que te pinten de blanco? Aprovechando, ¿no? No, no, no. ¿De samurai? De samurai, güey. ¡A la verdad! ¡No, no, no! Por esquivar al cuerpo, güey. Fue el deer, güey, el que cocinó todo. El deer se pasó de verga. Por esquivar. Por esquivar. Míganse, compadre, yo me voy a esperar, compadre. Préndense, putos, todos. Es que fíjense. ¡No puedo! ¡Está de bajada! ¡Está de bajada! ¡Eres verga, güey! ¡Andas cocidando y streameando! ¡Eres verga, compadre! ¿Qué es esto, güey? Anda aplicando la... 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 la yukitung. ¿Para qué es esto? La yukitung. Perdóname, güey. Perdóname, güey. ¡Ay, David, güey! ¡Ah, güey! ¡La, güey! ¡La, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me gustaban los tíos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te pegué, te acomodó! ¡Ah, la verga! ¡Verdóname, perdóname, güey! Te lo juro que... ¡No vi el golpe, güey! ¡Te lo juro, güey! Yo... Porque yo vi qué pasó, güey. ¿Y por qué te frenaste, güey? ¿Y por qué me quedaste? ¡No me frené, culero! ¡No me frené, güey! ¡Me diste un verga, güey! ¡Ah, fuiste tú! ¡Porque te frenaste, güey! Sí, saca el turbo, ajá. Stick izquierdo. ¡Ay! ¡Qué tal la verga! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero este sí tenía turbo, ¿no? ¡No, ja, ja! ¡No, ja, ja! Oigan, pero ¿por qué traigo rebufo, güey? ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Ja, ja! ¡Es el puñoz este, güey! ¡Si es rebufo, Sofí! ¡Es el rebufo, Sofí! ¡Es el rebufo! ¡Gracias, profe! ¡Este sí lo sabe! ¡Cuidado, jataque, güey! ¡Cuidado, jataque! ¡Cuidado, jataque, voy arribita de ti, papi! ¡Papi! ¡No, pues tú, güey! ¡Mira! ¡Me hiciste pa'arriba! ¡Bueno! ¿Y entraste a la madre esa que me mataste, güey? ¿O nomás iba de pasada? ¡No, iba de pasada nomás! ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¡Te me estás laggeando bien, cabrón! ¡A la verga! ¡Se han parecido un pedido armado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buros pretextos! ¡Qué pedo! ¡Curbo, güey! ¡Eh! ¡Verga, cuero! Chiptic ¡Ch Victoria! ¡La deere del Zafiro me parece que sea por favor! ¡Ay! ¡Ze bebés! Me jodó un motor ¡No me estoy tocando con todo! ¡Loro es en la ancha! ¡Ya la ancha, mira! ¡Que verga, ¿por que va más rápido, güey?! ¡Que pedo! ¡Am comparecitos, 거예요, monchitos! ¡Ay! ¡Si le aprietan, el Side Izquierdo se can Turbo! ¡El Side Izquierdo se can Turbo! ¡El nichtizquiera, el Turbo! ¡Si, si, se! ¡ LUitta, ok, ok! Es un turbo oculto, es un turbo oculto la neta. ¡A la verga! ¿Qué pedo? Nominado al Oscar el tío, eh. ¡Diez! 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 ¡Váyanse a la verga, tío! ¿Nos agarramos la mano, güero, o qué hacemos? ¡Eh, dámela! ¡Nada, güey! Uy, alguien nos sacó las llantas a tiempo, güey. Sí, yo, güey, la cague, güey. ¡Qué pendejo! Me retrasó un poquito, güey. ¡Ay, güey! Me retrasó, güey. Cuidado, güey, cuidado, sí, sí, sí. Pero desde antes, ¿no? Ajá, sí, ya venías así, güey. ¿A poco así, güeyes? De fábrica. ¿Tienes un pendejo? ¿No? Pero por ciento putas, güey. Por eso... Por eso no bajas, güey. ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Hala verga, güey! ¡Hala verga, güey! ¡Hala verga! 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 Ya no habla, güey. Así de grave debe ser el asunto, güey. Así de grave debe ser el asunto, güey. Empezando por ahí. ¡Hala verga! Insisto, el miedo no anda en burro, güey. ¡Ay, pendejo! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Güey, que tú eras el imbécil que se asustó. ¡A la vera, güey! Me veniste así, mira. ¡Mamá, güey! ¡No puedo! ¡Fue Zafiro! Agradezcanle a Zafiro que perdieron su apuesta, chat. Ah, chingal, yo de qué verga tengo la culpa de mi mamá, tío. Usted que maneja de la verga, tío. ¡No me haces! Eres de los animales, mi caguasa. Apúrate, güey. No, mames, me alentó bien culero, güey. Sí. ¿Eh? Así lo es. Ahora sí, Finer, dile. Tira, güey, mira. Trae un chingo. ¿A poco sí, Tiler? ¿Pero por qué? ¿Por qué se emputa, tío? Por mierda de mierda, güey. Yo te hice nada, güey. Vas a me chucar. Tío, fue un accidente. No, a ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. No, a ver, a ver. No, a ver, a ver, a ver. No, 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 a ver, a ver. Su puta madre. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Cuidado con el spawn. Separense, separense, separense. Agarra el turbo. Ándale eso, güey. Si pasa más abajo, lo agarra más rápido todavía, eh. Tienen que tocarlo, güey. Tienen que tocarlo, güey. Tocarlo, tocarlo. Así, así, como. Así, así. Qué vergonza. Qué vergonza. Es... Güey, güey. Parejar, güero, güero, güero. Qué pedo. A la verga. Te mamaste. Te mamaste. Te mamaste. Cuidado, Chafiro. Qué pendejo el último, eh. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, a la verga. Yo no quiero ir otra vez. ¡No, algo, algo! ¡Me está sacando! ¡Me está sacando! ¡No mames, güey! No, güey. Chafiro, lo siento. Me sacaron, eh. Me sacaron a mí, güey. Me sacaron, güey. Me sacaron, güey. Lo sacó a los dos, güey. Verga, güey. ¡No! 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 El güero, el güero ganó. El güero ganó. El güero ganó. De cuarto a nada, me vale. Recuerdos de Vietnam completamente. Puta madre, güey. Verga. Me sacaron. Tuviste, eh. Tuviste la sucia, tuviste la sucia. Tuviste la sucia, güey. Tuviste la sucia. ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Y yo por qué? ¿Yo por qué fui increíble en ese paquete, güey? No mames. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me fui a la verga en la final! ¡No! ¡No! Yo caí mal al final, güey. ¡Qué mal, güey! Pito, güey. Ah, güey. No sé cómo bajar el helicóptero, pa. ¿Es lo mismo con control o con teclado? No, estoy con teclado. Lo mismo, igualito, igualito. Y ganó el güero, no mames. Y el güero de ver tanta japonesa viene con todo, güey. Un emotivado, güey. Un emotivado, güey. Un emotivado, güey. ¿Lo motivaron las japonesitas, güey? ¡Anda, mi güerito! Y sacó el ataque ahora, güey. ¿Ataqué? ¡Qué la verga! ¿Ataqué? ¡Hombre! ¿Ataqué? No está. Se le fue la luz, güey. 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 Haber machucado con el gancho de la maca el cable. Se le fue la luz, güey. ¡Ataqué! ¡Qué karma, güey! Ya me vinieron a reclamar de su chat, eh. Lo voy a descalificar. ¡Toma! ¡Holy up! Y se viene. A ver. Y raza, dice, para Xanaman B. Y raza que nomás juega cuando viene el patrón. Si no, ni se juntan, dice. No mames. ¡Ah, cabrón! Verga. Yo creo que el profe pidió eso, así como de bajita la mano. Así, pon eso, güey. A ver a quién le cae, ¿no? A ver qué dicen. A ver qué dicen. A ver qué dicen, güey. Y se ve con ganas. No mames. Comenta eso en los subidos, güey. Ahora sí te va a servir el teclado, Dirk, para que veas. ¿Ataqué? No, no es el ataque, güey. Vortex, güey. El primero, sí, Vortex. No valgo verga con teclado. ¿Con control tampoco? Pero... ¿En qué será? No te preocupes. Con una pinche manzana, Dirk o algo así. ¿No viste? Compraste uno como el del vato del torneo. ¿No viste? Un control como el payasito, güey. ¿Qué? Ah, no, güey. Ah, el vato que andaba de payaso, güey. Los Fisher Price, güey. Un control de Fisher Price. Una Fisher Price. ¿Puedes conectarme? No habrá visto el gif, tío. ¿Cuál gif? Es un gif de un control de Fisher Price. Me lo baitaron, tío. No mames, yo pensé que estaba jugando con él, güey. No, sí, sí, es un gif, tío. El del Fisher Price. Perdón, me metió. Le rompí la ilusión, tío. Perdón. Cuidado, cuidado, eh. No quiero que mi tío viva en la ignorancia. A NPCs. Gracias, gracias por quitarme el velo, güey. No, pero hay un güey que se hizo un control al sitio. A la verga. Hijo de la realga, ¿quién fue, güey? Chocaron dos. Que chocó contigo, güey. Por mames. ¿Quién está ahí contigo? A la verga. A la verga. A la verga. No mames. ¿Qué es esta mamá, güey? 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 ¿Unly up? ¿Unly up? Ah, este es el only up del Alex. Sí, güey. Ah, nada. Ni pa' qué chingados. ¿Para qué te apuras, güey? ¡Ay, qué pendejo, güey! No, chingados. A ver, venga. ¿Cuál es el pedo? A la verga, borruguito. Me callas, güey. ¡No! A la verga. A ver, a la verga. A la trepadura. No mames, chingados. Yo también la cagué. No, es que no tienes que brincar, David. Ya vi. A la verga. Solito te subes, güey. Yo no sé. Pero… Así no. Chafiro va volando. Así no. No mames. Ah, a ver. Güey. ¡Ah! Ok. ¿Ahí se tiene que brincar o no? Ah, vale. No, 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 no. ¿No? ¿No pasó? Es cargado ahí, güey, eh. La primera no creo que tengas que brincar o sí. Tiene fetiche que van a comprarnos sufrir el cojete. No mames que tienes que brincar. ¿Y si? No, mames. Sí, tienes que brincar un poco. Sí, un poquito, ¿no? El pedo es que se va de paso. Se va de paso. ¡No! Venga, venga. ¡No! Ya, ya, ya. Ya se como, ya se como. ¡Ay, qué p... Güey, otra vez! ¡Ah! No, por qué no vamos a ver. Espérame, bebé. Espérame, bebé. ¡No! ¡Ese güey se fue! ¡Ay, güey me caí! No, ¿por qué se va? ¿Qué pedo? Por culpa del tío. ¡Ay, la verga! No, es culpa del tío, güey, siempre. Como es que ya sabía, mi tío, eh. ¡Ah, qué la verga! ¡Ah! ¡Qué pendejo se fue! El video se está yendo para abajo. ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué pedo! El otro, el otro puñetón. ¡Güey! ¡Ah! ¡No se detiene, güey! ¡No se detiene! ¡Basta acabado! ¡Ya te vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! Mira ese güey que va terminando y ya se rindió, güey. Ok. ¡No mames con esta mamada, güey! ¡No mames! Ven, ahora sí salta gente cuando no debe. ¡Me lleva! ¡Me lleva! ¿Por qué no llega? ¿Por qué no brinca? ¡Uy! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¿Cómo subiste? Pues así nomás. ¿No brincaste? ¡Sí! ¡No! ¡No se detiene, güey! ¡La jajaja es un ratazo! ¡Ahí está! ¡Vaya! ¿Y eso en Leopsi Checkpoint? ¡Sí! No, trae uno. Tiene uno, tiene uno. ¡Puta madre! Espérate aquí. ¡No, mames! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡No mames! ¡Qué pedo, Alex! ¿Cómo es ahí en esa mamada, güey? Esos son hacks, güey. No, pues es que no se puede subir. ¿Y saltas? ¡No! ¡Ajá! Te vas, ¿no? Sí. ¡Ay, no! ¿Quién es este? ¡Avánzale, mi niño! ¡Avánzale! 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 ¡Ya me tiré nomás para volverlo a hacer! ¡Adiós! ¡Ah! Es que, ok, ya. Es que tienes que caer y le puchas para caminar rápido, güey. En chinga, güey. Ayer le puché y se puso y se quitó, güey. ¡Ah, güey! ¡No! ¡Ah, la verga! Bueno, ahí los veo en la meta, Tim. ¡Ja, ja, ja! ¿Ya llegaste? Pues ya pasé. Estoy en unos tubos de concreto. ¡Uey! ¿Por qué no puedo, güey? ¿Quién se metió? No, no llegué al checkpoint. ¡Ah! ¡Chopaneque! ¡No se fue! ¡No, no! ¡Ay! ¿Cómo se pone el modo sigilo, güey? Con... ¡Control! 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 ¡Ándate así, shh! ¡Ajá! ¡Ale! ¡Eres este, verga! ¡Con control, dude! ¡Ándale, güey! ¡Gracias! ¡Ay, güey! ¡Este qué pedo! ¡Pura verga! ¡No la cagues, güey! ¡No la cagues, güey! ¡No la cagues, güero, güero! ¿Capan que estás bien? De hecho, creo que se va a oler ahí. ¿Nos salimos, no? ¿Para que entre el ataque, güey? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Síganle, síganle, síganle! ¡Síganle, síganle! ¡Targan otra vez, güey! ¡Targan otra vez, güey! ¡Muy extraño ahí, güey! ¿Para dónde es, güey? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, para acá! ¿Ya agarraste el checkpoint, pendejo? ¡Estoy a nada, güey! ¡A nada! ¡Ojalá te caigas, güey! ¡La neta! ¡Esa mamada! ¿Cómo es el pinche salto, pendejo este, güey? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo que? ¿Para que se quede parado? Sí, el stick izquierdo, stick izquierdo. Para que nos llegue corriendo, güey. No, no la puedo cagar aquí, güey. No la puedo cagar. ¡Chinga! ¿Y en el teclado cómo es? ¡Control! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡Te caíste! ¡No, verga! ¡Pérate! ¡Pero, pero! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser, güey! ¡Chill, Zafiro! ¡Chill! ¿Por qué no se estudia? ¡A ver! ¡Nos vemos al mismo tiempo! ¡Madre, güey! ¡Y de pura chompa, güey! ¡No, no sé qué pedo! ¡Los charcos de sangre, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me voy en sigilo, pero se quita cuando brincas, güey! Sí, y lo tienes que poner en chingo otra vez, güey. Ajá, lo tienes que volver a poner. Salta si le picas al... ¡A verga, güey! Sí. O el stick, pues. Pues en cuanto pise suelo, ¿no? Ajá. ¿Aquí por dónde es? Ahí está la flecha, tío. ¡Ay, vente a la verga! ¡Cómo no! Pues aquí está la flecha, pero no veo nada, güey, acá. No, pero... ¿Ya después de lo rojo? ¡Ay, pinche saldo, güey! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ya subiste unas madres! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Luego tienes que bajar otra vez! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Ahora se le fue el... Puede ser... A ver... Se le iba a volver ahí, güey. Ajá. A ver, el que sigue... No, güey. Un salto marihuana, güey. Un salto normal, Alex. ¡Ay, me está mamado aquí! ¡Pero no! ¡Pero no cómo saltar! Tío, ¿cómo saltaste esa última? ¡Ay, la última, güey! La... Pasas los primeros dos saltos y hay otra que no la salta el pinche mono. De lo rojo. Pues dices que supuestamente es que saltas y de ahí le picas al control rápido. Sí. O sea, al... ¡Venga, Chafiro! Agarramos el checkpoint, güey. El peor es que el segundo salto no se pega, güey. Ya, 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 ya. No, madre. Me caí del... Cuando es del coche al otro lado. Sí, ajála. Ahí me caí, güey. Se deslistó para abajo, güey. Mira, güey. Por ejemplo, ahí en ese salto en el que acaba de caer es el cuervo, güey. A la verga. No. ¡Pum! ¡Adiós! No, mi chapán, que lo está... ¡No, no, no! ¡Qué verga! ¡Ah, chingas! Ok. ¿Cómo la agarras, güey? En ese saltito, güey. Es que no sé cuál. Solo vi que caíste. Justo en el que te acabas de caer tú también, güey. Qué chingas. Ah. Ahora sí que es despacito todo, güey. ¡No, james! Sí, en ese sí es despacito. Te la mierda. Yo generalmente lo hago corriendo, güey. Pero este sí es despacito, güey. A poco sí, güey. Oh, Dios, cabrón. A poco sí, güey. ¡Hey, al checkpoint, sí! Órale, felicidades. Agua, no te vayas a caer, ¿eh? Porque ya me caí antes. A poco, no. Ya llegué. Sí. Pendejo. ¿Cómo pasaste del coche al... Caminando, caminando, papi? Caminando, caminando. ¿No se deslizó? Sí. ¡No! Caminando, caminando. No brinca nada, no brinca nada. No, yo caminé y le deslizó, güey. Ya no había subido, loco. Me mamé. ¡No mames! Caminando y miendo. No se cayó, si lo agarró. No, no, o sea, sí tengo el ching, güey. Caminando y miendo. Sí, sí, caminando y miendo. Qué pendejo, llegar y no agarrarla, tío. Sí, eso está peor, güey. No, no, no. Ya estabas ahí, güey. No, no llegué. Si estuviera ahí, lo hubiera agarrado. Ah, compadre, ese caso, güey. Estaba probando, pero en el control no sirve esa mamá del control. Sí. O sea, de frenar, güey. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y es con los sticks. ¡Ah! Stick izquierdo, güey. No, pero eso de que tienes que saltar y picarle, menos de frenar. No. No. A mí había espalda acá ahí, güey. Sí, pero ya no le muevan absolutamente nada, Alka. Nada, nada, nada. Ya gané. Ya gané, por favor, güey. Mejor. A mí está mucho más fácil hacerlo en el teclado, madre. Sí. Desde mi humilde punto de vista. ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡No, güey! ¡Ah! Güey, ahí está difícil, güey. No, vete a la verga. Sí, está difícil, güey. ¡Ah! David, si brincas, yo no te voy a brincar, güey. ¡Ay! ¡Chingados! Puede ser unos saltos normales, güey. No, no. Puras pendejadas. ¿Ya pasas ahí, tío? En el primero no brinqué, mi caguas. En el primerito no brinqué. La meta la pasé corriendo, profe. No sé si eso sea tu estilo, güey. No. No, la meta a mí no. Yo soy más chill. No, la verga. ¿Hasta qué pudo ese puto salto de mierda? Quiero alcanzar a ese pinche chafiro que ya... Güey, me atoré. No avanza. ¡Oh! ¿Qué traigo aquí, güey? Ya no, chafiro. Yo creo que sí, porque no. Venga, compadre. Lo vengo viendo, bichico. No se traigo. Otra vez. Vengo lento, vengo lento. ¡Ah! Ya lo vi al perro, pero ya llegó, güey. Nos lamentamos, nos lamentamos corriendo, chat. Nos lamentamos corriendo. Diga, chat. Diga, diga, diga. Para acá arriba. No. ¿Subes? No. No puede subir. Por aquí. Lo alcanzamos, lo alcanzamos. ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Se murió? No, 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 no. Es que... No te voy a decir, ¿sabes qué? Dime, dime, dime. Vas a tener que descubrirlo. No, vas a tener que descubrirlo. No, vas a tener que descubrirlo. No seas mamón. Vas a tener que descubrirlo. A la verga, güey. Por mamón. Te iba a decir. Dime, pinche mierda. A la verga, güey. A la verga, güey. A la verga. Tranquilo, güey. Qué maloso. No. La rebelión de los... Ah, eh. Hay una parte donde... Tienes que espalmar el espacio, tío. ¡No! 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 ¿Qué pasó, compadre? Salta ahí, güey. Salta ahí, salta ahí. Donde caís tienes que saltar. Se lo vino, vale, verga. Ya, ya vi. ¿Y aquí para dónde, loco? ¡Ay, güey! ¡Mamé! ¡No! ¡Mamé! Nada más vi cómo se fue, compadre. Ya no hay forma de regresar ahí, güey. No, pero me arriesgué para que usted pasara. Tenda más alta ahí y listo, güey. ¡Ay! ¡Ay, Diosito! Te caíste, tío. Ya sabes dónde. Pero caí en la azotea, güey. Ya no hay forma de regresar, ¿no? No. ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué chingo! ¿De aquí cómo? ¡Ay! Me vino. Oye, ¿cómo subo ahí, güey? ¿A poco sí, bonita? ¿Te viniste? Ah, ahí quedó. ¡Ah, qué pendejo! Ya vi dónde. Puta flecha, güey. Me confundió. ¡Ay, ya pasé! ¡No mames! ¿En dónde se spamea el espacio, güey? Ya para llegar, güey. ¿Sí? ¡Ah, qué pedo! ¡Ya llegué al 10 point! ¡Ya llegué al 10 point! ¡10 point! ¿Por qué se spamea o qué? ¿Por qué se tiene que spamea? O sea, al parecer tienes que pasar corriendo todo. ¡Ah, ya, ya! Ok. El salto, salto, salto. ¿Te acuerdas de la vez pasada? Según yo era de él esa carrera. Sí, 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 sí. ¡Chafayer! ¡Chafayer! O sea, al... No hay cómo. Ay, yo llegué a los putos tubos de concreto, güey. Ahí estoy atrás de ti. ¡Güey! No vayas a correr, güey. Está el alca. Está el alca primero. Ahí es, güey. Nada más es corriendo, mi cago. Está ahí corriendo. Qué mamá, güey. No mames, cómo me corre. ¿Te caíste? Pásale alca, pásale alca. ¡Ay! ¡No, pendejo! ¡Ay, qué idiota, güey! ¡Ay, qué pendejo, güey! ¡Qué pendejo, güey! En la nave alien. En los aliens. ¡Pásale! ¡Pásale! No, no te voy a tirar, pendejo. No quiero pasar. Míralo, pendejo. A la verga. Mi mono se subió, güey, aquí. ¿Por qué pasas por otro lado, güey? No mames. Porque solo se puede por ahí, pendejo. ¿Cómo que por dónde? Si estás parado ahí en la puta entrada. Güey, me paraste. ¡Ey! ¿Por qué me hiciste lo hueco? Estás bien, pendejo, güey. Al pizelo, hueco, estúpido. ¿Qué pasó, Chafirón? No, güey. Estabas ahí parado. Güey, te pasó un clip, güey. Yo no te estaba estorbando, loco. ¿Cómo, verga, no? Si te estoy viendo. ¡Grítalo, Mika! ¡Grítalo! Güey, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. La madre. Güey, güey. Es un buen pedo, güey. Te lo juro. Ya no le pases la compañía de internet, güey. La neta. Ay, ay, ay. Al omni, al omni, al omni. Dale la vuelta. ¿Me puede invitar? Sí, güey. Sí, sí, sí. Tírate. Venga, la madre. Esa es huella. A ver, el pinche chico. Güey, no llegaste. Te dije, tírate, güey. Al omni. Me tiré, verga. Al omni. Pues ¿a dónde más me voy a aventar? Te lo juro, güey. Te lo juro, güey. Güey, te dije que te aventras al omni. No que te dejaras que... ¿Pero qué es lo único que hay? Pues bríngale, papi. Ay, que... Ay. La verga. Güey. Ah, la verga. Pasen el clip al güero, por favor. Porque han sido más, güey. Sí. Yo te lo juro que yo... O sea, te salí pegado al pilar, güey. No estaba pegado al pilar, güey. Son puros cuentos de puras. Ok. Chil, chil, chil. Chil, 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 chil. Ay, no, no. Qué yo, no, güey. No, a ver. Cuando Alka pasó, tú estabas adelante. Y cuando yo pasé, te hiciste hacia atrás. Y yo no entré al pinche carrito. Porque estabas ahí en la entrada. Te pasaste de verga. Te pasaste de verga. ¡Tío, tío! A la verga, güey. Aguas, güey. Aguas, aguas. Aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Aguas, aguas, aguas. Ay, ya no. He pasado, güey. Puta madre. ¿Qué pasó, güey? Ibas hasta adelante hace rato, güey. ¿Qué pasó? Ah, pues. ¿No has llegado al checkpoint? No, güey. Me caí antes del checkpoint y luego ya no pasó. No, mami. ¿Tú quiso eso? No, tenía bien león. Qué mamá. Tenía bien león y mire. Pobre greedy. Pensé que sí llegaba, güey. No llegaste al checkpoint. Cuidado, mi niño, eh. Que ahí está muy peligroso. Está muy difícil ahí donde viene adelante. Muy hard, eh. Muy hard. Oiga, ¿hay que saltarle al ovni o qué chingados? ¡Ah! Sí, sí, sí. Salta al ovni. Salta al ovni, güey. Por aquí hay que hacer el… El espazo. No mames, tío. No sé dónde estés. En las cajitas de fuera. En las cajitas de fuera. Está corriendo, güey. No mames. Qué valor, tío. No mames. Pido, Zapiro. No te debes a caer. Vamos a correr como el tío, güey. Vamos a correr. Córrele, güey. Córrele, güey. No mames, me caí. Yo te lo dije, pero no me hiciste casa. En las cajas. En las cajas del final. Yo te dije, David, no me hiciste casa, güey. Te valió verga. No, no, no. Pero, güey. ¿Cómo pasa eso, güey? Está complicado. Está difícil, güey. No, 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 no. Qué pendejo estoy. A ver, putazo. Puta madre, güey. Ok, chill, chill, chill. No, pinche pelo en pecho. ¿Pasó? Y vaya, y vaya. Queda de haber pecho. Y vaya, queda madre. Y vaya. Y en la espalda, güey. Anda. ¡Ay, ay! Estoy peludito, güey. Así como changuito. ¿También de los huevos o qué? No, pero brinca. Brinca. No brincó. No brincó, güey. No brincó. No brincó, güey. Ah. Ya había pasado, güey. Ya había pasado, güey. Tapa pegriloso, profe. Ah. Ya he pasado lo más difícil, güey. Su madre, ¿quién se me aventó atrás de mí? Ya estoy cansado. No brincaba la chingadera, güey. Puta madre. Hijo de su puta madre. Ahora ya va a ser mi culpa, güey. Ya el güero ya se emputó conmigo, güey. Ya no pasa, güey. Ah, qué mamada, güey. Pero no fue a propósito, pendejo. ¿Te caíste, tío? ¿Qué verga? Se dejó caer el monito, güey. No brincó la segunda, güey. Oh, mi tío. ¡Brícale, mi cabal! ¡Ah! Ánimo, tío. Usted puede, tío. ¡Cállelo! ¡Pinche lobo! ¿Dónde te caíste, tío? ¿Dónde te caíste? Leí al lado de misiles, güey. No sé cómo se pasa, pero tienes que pasar 10 años para moverlo. Sin moverlo. O sea, brincan y no muevan nada, güey. No muevan nada. O sea, quédense ahí para que el monito no se vaya hacia adelante. Con el stick activado. O sea, con el caminar activado. ¿Me caí, profe? Sí, ahí mero, ahí mero. O sea, cuando caigan, no muevan nada, güey. No muevan nada. O sea, cuando vas lento, ya es que le aprietas el stick, ¿no? No, pues yo voy caminando nomás con esta madre. ¡Ah, no me rindo! Por eso, con el stick, güey. Apriétale el stick para que veas lento. No, hagas el brinco allá, güey. Carga el micawas. Ay, te caí, mami, no me rindo. ¡Brinca si no le muevas nada, güey! ¡Ah, se cayó! ¡No, se cayó! ¡No, pendejo! ¡Ay! Profe, ¿por qué no brinco, güey? No sé, no sé, no sé. No sé, yo tampoco brincaí, güey. ¿La bonita ven primero? Empujen a la bonita, empujen a la bonita. Devin, Devin. ¿A quién estabas esperando, Devin? Y te pusiste a esperar. Alvin era aquí. No, lo tienen bien amenazado, güey. Lo lamento mucho, güey. Bien amenazado. Sí. Lo trae. Vamos, güey. De repente salió. Estaba aquí escondido, así esperando en una banca. Güey, subiendo con Zafiro. Cállate, güey. No, 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 no. Vengo con Zafiro, güey, de la mano. Me pasó lo mismo que el profe, güey. Me chingué la nuca. Te lo juro, güey. Venga, alcanza tu pareja, bonita. Qué feo que traigan tus huevos en manos de alguien más. ¡No! ¡Ay! Ni tanto, güey. No, vete a la verga, esas putas cajas de mierda que… Es que no me escucharon, no me escucharon. Les estoy diciendo cómo, pero les vale verga. El otro pinche caliente ni tanto. No, mami. ¡Ay, Zafiro! Me había atorado ahí, güey. Qué mamá, güey. Yo también has derrotado. Verga, pinche. Se te va a caer el pito, culero. Es cuando está arriba, ¿verdad? Es cuando está arriba. Quiero dar un brinco, pero no da brinco, güey. No, no brinca. De repente como que se bugea, güey. No sé bien la textura, güey. ¿Cómo volás a Zafiro ahí? En la madrecita esta que sigue en la amarilla, güey, no brinca. Literal. Sí. Tiene que estar arriba, creo. Ya pasaste. Ya, hasta arriba. Ya. ¿Le tienes que pegar a la mera orilla o qué? Sí, güey. Ya llegando le brinco. Ese tío agarra el arbolito sin miedo. Güey, puta madre. ¿Por qué no te subes, güey? Ok, no sea tan difícil. Ese pendejo brincón para el vacío. Vete a la verga. Le fallé, güey. Mi niño, mi niño no te... ¡Ah! La verga. ¿Qué pasó por ti? Es la primera vez que salto para ese lado, güey. Échale, tío. Vamos, tío. Échale, tío. Ahorita te lo regreso, Luis. Ahora tú puedes, bonito. Tío, ¿aquí cómo lo haces? Es perverso. Corriendo derecho cuando ya estés arriba. ¿Ya gané? Ahí, 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 ahí. Pásale, pinche delta desesperado. Mira, mira, mira. Ándale. Tío, déjeme pasar. ¡Mamá! Mírame que vas así. Fum, brinca. Ándale. Sigue con las prisas, puto. Ay, yo no me muevo, tío. Para que no me disculpen. Gracias, güey, gracias. Mira, brincó su mono, tío. ¿Qué pedo? Ya pasé, güey. Sí. Entonces, agarro vuelo y brinco. Sí, ve caminando, caminando. Y pasa corriendo, güey. Ya cuando está alineado. Porque brinco, brinco, brinco y allá voy. Ahí está, lo logré. ¿De dónde es esa madre? Lo he escuchado, güey. De las chicas de burbuja. De burbuja. De burbuja. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. De conejita, ¿no? Ay, llega, llega, llega. Se la saben, ¿eh? Se la saben, ¿eh? Se la saben. Conejita. No mames con usted, güey. No, no. Esa conejita no, Alca, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De las niñas, güey. No mames. A la verga que se baja así el puto mono de mierda. Por eso, ¿por qué te lajas, güey? No, se murió la morita. Qué enfermos, qué enfermos están, ¿eh? Venme a decirles. No, no, no. A ver. No era de eso. No, no voy a pasar esto ya nunca. No mames, güey. Tú puedes, güey. ¿Aquí para dónde, tío? Para abajo, güey. Ahí te invité, tú. Jataque. Jataque, te invité al lobby. Ay, vete a la verga. A mí no me culpes. A mí no me culpes. Tú puedes, abuelito. Yo te veo. No, es hasta el 8, Adán. Hasta el 10. Que acabaste. ¿Qué pasa, tío? ¿Aquí no brincaste o qué? Sí, güey, pero no brincó el mono, güey. Ahí no puedes subir, tío. No brincó el mono, güey. Oye, David, ¿aquí en la flecha nomás te dejas caer o qué? ¿En cuál flecha, güey? Sí, 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 sí. ¿Estás con control, güey? Tienes que ir a descubrir cada pincho. Con control, güey. No brinco, güey. No brinco. Te digo que no brinco, güey. No se enoje, tío. Pero soy terco. ¿Por qué nos desumes? Sí, güey, güey, güey. Aguanta. Yo confío en ti. Soy terco en la verga. En la de home te llega tu... Este... No, 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 no. No, no, no. No, no es hasta el principio, güey. No, no, no. No, no es hasta el principio, güey. No, no se puede. Hubieras tratado de ver si podías entrar por abajo, güey. No se puede. No se puede. ¿Cómo ahí te paras en seco, mi cabrón? Sin moverle nada, güey. No le muevas nada. Nada, nada, nada. Brincas y le sueltas todo, güey. O sea, estando estático saltas y ya, güey. Sí. No muevas nada, güey. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Y se queda estático el personaje. Sí, güey. Y ya, si te quieres mover, presionas el sigilo, güey. No, ¿por qué no se mueve, güey? Y ya no vas a dar los giros pendejos que da. Así es, güey. Es el Saphiro desde que es poli, le sabe, eh. Así es. Estoy... reinicié el juego. ¿Cómo? ¿No te llega o qué? Sí, es que... Sí, no, no, no. Es que me estaba dando problemas para conectar... Ay, ay, ay. ¿Por qué te bajas? Ay, con tu puta madre. Pero si está bien, quédate en la esquina. No saltes, no saltes. Con que te quedes en la esquinita, la güey te empuja. ¿Cómo chingaba el brinco para allá? Ve, si te pasa ese bolito, te va a hacer la esquinita. Y la güey te empuja para arriba. A ver, bueno. ¿Puedo, si puedo? Esas horas, Saphira. No mames. Güey, te lo juro, te lo juro que te empuja. Aquí está caminando, mira. Está empujando para chingar mi madre. Que me caiga. Me está empujando, güey. Saltando. Es que a mí nunca me salió ese pedo de saltar, güey. Tuve que saltar, güey. A mí se me ponen la esquina. No digas mananas. No, güey. No digo, te las hago. ¿Quién viene? Tío, tío, tío. Espérate, por favor. Espérate, espérate, por favor. ¿No puedo creer? Me pongo nervioso, güey. Ay, no, no. El único que te pido. Tío, tío, tío. Me vas a tirar. Te doy chance ahí, te doy chance ahí. Espérame, 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 espérame. Qué carajo, güey. Mira, 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 mira. Ahí está. Dale, dale, dale. Tú, tú. ¡No, petejo! Todo chido, güey. Ya se cayeron esos güeyes. Esa la verga. Todo chido. ¿Qué pasó, mi güero, güey? Es bonito. Todo se pasó de mierda, güey. No agarro el puto turbo, güey. Salto a la verga. Sí, no salté porque estaba agachado así. Fue por pendejo, güey. Es que no me di cuenta que no he agarrado el... Se había puesto lento, güey. No digas así, güey. No digas así, güey. No estás tan bien. Oh, qué buen clip ese, eh. Güey, aparte está bien fácil de pasar. Ya supe que... ¿Te caíste también? No, ya lo pasé, ya lo pasé. Ah, sí, pues sí, güey. No le muevas nada, nada más, güey. No, pero para salir de las maderas, porque ya hace rato está ahí. Ah. Ya hay como eso, güey. Igual, ¿no? Igual, güey. No, ya han perdido. No estamos al inicio. Vente a la verga y agarraste el checkpoint. ¿No has pasado, cuervo? Ya agarraste el checkpoint. No mames, güey. Tú puedes, abuelito. Esa parte está bien fácil. Tenemos como un pinche... A ver, pero entonces salto y me paro. Saltas y te paras. O sea, no... No, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué chingo se baja, güey? Ay, me cago. O sea, estando estático, saltas. ¿Y ya? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ey, profe! ¡Valga! Venga, 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 bro, venga. ¡Venga, güey! Ya, el mío sí saltaba estático. ¡Cantas veces que lo intentaste por mí, güey! No, este pendejo nomás hace esto, güey. No te puedes subir esos... No te puedes subir esos carros. Es cuando pueda, profe. Me invito a profe. El mío no salta... No salta estático, güey. Vente, güey. Sígueme, papi. Está fácil. No pierde, no pierde. Ah, dale, dale. Invítalo. Reinicial, güey, igual. ¡Ay! No se los pusieron precisamente para que no te puedas subir, ¿no? ¡No, no brinco! Es correcto. Mira acá, güey. ¿Los bichos bordes de la troca o qué? Cuidado, cuervo. Agua para él, te agarro. ¡Ay! ¡Wey! Quédate quieto, hijo de tu puta madre. No le muevas nada. No le muevas nada, Dyr. Suéltale todo, güey. Es lo que quiero hacer, güey. Y ya se queda parado. No, es que no... Ah, bueno. Ok. El Simón está cayendo ahí. Simón, Simón. Brincale, brincale. Sin miedo. Está cabrón subirse al borde de la escalera, güey. ¡No, güey! ¿Por qué puta se baja, güey? ¡Ah! Porque ahora sí brincó el pendejo, güey. ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi bro, güey! No te dejes saltar estático. Yo lo voy a coachar, bro, güey. Dale, dale, dale. Si me quedo quieto ahí, no te dejas saltar, güey. ¿Ves? No salta. Tienes que hacerlo hacia adelante, güey. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un grato ese, güey. ¡Ay, córrele, profe! ¡Brícale, profe! ¡Brícale, profe! A lo mejor esa es la técnica, güey. Realmente. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo descubrí la técnica chaulín para pasar esa parte, güey. Sí. Nada más no moverle nada, ¿no? Ahorita le digo. No, no, no. ¿Pero dónde hacer el salto? Tienes que saltar antes, güey. Estás en la orilla, güey. Sí, porque hace rato no me dejó brincar, güey. Y se fue de paso el pendejo, güey. Exacto, exacto. Se va para abajo, güey. Tienes que brincar antes. Todos son así. Hasta en las maderas son así, güey. Ok. ¿Y aquí cómo es, mi uncle? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y ahora me tengo que regresar todo, ¿eh? Sí, Alca. Yo he visto ahí medio. Ahí pues nada más que mirando, güey. Hay que regresar, Alca, ¿eh? Ahí brícale. Sí, aquí está más difícil. Güey, yo nada más brincando y estática. Así, sin tocarle nada, así pasé. Yo también lo intenté por todo lado, loco. Así pasé. Qué padre, güey. Venga, bonita. Ánimo. Puede, bonita. Me dijo a Alex también que no, que no se puede por ningún lado. Que es un experto haciendo cargas. Está bien padre, güey. Quinto jugarlas con... Con teclado. Están mamadas, güey. Yo nunca las he jugado así. Eh, güey. ¿Qué onda? Si no es indiscreción. Si no es indiscreción. ¿Y el diablo? ¿Qué onda? No sé, ya no lo he visto. No lo he visto. Ya tiene rato que no lo veo, güey. Un doctor agarró una chamba. Igual y sí. Agarró novia igual, no sé. Ya no lo hizo. Acuérdese, profe. Brinco static. Sí, sí, sí. Nos abandonó como el foráneo. Brinco static. Brinco static. Ahí. Exacto, exacto. Lo hice bien, David. Enfílese bien. Enfílese bien, profe. Ahí, brinco. ¿Ah? ¿Aquí brinco? Es la que tienes que brincar antes, güey. ¡Ay! 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 Aquí no brincó hace rato, güey. Aquí no brincó hace rato, güey. Igual, igual. Es igual desde antes. Déjame acomodo. Ahí, ahí, desde ahí. ¡No, no brinca! ¡No brinca! ¡No brinca! No brinca, no brinca. No brinca. No, 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 no. No, no, no. No brinca, no brinca. A ver, pásale. Quítale el control. Te vas a amarrar con esa madre, güey. Quítale el control, Delta. Ok. Con el vagón ese. ¡Ah! ¡Ah! Hijo de su puta madre. Ya, ya acabaste. Ya acabaste, ya acabaste. ¡Ay, Diosito! Grandes, eh. Tío, ¿me pueden invitar otra vez? Sí. Ahí voy, ahí voy. ¿Para dónde? ¡Ay, profe! ¡Bien, coco! ¡Ay, profe! ¡Ay, mamá! ¡A la verga, güey! O sea, ¿no era así? ¡Ay, profe! ¡No! No sé, es que se murió. Ok, ok. No me dejes invitarte. No me dejes invitarte. Aquí ya ni de pedo, güey. ¡No brinca! ¡No brinco, güey! ¡Qué puta madre! Invítame, invítame, invítame. ¿Cómo te invito, güey? ¡Ah, chido! ¡Ah, chido! En sumi, sumi. Métete en home. En home. ¡Ah, home! ¡Ah, home! ¡A más bicaguas! Ya puedo hacer bicaguas, eh. Míralo, el cacaguas. ¡Ay, profe! ¡Nomás jugas ahí, nomás jugas ahí! ¡Ay, porque no brinca! ¡Ah, la virga, la virga, la virga! ¡No seas... ¡Ah, de mi profe! ¡Qué mamá! ¡Ah! ¡A ver, güey! ¡No brinca! ¡Qué pendejo! ¡No me deja invitarte! ¡Jotaque! ¡Ay, ya valió, güey! ¡La terminal, finge mi caguas! ¡No me deja invitarte! ¡Jotaque! ¡Ay, mi caguas! ¡Qué volverlo a hacer, güey! ¡Qué volverlo a hacer! ¡Ahorita desde adentro te invitamos! ¡Sí, güey! Un toque reiniciado, se me quedó pegado. ¡Otra vez! ¡Una más! ¡Una más, Ale! ¡Sus mamadas! ¡Son saltos normales, verga! ¡Una, todo derecho, güey! ¡Sí, güey! ¡Todo derecho! ¡Así como las de Pabra! ¡Las de Pabra! ¡Ándale! ¡Como las de Pabra! ¡Así estaba derecho, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Como las veis! ¡Todo derecho, güey! ¡Y un tope, nomás! ¡Uf! ¡Era! ¡Sí estaba complicada en el final, eh! ¡Buena! ¡Estuvo hermosa, Alex, güey! ¡La verdad! ¡Nunca puede saltar a la carreta esa, güey! ¿La carreta? ¡Qué mierda, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Pero ya salió clip! ¡Pero qué tal los japoneses, güero! ¡Ya dinos! ¡No, güero! Platícanos, güey! ¡Caminando y miendo! ¡Para mi gusto, no! ¡Para mi gusto, no! ¡Para mi no! ¡Para mi no! ¡Para mi no! ¡Para dinos, David! ¡Qué pedo! ¡Me gustan los mexicanos acá! ¡Ya te dije un goguinar y te digo! ¡Ay! ¡Está bueno el chisme que te traje ahorita para que te abrías tú solo, güey! ¡Órale! ¡Órale! ¡Oye, Tutu! ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el parque al que fuimos allá en Brasil, güey? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿O se hace el table dance? ¡Y el parquisillo! ¡El parquisillo! ¡El parque! ¡El parque! ¡El parque, güey! ¡El parque! ¡El parque sin césped! ¡El parque sin césped! ¿A poco hay una checaya, tío, en Brasil? ¿Se metió algún tobogán, compadre? ¿A quién entrenó? ¿Algún royal? ¡El royal! ¡Pero qué pedo, güey! ¡Eh, sí! ¡Se me hace que sí! ¡Parece! ¡Se me hace que sí! ¡Todo es culpa de Hatake! ¡Ah, chica! ¿Por qué me equivoco? ¿Nomás? ¿Nomás digo, güey? ¿Nomás? Güey, sí, güey. ¿Me preguntaste algo, Vineros, que estaba en el baño? Sí, güey. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el parque al que fuimos, güey? Donde podías andar en bici, güey. ¡A la verga! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡A la verga! ¡Ah, no me acuerdo, tío! ¡Ay, gordo! ¿Cómo no te acuerdas? ¿Cómo se llamaba, güey? ¿Cómo fue su primera cita? ¡Ah, lo voy a tener que buscar! ¡Qué bonito! ¡Y no se acuerda! ¡Qué feo! ¿No tomaron fotos ahí? ¡Sí! Me acaba de salir una, por eso me acordé, güey. Ahí dice dónde está, ¿no? La ubicación. ¿Entonces? Sí, yo creo que sí. Ya Peto estaba mal. ¡Muchas claves este stream! Sí, demasiadas. Y Virapuera se llama. No, es como si iba a acordar también. Y Virapuera era. Por parque y Virapuera. Se llama Beto Carrero. ¿Qué es Beto Carrero? ¿Están albureando? ¿Beto Carrero? ¿Llave nuda, no? ¿Llave nuda? No, otra vez no. No, no, busquen la llave. Hey, Botero. Muchas gracias por el azul de regalo para Elín. Ese es. Un besito grandote en el Sin Esquinas. Es para ti y por el azul de regalo. Tienes una fundita de mod, ¿eh? Un mod de fundita. La tenía enterrada, güey. La tenía enterrada. Güey, pero es que sí está, cabrón. La tenía enterrada. Esa no me la sabía, te lo juro, güey. Para iniciar. No, güey. No, güey. ¿Hicieron el juego? Sí, güey, sí, sí. Sí, güey. ¿Está bien enterrada? Está buena. ¿Y quién fue esa? A mí, güey. A los profes, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Ah, ¿hay clipsito? ¿Hay clipsito? Sí. Sí, güey. Sí, sí. Mándenlo, mándenlo. Ah, pero ya tiene rato, güey. Tiene tiempecito. Y todavía dices... ¿Qué mamada dice y a todo el cuerpo de policía? Ajá, y a todo el cuerpo... No, a ese cuerpo de... Saludos. Como esta, güey. Sí, sí, sí. 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 Si hubiera sido nada más... Si hubiera sido nada más, profe, un saludo... A la teniente de la... No la... No la cachaba, güey. Mmm... No, la verdad no, güey. Mi proje hermoso. ¿A poco ya se la...? ¿Eh? No, yo no la... Ya me doy, me doy cuenta. Totalmente. O sea, me está diciendo que estoy güey, ¿no? O sea, en pocas palabras, güey. No quiero ver mamón, pero... Efectivamente. Pero yo sí me lo sabía, güey. No, güey. Ah, sí, güey. Se baja y luego ya se le da el mozata, güey. Ah, pero es que tú... Tú sí le diste el libro... El libro troll, pinche cuervo. Sí, güey. Y la guía del ligue y todo. Ese güey lo escribió. Ah, le diste la guía del ligue. Ah, perro. Por eso siguen sus... Y si jalo, güey. Si jalo... Y si ligaste algo, güey. No, no. El güero lo vio, el güero lo vio. El güero lo leyó. Yo no. Yo no lo leí. Ah, pero a lo mejor pones un escalón entonces, güey. Vario verga ese pedo. ¿Cómo que no le diste la guía del ligue, güero? No, nunca la leí, güey. ¿No? Uy, esa... Ni la quiero leer, por favor. O sea, que si alguien otro escribe un libro, nos vas a ignorar. No, ya me agüite, gente. No, güey. Si es algo que me interesa, pues si lo leo, ¿no? De viajes y de excursiones, no sé si lo vas a leer. No, güey. No, güey. No, güey. Ah, ahí los voy a imitando, eh. Vamos a hacer un diario ni de pedo la leva, ¿eh? Ja, ja. Yo voy a hacer un libro de jeroglíficos, güey. Pero con el... Vamos a hacer... ¿Cómo hacer streams la primer semana de enero? Ja, ja, ja. Andy, verga. Ahí está. Me falta el chum-chum nada más. Listo. Fue entrando, güey. Ah, ok, güey. Eres a mi teniente. ¿Eres de cambiarte de profe a teniente? Ja, ja, ja. Y no... No, ni cuenta. O sea, yo seguía, güey. Hasta que me dijeron. O sea, ¿no viste que se empezó a cagar de risa el chat así? Sí. Ah, fue porque me dijeron. A ver, pues, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, no? Por eso supo, güey. Si no, no. Sí, no. Sí, no. ¿De qué se ríen culeros? ¿De qué se ríen culeros? ¿De qué se ríen culeros? Esa sí. No, mames, no. Esa sí es de este... Esa sí es de este... De este de nuevo. De ese millenio, güey. Sí, de ese millenio, güey. Sí, de ese millenio, güey. Es de esta generación. Mándamelo ahora sí del día, por favor. Ahí te la manda. Ahí te la manda. Pura, esa chingadera. ¿Querés haber sido el primero que cayó con la Teniente Rada? Ah, quién sabe, eh. No, niña, pero... Creo que fui... Bueno, de nosotros fui yo primero. Claro, yo caí en esa también. El ataque te está sacando. No, hombre, chapa. No hay que... Dice, la sesión que intentas unirte es privada y solo es para amigos. Nooo. ¿Alguien más invítelo? ¿Alguien más invítelo? ¿Alguien más invítelo? Yo no lo tengo de amigo. No me ha querido agregar. Es amigo, dice Delta. ¿Qué borró? No, mames. No, pues aquí lo estoy invitando, güey. Ahí te la manda, gordo. Ahí está, sonero. Nice, nice, nice. ¿Qué pasó? Nice. El ataque, ¿hataque? Hola. Hola. El JH fue el primero que ganó. No, mames. Haciendo al JH. Qué bendición. Qué bendición. Qué bendición. Sí, bendición. ¿Y ese, güey, qué fue del JH? Nada. Exactamente. Eso. Falió. Es tiktoker, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora ya anda confesando gente, güey. Sí, sí, sí. Yo ando regalando mil pesos el que me pueda alburear y no había podido, güey. Desde hace cinco años, güey. Nada. Ya están defendiendo a la Carelli Ruiz, güey. Los del Millenials. Defendiendo las de qué, güey. Dice, todos haciendo memes de lo que sucedió entre Carelli Ruiz y su fan con lo que tuvo relaciones sin protección. Esta morra se dedica a esto. Ella hace, ella se hace exámenes de ETS y demás. Ah, yo dije lo mismo. Por lo que tú conoces. Es más fácil que tú agarres una enfermedad de ETS a que este, güey, tenga, güey. Un copy. Sí, dije lo mismo. Ah. Para cada quien que haga de su vida, de su culo, un papalote, bro. No, pues si mi compa quiso mamar culo, pues sí, es un pedo, güey. Huevo. Yo también se lo hubiera mamado. Yo envidia a muchos vatos, güey, al chile, güey. Yo también lo hubiera mamado al fundillo, compadre. Oye, pero si ni la pensó tantito, ¿ah? No, 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 güey. Pues es que dijo el vato cuando voy a tener otra oportunidad así, güey. Sí, pues. Le faltó lengua, mi compadre. Venga, no está bien, güey. No va a ser, no va a ser la única vez, güey. Vamos a ver. No, porque si está, está bueno el videíto, ¿no? Los memes son lo mejor, güey, los memes, güey. Hay memes, güey, no mames. No mames, no mames. No mames, no mames. Pásenme unos, güey, chat. Pásenme unos arromemes. Alguien, métete al pinche este. Te hay uno de memes, es una mamada. Es que solo vi... A ver, ¿a quién le pongo? ¿Memes, Carelli? No, no pasa eso, güey. Hay uno bien culero de la serie Last of Us, güey. Metas al Twitter. Hay un clicker. No mames. Ahí me salen las cosas de AMLO, güey. Métete a la tendencia de Carelli Ruiz y salen todos. A ver, mira. Le di a la tendencia y me sale Andrés Manuel. Hay uno bien culero, güey. Hay uno bien culero de una salchicha echada a perderlo, güey. Pinche cuenta bot. Ya, tío. Está bien grotesco el de la salchicha con hongos, güey. ¿Vamos a agarrar la Batty? Sí, sí, sí. El Batty es lo único. La Batty. Oh, qué rola, güey. Este güey que viene. Sometimes I'm a warrior. Ah, güey. Los argentinos que se partieron la madre. Ah, sí, güey. Esto feo, güey. La madre. Esto feo, güey. Güey, el que estaba comiendo, pobrecito, se le abrió su cabecita, güey. Ah. Qué feo, güey. A la verdad, ¿qué? No tenía hora esa que ni la tenía, ni la tenía, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está bugueada. ¿Tú crees? No, no. Es el principio, güey. ¿Se va? No. Ah, mira. Padre. Adiós. ¿Reiniciamos, reiniciamos? Reiniciamos, reiniciamos, ¿eh? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ya, 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 ya. No reinicia, ya, ya. No reinicia, no reinicia. Ah, solo písale, solo písale. Ah, no seas mamón. Es con truco, es con truco. Ya, güey. Ah, solo písale, solo písale. Sí, sí. O sea, ¿caigo y luego le piso o qué? Sí, sí. No, y vete para atrás. No más cae, no más cae. Si no más cae, si no te cae, papi. No, reinicia. No, si reinicias te voy a mandar al... Ah, ahorita lo, ahorita lo pongo acá. A la p***. 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 No, quién fue ese c***, güey. Dígase, tío, eh. Le di chance. A la p***. What the... Qué p***. No subí. P***. Qué p*** ese de los troncos, eh. A la p***. A la p***. Qué p***. ¿Y aquí qué p***? Pa' dónde p***, eh. Está. Para el otro lado, Olga. Para el otro lado. Ah, vete a la p***. Ya vi, ya vi, güey. What? ¿Cómo? Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. No, 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 no. A la p***. No, ya... Tranquila. Ah, chido, pero... No... Está mal. No, 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 no. Me pegaste, pero... No, sí está bien, pero tienes... Tienes que acelerarle. Ah, por abajo. De abajo para arriba, güey. No me agarras. Ah, yo la agarré al revés, güey. Justamente, mi chavo. No llegué, güey. Chingas a tu culo, güey. Que te llegué, déjate llevar por la corriente. No voy a pasar, no voy a pasar. Yala, chaval. Ok, ok, ok. Ah, es que, güey. Déjate llevar, güey. No. No más, no la vayas a c***, como yo. Ay. Claro. No, es que, d***, güey. Se fue de derecho. Che, f***, güey. El efecto de cine, güey. Es que, d***, d***, por la carrera. Fue sin querer, güey, perdón. Yo lo veo c*** de risa, güey. No. Fue muy c***o, güey. Fue muy c***o, güey. Pero fue sin querer, cabrón. No, tío, no llegamos. Órale, qué loco. No mames. No mames. No me dejo abrir el p***o para caídas de m***a. Venga, esta madre con gente, hijo de su ch***a madre. No mames. Abrete. Claro. ¿De patas? Ay, qué p***o no la t***a. No. A la virga. Hoy no la habíamos jugado y ahí está. No. No, no, no. Esa es nueva. Esa es nuevecita, güey. Es este... O sea, ya jugamos una de este men, que está muy verguita, güey. Pero el loop es diferente. Ajá. Ahora sí, mi tío, eh. Ahora sí, mi tío, eh. Ahora sí, mi tío, eh. Mi estimado Hero Gameplay. Muchas gracias, Karanoto, por los seis meses. Bienvenido. Besote granote para ti en el ahorcatangas, eh. Cabrón, me... Me partiste la madre, güey. No, no, no fuiste tú, güey. Grandote. Tronadote. Sacarías. Vamos a meter la verdad, guácala. Ah, me cogí solo. O sea, yo. Yo te... Yo te... Sí, sí, sí. Oh, ya vi, güey. Órale. Incredible. Incredible. Ay, güey. Ay, güey. Ay, no, mame, no. 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 Güey, llevo media carrera con la maceta chueca, eh. No mames que no lo agarré No mames No mames No mames No que pendejada Ay, Zafiro Agárrame Que mamada Ay, pendejo, levántate Pendejo, levántate Y anda, pendejo No, güey Otra vez Vete a la verga, ahora sí fui yo Ahora sí fui yo, vete a la verga Hijo de su pinche Ahora, ahora Lo volví a hacer Ay A la verga, a la verga, no Ah, tienes que regresar Sí, güey Ah, ya vi, ya vi Ah, la verga, ok ¿Lo dices por el cuervo? No ¿Es cierto eso, cuervo? Ay, todas concentradas Güey, está cabrón aquí ahí Calgitos Uy Deja tú ir el primero, no llegas, güey De pura caca, güey A la verga No mames, profe Te pasaste de lanza ¿Yo? ¿Le pusiste la ayuda, güey? Ah, chido Y no me dejas saltar Ah, no, ¿veneta? Ah No mames Te pasaste de pendeja, güey No mames Uy, uy, uy Verga, güey No, pues es pedotillo, tío Para la gente que está grabando el trofeo, por favor No agarras la suficiente fuerza, güey La suficiente velocidad, güey Váyanla notando No, ahí es cosa tuya ¿Por qué no agarras la suficiente velocidad, papito? No, ahorita vas a ver El que es el primero no puede faltar, güey Ah, la verga, aquí hay que regresarse ¿Le va a dejar, güey? No mames Buenas, de Valhalla El que vayan primero la va a sufrir A la verga, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué coño? No, las mamadas ¿Ahí cómo? A la verga ¿Qué, güey? What the fuck, güey? Perdón No mames Iba en primero, güey Me alentó por la ayuda, güey No Valió, verga Ah, la mierda que cae en medio, güey Hola, verga Ah, no mames Ah, la mierda que cae en medio, güey Es correcto, es correcto Ah, ya vi cómo Vete a la verga Ok, caer No, caer en medio, pero de lado, ¿no? Y salir a la verga No, no mames, güey ¿Para qué le cambié primera? ¿O qué? ¿Y ahora, Zafiro? No, yo creo que tienes que agarrar el... Ah El guay, ¿no? Ajá, exacto Caer de lado Agarrar el checkpoint y salir, güey Ajá El huevo ya lo agarré Ay, pendejo, güey No, güey, me devuelve, güey Gracias, güey, muchas gracias Sí, tienes que agarrar como tipo varia, güey Nada más te tengo la mala noticia Es que si te baja la velocidad, mamaste, eh Al pinche ghost Ah, la verga, hasta acá atrás Chica Aunque lo agarré, me devuelve Es por arriba ¿Y aquí qué? Ay, mi uncle, ¿qué pasó? Mi uncle No la vi, güey, no la vi, güey No vi que era arriba No, de ir sorry, güey, nooo ¿Cuándo cambias, para dónde te tienes que ir o qué? No, si baja la velocidad bien ojete, güey No, no, es tu culpa, güey Es tu culpa porque vas lento Es tu culpa Es tu culpa por pendejo, güey Es tu culpa por pendejo Yo también, ya te lo quitaron, güey Ya tienes premio, güey Ah, no, güey No te lo quitaron, güey Estás bien pendejo, güey Gracias, güey Gracias, güey Sí, güey Yo tengo que chillar Delta Evo Y aquí, qué verga Vamos a revelar lo de Demi, chas ¿Cómo? ¿Cómo que te lo digo? ¿A dónde te aventaste? Sí, güey, no, esto va a todo Cuéntelo, tío, cuéntelo A ver, ahorita, ahorita ¿Cómo has quedado en los Demi? ¿Ah, sí? Me caí y me lo dio, güey ¿Sí, güey? Acho, ¿cómo te caíste? Ah, sí, delta ¿Qué es esto, güey? No mames Ya vi Te lo juro ¿Qué fue la mamada? ¿Es contra pendejos entonces? What? Ay, güey, no seas mamada Qué mamada, güey Sí, pendejada, güey Ok, ok Mira, ¿qué pasó ahí, tío? El chafiro se lo terminó, güey Sí, pues él no lo se viene primero ahí, güey Ah, ya vi aquí cómo se alpó De hecho, me tocó bien primero cuando Están los arcos No se podía pasar ¿Cómo le hiciste, güey? Me espera que alguien pasara enfrente Y luego le gané Pues sí, es de edad, tiene toda la razón Inteligencia No, güey Es que le hecho, tío No mames, qué pedo, Tim Son muy pros ustedes, güey Ándale, tío, ándale Acuérdense que lo hizo enojar mucho Ay, no digas mamadas, que esta era la puta meta Usted puede, profe, usted puede No, ya no llego, güey, ni de pedo No mames, güey No mames, que me voy a quedar Uy, güey, me quedé a la trompa Ah, sí, terminé, sí, terminé Te faltaba un chingo del taladro Sí, güey Diete, como mi pegue baby Tengo que darle toda la vuelta como un 8 a esa madre, güey Estuvo buena, eh, pero me confusona Sí, sí Esa mamada del hoyo, no mames Sí, güey Esa estaba rara, ¿no? O sea, nadie lo hubiera sabido Una flecha o algo, güey Yo tuve que brincar, güey Salirme y meter un por abajo en el otro Ajá, sí, sí Así le alentó de caí No, eso no le... Ni de pedo, güey Es parecida Yo me hice perfecto, eh, ninguna queja De afuera, chilenpa Le voy a poner like, pero no me siento sabisfecho Le faltó Medio like Para cooperar con la cauce No, Chris Omar, lo más probable es que GTA 6 salga nomás la campaña Sí, después el multiplayer Sí, después el roleplay Y primero para consolas y después para... Oye, ¿ataque? Se le fue el... Ya no volvió Ya no volvió Ya no volvió Iba a tejer a Macas, dijo Le ha de haber ido a la luz, el barco Lo malo es vivir en un pinche pueblo, güey Oye A tejer a Macas, no mames A ver... Mudo adversario Las reglas son las mismas Ah, ok Pero sí son las mismas, güey No sé, güey ¿Cuáles son las reglas? No sé, güey Pero son las mismas, güey Oiga, tío Sí están buenas las pinches gomitas, eh Ah, las pediste, güey Las pediste No mames, güey Oye, pero... Eso es bien rico, ¿no? Sí, pero yo te ve bien verga Dije, ah, no mames El primero, el primero, eh Dos, a ver qué pasa No mames No mames Me levanté en la madrugada Y no sentía mi cuerpo, güey Te lo juro que nomás sentía Las cosas así abiertas Y yo a la perra A mí ese güey me dijo Que no te chingaras más de dos En todo el día, güey No, la riata ¿Y descansaste bien o qué? Sí, güey No, güey Te lo juro, güey Te la chingas, güey Y en media hora Te estás muriendo de sueño, güey Sí, güey Recomendadísima, güey Recomendadísima Pero tienen melatonina también No, es que no mames Tienen la melatonina y CBD, güey Sí, güey No, chaval A la verga Son buenísimas, güey Que nos dé un código de descuento, ¿no, tío? Ahí tu compa, güey Descuentado Sí, gracias, ya ¿Con quién estamos, güey? Ahí está, güey Oye, ¿con quién estamos? Cuando logras conduce, compadre No se me vaya a dormir Ustedes no estamos No, pero ni güey Ya perdiste, ¿no? Culo dormido, culo perdido Ya tenemos código de descuento Con ese güey 10% de ARG Ah, güey ¿Cuál es el código? El toxiner El toxiner Así, toxiner Nomás me dice, compadre Para lavarme el culo antes La lavadita en el Ah, hombre, así Para que le saque ya hasta los Ya hasta los Con eso, por lo menos Ya que siempre le envío gratis, güey Sí, sí, sí Con el codiguito, güey Pero sí se le recomienda un chico Fuera de montada Comprése uno chiquito, güey No, no, no No, el de mi punto equipo Me empujó Ay, la verga No, 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 no Yo estaba yo adentro El dirse es el infiltrado Fue el dir, güey Fue el dir, güey Yo lo vi, güey Ay, la verga Ay, la verga Ay, ya vi Llévatelo, llévatelo, llévatelo A la orilla, ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Llévatelo, llévatelo 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 Ya no llega, ya no llega Vámonos No, y ustedes tampoco, pendejos Llévatelo Venga, pareja Venga, pareja Venga, pareja Sí, perfecto Es que ya las veo Y digo, aunque tenga sueño Digo, ah, chinga su madre Me chingo una gomita, güey ¿Sabes qué hago yo, güey? Para no, para no como Para que siempre me hagan efecto Cuando me quieran dormir Pero no tengo Como esa necesidad De la gomita, me chingo Nomás es un cachito, güey La mitad o algo así, güey Una mordidita Una mordidita Ajá, y con eso, güey Y con eso duermes chido Tiene, güey Pero sí, sí les recomiendo mucho Están muy buenas, güey No, yo Ya sabes, pero yo entiendo rápido mi lugar ¿Qué? Era picheir Yo era el que tenía que llegar Ya, ya Así nos mamamos, Tim, en esta Sí, güey Pero ¿cómo se llama? Que era Cuca Cuca Monga, ¿no? Se llama CucaCVD.com Sí, es de Cuca Monga la empresa CucaCVD.com CucaMonda Tiene el código Toxiner Ajá, Toxin3R Toxin3R Pero ahí es Cebediner, ¿no? No, Toxin3R Cebediner 10% de descuento Cebediner Sí, pues son panditas, Álvaro Son, sí, son panditas, literal Ajá, pero las rojas Las rojas son las chidas, güey Sí, son las que me mandaron En un sobre de panditas Y a ver quién se las chinga Ándale Ahí viene dormido, güey A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pinche, pinche pedo Peda de gente que tona, les, güey Mejor metes a esas madres en vodka, güey Y les dan pura mamada, ¿eh? ¡Mieejo! Tiraron, dice que ya la tiraron, tío ¿Qué pasó ahí, güey? Tiraron la página, güey Sí, güey Gracias a... Ya, ya, ya Con papi, pues aplica la de todos al mismo tiempo Y el último que se la jale Güey, no mames Ponen la página en un server donde caben nomás 500 personas, güey Pues se la tiran de chingue, güey Agarro de fondo a rato Venga, me cago De mi cago no vas a andar hablando, ¿eh? Eh, güey No, ni de... Este reato, güey No sé por qué me puso otro carro, güey ¿A poco city link? Te lo juro, güey Estaba acá cotorriendo, güey A poco city link ¡A la verga, güey! ¡No! ¡No mames! ¡Vamos, Shuntun! ¡Vamos, Shuntun! ¡Vamos, Shuntun! ¡A la verga! ¡No! 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 Pero, güey, hay que contar ya, ahora sí Ya, tío, ya cuéntalo, ya cuéntalo Cuéntalo, tío Cuéntalo, cuéntalo Tomen su gomita, tío ¡Bárle! Sí Bueno, pues, bueno El baby, ¿qué creen? El baby Ya tiene Sexo Ya tiene novia Tiene nalguita Ella tiene sexo con su mano A poco chill Véjala, güey Puta madre ¡Quítate mi cagua! No, no hay que llegar, cuervo ¡No, este morado estúpido de mierda! Es un estúpido pendejo No, pero no Qué mierda, estúpido Mi cagua me tiró, güey Qué humilde, güey Végate No, y... A la verga, güey Ay, Diosito A la verga, güey No mames Sáquese a la verga ¡Qué buen putazo, güey! ¡Les voy, culero! ¡Oye, ay, ay, ay! ¡Paro, paro, paro! ¿Qué salió así como yo? ¿Qué salió así como yo? ¿De quién, güey? ¡Otro en medio! ¡Otro en medio! ¡Otro en medio! ¡No fue bien, fue en medio! ¿Qué pasó, profe? ¡Ya llegué! Ya llegué ¿Ya empezó el F1? ¿Cómo que ya empezó el F1? Las pruebas Las prácticas de pretemporada ¡Ah! 10 horas cada día, güey Cuente, tío Que se quedó en medio, o sea, ¿qué pasó? Ajá, ¿que Levi qué? ¿De qué? ¿De David? Ah, ahorita Ah, pues... ¡Uy, no! Cuéntelo, tío Yo soy tan caca como él, güey ¿Ya tiene novia? ¿A poco agarró 3080 Y ya tiene novia? ¡Hala, güey! Yo no dije nada ¡Ah, pero! O sea, que es una MILF Que le paga la 3080 ¿Lo que hace el ray tracing, güey? Ah, con razón Con razón Le puso que venía una tal Natalia ¡Ah! ¡Cuatro! ¡Ah! Esa fue mi sobrina, güey ¡Ay, Juan! ¡Ah, caray! Esa fue mi sobrina ¡Ah, es del norte! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tete, tete, tete! ¿A cuántas frentes es esto, güey? ¡Tete, tete, tete, tete! ¡A tres! Son 8, 4 y 4, López No mames Son 10, ¿no? ¿10 horas? Malomita, blanca ¿Quién me peteo, güey? Pache, güero, pendejo, güey ¿Yo qué, güey? Porque es que va a haber pedas Con esas pinches carreras, güey. Pinche más raro. ¿Por qué, güey? Gracias, F1. Oye, güey, güey. Oye, güey, güey. Ah, ya, ya, ya. ¿Cómo te está diciendo, güey? ¿Cuáles carreras? F1. Profe, profe. Los primeros tocan un sabadito. Déjalo en paz, profe. David, ¿por qué, güey? Si yo no dije nada de ti, güey. Yo no le estoy diciendo a la gente que... Ah, qué golpeadoras. Mira cómo te arriman el carro. Ya, güey. Que ya no va solo al gobernador, güey. Porque... Estamos trolleando mucho. Al la verga. Porque me quería pegar, profe. Al la verga. Al la verga. Empújalo, empújalo, empújalo. Al la verga. Se fue solito. Se fue solito. No, es que llega otro pinche morado. Y nos vas a armar. Cagadero, güey. Chinga. Déjalo. Mira, güey. Que me están pegando, güey. Déjalo. No te peguen, güey. Las primeras cinco nos caen en sábado en la noche. Ah, no, 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 neta. Ah, la verga. Uy. Ah, verga. A convulsionar de alcohol a la verga. No. Bueno, güey. Bueno, neta, neta, güey. Me llevé a Saphir a ti. Me lo llevé. Buena, buena, güey. Buena, buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Buena, güey. Me lo llevé. Gracias. Se te llevó. Hasta parece que le pagan por llegar a la zona, el culero. Cuervo, cuervo, no vas a llegar, cuervo. Vámonos, tío, vámonos, no llegamos. Mira, mira, mira. Buena, 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 bueno. Vale, cuervo. Te hiciste un parote. Vámonos, tío. Vámonos, tío. ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! Buena, buenísima, güey. Se dan el comba, ¿qué? Los notos derrotados estos, güey, ya. Buena, buena, güey. No entré nada. No entré nada. Se les acabó, güey. ¿Qué pasó, mi dir? ¿Qué pasó, mi dir? Se les acabó, güey. Son de la mañana. Buenísima, güey. Y al ser y fuerte en la noche, ¿ok? Vamos a hacer crocos. Todos ustedes son unos pinchechaos. ¡Pégate! ¡Pégate! Son unos pinchechaos, güey. Adiós, güey. No es por ser culero. ¿Alguien le entendió? Yo no más vi que se estaba quejando, güey. Se estaba riendo, ¿no? No mames, fue lo que dije, güey. Fue lo que dije, güey. El pulgoso. Venga, Tim, el comeback, ¿eh? Venga, venga, el comeback. Ay, pinche baby, ¿quién te viera, güey, eh? ¿Qué vivía que, güey? Ya vi por qué la petición del otro día, entonces. Ay, mierda. Sexual, sucia. La petición sexual, güey. Ya vi por qué. Sucia, cochina. Ay, como me gustan. Sucias y cochinotas. Despierta el Zickfret, tío, para que reviva la página. Descongélalo, qué chingado. No, güey, de la boca. Ay, güey. Nada más que se desatora el... Sí, un ratito, un ratito. Mañana las compras las vives comprar. Ay, mañana cien guías a la verga, güey. Se agotaron todas, güey, a la verga. Para enviarla. No te desesperes a poco, güey. No te desesperes, Zafiro. Un porrito. Paro, paro, paro. Ándale. Un porrito, venga, pendejo. Un porrito a mi toallí. No pasa nada, güey. El toallí. El toallí. No olvidé llevar una toalla. Mira, por fin no te hechizas. Me vas a reír, mi cabrón. Ah, te suicidaste, gordo, para matar. ¿Por qué, güey? Yo también quiero game. Bueno. Empújelo, déjelo. Déjelo. Vale, güey. Empújalo al alca, al alca, al alca. Sí, al alca. No, 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 no. Se le me paró a mi cabrón, güey. No mames, no mames, no mames. Empújelo a la verga. Vámonos, vámonos. Empújelo, güey. Vámonos, 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 vámonos. Era broma, güey, era broma. No se pudo, no se pudo a la otra. Hijo de la verga, güey. No, ya no llegamos, ya no llegamos, güey. Llegué uno, llegué uno. Llegué uno, llegué uno. Llegué uno, llegué uno naranja, güey. Llegué uno naranja. Ni de pedo llegamos. No mames, no llegué. No, se mamaron, güey. Se mamaron, güey. Perdimos. No, perdimos, perdimos, perdimos. A huevo, a huevo, a huevo. Huevo. Buena, güey. Buenísima, güey. Mentira, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Un pinche robo, güey. Un robo, mano armada. Ahora sí acomodaron bien en todos los viajes. Buena. Sí, sí, sí. Yo quedé adentro, güey. No mames, güey. Eso dijo ella. No mames, güey. Ah. El mi cabrón nomás se quedaba viendo como pendejo. Tírenlo, tírenlo, tírenlo. Vete a la verga, a la pinche zona, puñeta. Qué bien me imitas, güey. Si te sale. Y pa' que veas. Si manejas el mismo nivel. Llevo... Ya, compórtate, cabrón. Ya eres grande. Ya eres mayor. Tampoco se por la chica. Por favor. Eres afero. Soy veloz. Miu, miu. ¿Qué dijo? Tienes que poner el audio. ¿Eh? Ya, güey. Por el cito. Ya, se afocó. Déjame. Ay. Estoy esperando a que mi chiste se vuelva como el arte. Muy buena, buena, eh. Qué buen vergaso, güey. No, es difícil ganarle al... ¡A la verga, güey! ¡No mames, güey! ¡Ay, mete la verga! ¡No! ¡Tú tampoco llegas, mete la verga! ¡Buena, buena, buena! ¡Puñeta, güey! ¡Qué chingado! Pepe, muchas gracias, carayito. Gracias por los 17 besotes. Nosotros vengaremos a parte del cuerpo. Puedo pasar adelante, adelante, adelante. Claro que sí, güey. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro, paro, paro, paro! Déjalo, déjalo. Bueno, está ahí está ahí. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Besote granote en la horcatangas, ¿eh? Ay, puto, Zafiro, güey. Otro que se va a necesitar para aportar. Ya, tío. Ay, espérale, espérale. ¡Ferga, buena! ¡Ay, me cagué, güey! Llegaste, pura cagada, güey. ¡No, qué pedo! Verá, no se fue, güey. ¡Ferga! ¡Te lo llevas, te lo llevas! ¡Te lo llevas! Y ese Robocop, qué pedo. ¡Cabrón! ¡Es el Optimus Prime, güey! ¡Está hablando de él! No mames, ¿qué pasa este? ¡Mira mi cagua, güey! ¡No mames! ¡Mira mi cagua! 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 ¡Qué coces de cagua, me cae, güey! ¡Venga, compadre! ¡Si la gana, me coges sin melatonina! ¡Así despierto! ¡Para que escuche el gemidón! ¡Motivación! ¡Esa mamada, güey! ¡Esa mamada, güey! ¡Ahí te lo llevas! ¡Ya se quedó! ¡Ya se quedó! ¡No mames, no mames! ¡Córrele, compadre! ¡Córrele, compadre! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Ya valió, mire! ¡El juego se fue! ¡Si llega, compadre! ¡Si llega, si llega! ¡A la verga! ¡No! ¡Se me va a fumar nuestro! ¡Cantado, güey! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y ahora sí la pusiste de tres, culero! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya están acostumbrados a estar ahí, güey, no se preocupen. Hola, ahí quedó. ¿Ya escucha mejor? ¿Ya escucha mejor? El profe todo acá, lagueado. Sí, anda con el audio jodido, pero ahí quedó, güey. Uy, 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 mira. Circuito Car, tipo Mario. O sea, si es tipo Mario, pues hay... Gananitas y así para chocar, ¿no? Exacto. Oiga, ¿pero no será que el aparato ese que se carga ahí hace choque con el internet? Yo creo que sí, güey. No sé, me falla mucho lo del audio, güey. Envuélvetelo en papel de aluminio. Ah, ya sé. Va a funcionar como antena, güey. La va a ampliar. Envuelve su codito de papel de aluminio. No sé qué, güey. Ah, el moderno, güey. Va, va, va. Va, va, va. Bang, bang. A la madre. Oye, no resuelve el ataque, güey, pobrecito. El ataque, güey. Sigue desenredando... Sigue desenredando cables de la maca, güey. Sí, güey. Es cúpido, güey. Casi escupó el señor. On call. Ahí anda, chinga, güey. Desenrede, desenrede. Ahí estaba en la lente, es cierto. No, hoy te lo vemos, güey. Ay, qué verga. Mañana. No, no, es que lo del gorrito, güey. ¿Por qué me vas a cambiar? Ah, no, no me diga. Por una mejor versión de mí, güey. ¿Por qué me estás ir rancando, güey? ¿Por qué me estás 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 rancando, güey? No, 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 no. No, 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 no. No tardará nada, no tardará nada. Es un minuto, creo, por vuelta, güey. Ah, la verga, cuervo. Se pasó, güey. A los doce y le llegó. Es rápido. Ah, la verdad es que el tú sí que va bien. ¿Está bien? No, tío. Se me cerraro, güey. Se acabó esa mosa. ¿Qué capa? Güey, qué pedo. No, la verga, güey. No sabía qué era esto. Ahí viene, güey. Todos los simios, ¿eh? ¡Hala, verga! ¡No mames, qué pedo! ¡Venga, tu madre! ¡Venga, dos de vueltas! ¡Venga, tu madre! ¡Pío! Me sentí como lata, güey, la verga. ¡Ay! No te preocupes, abuelito. Aquí no te choca a propósito. ¡Hala, ven! ¡Me mató a mí! ¡Venga, la verga, güey! Yo jamás. ¡Capa! ¡Ay! ¡Y capa dorado! Mira, yo por afuera, tú por adentro. ¡Ahí! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Me gusta la organización! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron, me pegaron, güey, me pegaron, güey. ¡Me pegó el cuervo, güey! ¡Se les mamó! ¡Sí, güey, me pegó el cuervo, güey! ¿Yo qué hice? ¡Mira, mi cagoas, hijo de la verga! ¡Vas a ver, güey! ¡Exactamente así les hiciste clara! ¡Vas a ver, ojete, güey! ¡Qué puedo decir! ¡David, fue él, fue él, a la verga, el Dyrs! ¡A la verga, el Dyrs! ¡Sí, me sabía el Dyrs, güey! ¡Se espalda! ¡Güey, David, fue el cuervo, güey! ¡Él me pegó a mí! ¡Lo juro, güey! ¡Ah, compadre, yo sería incapaz, güey! ¡A la verga, frena, chinga, güey! ¡Es pendejo! ¡Yo sería incapaz, es el pendejo este, güey! ¡Échale mi, échale mi! ¡Ay, ay! ¡El rebufo trae su culo, pendejo! ¡Qué hijo de gente me ha dicho lo mismo, güey! ¡A la verga! O sea, en algunos lugares hay turbo, ¿verdad? Por lo que veo, no en todo el ancho, güey. ¡Sí, tienes que agarrarlo así, güey! ¡Ah, la verga! Es como cierto ladito, güey. Sí. Pero no hay ni alguna pista, ¿no? Para saber dónde, verga, está el turbo. ¡No! ¡No! ¡Sí, en el piano, en el piano! ¡A la verga! ¡No mames! ¿Dónde eras ese papi? Sorry, sorry, no fue a propósito, te lo juro, güey. ¿Qué? ¡Ay! Ahorita si me alcanzas, te dejo pasar. ¿A qué vas? Acá es que suelegan. Sí, suelegan. Suelegan, suelegan. ¡A la verga! ¡Qué pedo! El cuervo, el cuervo me lanzó hacia ti, güey. ¡Ah, su puta madre! Anda sucia, anda sucia, anda sucia el cuervo. ¡Ah, andas cochina, pinche cuervo! El cuervo anda bien cerdo, güey. ¡No! 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 ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, güey! Espérame, güey. Le sacó un clip, pero... ¡Tío! ¡No! ¡No, no, tío, güey! ¡No, no! ¡No, no, güey! ¡No! ¡No! ¡Ah, la verdad, pero...! Pinche delta, güey. ¡No! ¿Yo qué, güey? ¿Cuál tío no viste? ¿Me cerraste? ¿Le vas a mover el zigzag, güey? ¡No! ¡Es que no! 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 ¡Va y me pega! ¡Ahí, joder! ¡Sí, seguramente, güey! ¡Ah, guay! ¡Es tínico, güey! ¡Pich, profe! ¿Te da, güey? ¡Sí, sigue jalando, güey! ¡Sí, sigue jalando! ¡Sí, sí, sí! ¡Toy a jalar! ¡Mira este mierda, güey! ¡Mira este mierda! ¡Fue el Davis, fue el Davis, fue el Davis! ¡Sí, lo vi! ¡Sí, lo vi el pendejo! ¡Se queda callado, güey! No, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¡A ver! ¡Mucho estúpido de mierda! ¡¡Ja, ja! Estas en medio de la pista Te estas mamando Ay diosito Nomás faltan 500 vueltas A la verga Han abierto la puerta De los choques A la verga El débil El débil No esta bien No les creas No te lo mereces Yo no te he hecho nada ¿Para qué te mueves así cuervo? ¿Qué pedo contigo? Mira el güero güero Me voy A la verga A la verga A la verga güero Hijo de la vida Tío fue el güero Tu viste A ver 2 GT Ah verdad Ah verdad Ah verdad No como no güey Me pegaste a mi cabrón El güero El güero Hasta lo trae la nubecita A ver Él lo esta metiendo a la pista otra vez A la verga A la verga ¿Qué pasó? Pégale 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 Abrió la puerta De los choques Muy leedor de chat Vámonos Fue a tu izquierda Chafiro Mira este mierda güey Comparen güey No mames Neta Ah no A la verga Tío Qué pedo No mames Pinche cuervo Andas bien mierda Pinche cuervo Se pasó de verga güey Es una puta sucia No güey Me mandó el Hasta Abuelo No Yo no le he pegado a nadie Me agarraron las vergasas todos Por 2 Por 2 Por 1 Es el puto rebujo Pero controla el rebujo No Pareja ¿Verdad culero? Ajá 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 Jujete Pero yo no lo estoy haciendo a 3 Güey Sí Mira, mira, mira Es el pendejo Ajá Pásale abuelito Vengase No, no, no No mames No frenó No güey Lo vengo frenando desde allá atrás No mames Cuántas muestras son 12, 12, 12 Se sale a la verga Ya llegué profe No, no, no Tú me sacas ese güero Animales Tú me sacaste primero a mí, papi Ya estamos a mano, güey Ya estamos No, ¿cómo no? Si me pegaste, güey Verga, cuervo No mames, cuervo Te estás sumando duro Te estás pasando de verga bien No, güey No, no Ajá, no Hijo de la verga Ale, colero Ale, colero Güero, nos podemos ir, güey Nos podemos ir, papi Vámonos, vámonos Güero, legal, güey Todo bien, güey Nadie te va a pegar aquí Míralo, míralo Pues no, míralo Es un lugar seguro Ingue su madre Amigo, a ver, a ver Hay un atajo Hay un atajo Hay un atajo en el mapa, eh Hay atajo, güey Antes de llegar a la meta Antes de llegar a la meta Bajando la curva esa de la izquierda Hay un atajo, güey Puto Ah, chafiro No, a la verga, güey Verga, güey Agarré el puta No, puta madre, güey Nooo. Por eso puse 12 para que tengamos chance de recuperarnos. Nooo. Haz la verga. Y no mames. Con el pinche de ir choquenos, 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 no mames. Ya, ya, ya. Ya se acabaron las conchitas, wey. Ah, ¿tú tienes uno o qué, pareja? Eh. Un conchón, ¿qué le dices? Un conchón, ¿no? Vámonos, Zafiro, vámonos. Me pegas y te quedas aquí, güey, en lugar de seguirle, güey. Pareja, aquí a la derecha hay un atajo, mira, aquí, aquí, aquí. Pendejo, porque me pegas, pendejo. ¡Ay, pendejo! Vete a la verga, güey. Vámonos. Es verdad, güey, güey. Sí, sí. Ah, ahí tiene turbo, güey. Vámonos, aguas, aguas. Sí, tiene turbo. Sí, güey. Nomás es saber agarrarlo bien. Sí, güey, entra bien, entra bien. No, Zafiro, no, mames. ¿Cómo bien? ¿Qué haces? Pues, güey, no traigo suficiente velocidad. Quítate, quítate. ¡Voy con rebufo! Enderece ese. ¡Vue! ¡Me cagí, cabrón! ¡Mames, mames! ¡No les vayan a chocar, güey! ¡Quítate, baby! ¡A la verga! Es que agarre, agarre rebufo, agarre rebufo. Tío, tío, a unos limpios, a unos limpios, tío. ¡Cuándo he sido yo dos, puerco, güey! Tú eres el que hicimos a mami, mami. ¿Yo? Sí. En estas carreras yo juego limpio. En estas carreras yo juego limpio. ¡A la verga! ¡Buero, yo no te pegué, güey! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! No fue querida, güey. No pude esquivar, no pude esquivar. Levantó la bola de animales, güey. ¿Ves a mamá? ¿Por qué es eso, güey? ¡Ah, ya vi el atajo! ¡Ah! Sí, 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 güey. Ya lo vi. Pero tiene su grado de dificultad, ¿eh? No vas a meterse así, güey. ¡Venga, sigo tus atajos, tío! ¡Mames! ¡A la verga, el tío, el tío! ¡El tío! ¡Ya los alcanzamos, chavales! ¡Ya los alcanzamos! ¡Venga, ya se los faltan dos puentes, güey! ¡Ya encontré conchas, encontré conchas! ¡Véntaseles por el culo! ¡Jingo, con disimulo! ¡Ni di por nada el tío, güey! ¡Qué feo! ¡No! ¡Guero, guero, cuidado, guero, guero! ¡El alca, el alca me pegó, güey! ¡Guau, me mandaron hasta séptimo, güey! Ahí tiene chance, güey, tiene chance. Ojalá te pudieran sacar... ¡De la pista, dice tío! ¡No, no! ¡No, la verga! ¡A ver, culo el que no agarre el atajo, güey! ¡A ver, inténtele! ¡Va! ¡Culo, culo si no! ¡A ver! ¡Se va a ser un cagadero! ¡Ah, cuervo! ¡Utta madre! ¡A la verga! ¡Tongue su madre! ¡A agarramos justo, pusein, cabrón! ¡Venga, se bonita! ¡Venga, no vamos más! ¡No vamos más! ¡No vamos más! ¿Cuánto falta? ¡Faltan dos vueltas! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡Una vuelta! ¡A la verga! ¡Aaah! ¡Faltan dos, profe! ¡Oh, mames! ¡El reúfo! ¡Estamos ganiendo verga! ¡Sí, sabes volando bien, curar, güey! ¡Sí, güey! ¡Primera curva! ¡Sí, güey! ¡Aguas, profe! ¡Aguas, profe! ¡Aguas, profe! ¡Guay, guay, guay, guay! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Te la vio bien feo, ¿no? ¡Nomás ustedes! ¡Seguramente! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Cuidado, güey! ¡Eso va a ser lúdico, güey! ¡A la verga, güey! ¡Qué pedo que te hice! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Se notó, pero cabrón! ¡Sí! ¡Mínimo de 11, papi, tantito! ¡Voy a atajo, güey! ¡Voy a atajo, quítense! ¡A la verga! ¡Mejor no! ¡No! ¡No, madre! ¡Sí hizo un desmadre! ¡Sí hizo un desmadre! ¡Qué bueno que no entré, güey! ¡Tala, güey! ¡No, no, madre! ¡No, madre! ¡El profe hizo hasta el hijo que... ¡No, no! A ver si íbamos cuatro ahí parejos, güey. ¡Tala, güey! ¡Ni de pedo, güey! ¡Ah, la verga! ¡No! ¡No, mames! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡No me puedo regresar, güey! ¡Ay! ¡Vuelta dos vueltas, ah! ¡No, la última! ¡Ah, sí, sí! ¡No, ya es la última, güey! ¡No, no, falta una, falta una! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Vámonos, mi niño! ¡Hágale, mi niño! ¡Vámonos, mi niño! ¡Dale, me cagúas! ¡Ay! ¡Rebujo, cabrón! ¡Está muy cabrón! ¡Ay, sí, pendejo! ¡Me vas a pegar! ¡Ya te conozco! ¡No, te voy a pegar, cabrón! ¡Ya hice mi madre, ya! ¡Ya se me acabaron las conchitas, eh! ¡Ya se me acabaron las conchitas! ¡No se vuelvas haciendo su cagadero! ¡Pero que ya! ¡Ay, chile, güey! ¡Es la última, esta, no! ¡Sí, güey! ¡Yo siempre la juego, compadre! ¡Sí, sí! ¡No, mi cabrón! ¡No, no, yo no! ¡Yo no duelo, güey! ¡Tú le pegaste, cabrón! ¡Tú le pegaste! ¡No, valiendo, güey! ¡Yo entré, güey! ¡Entraste tú volándolo, güey! ¡No, güey, güey! ¡Tengo más, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡No, tío! ¡Por qué llegas así, güey! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, pinche, tío! ¡Me caíste hasta el cielo, güey! ¡No, güey! ¡Puto! ¡Por cerdos, güey! ¡Te pedí el karma! ¡No, güey! ¡Pinche, tío! ¡La más lo caché, el hijo de la... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, güey! ¡Vale un marco, güey! ¡Pinca madre, güey! ¡No se perdonen! ¡Iba saliendo del pinche atajo! ¡Nada, güey! ¡Ah, no! ¡No fui yo! ¡Fue el alca, güey! ¡Fue el alca, güey! ¡No, no! ¡Yo no le pegué el alca! ¡Cómo no! ¡Fue el alca, güey! ¡Me cayó el tío encima! ¡Pero después te pegó el zafiro! ¡Después te pegó el zafiro a la meta, ¿no? ¡Ah! ¡No, no fui yo, güey! ¡No, no, no! ¡Para ahí traté de cerrar el zafiro! ¡Ah, sí fue el alca! ¡Ego el alca! ¡Ah, sí! Me intenté cerrar y se fue para el otro lado. ¡Muy muere, güey! ¿Por qué gana el pinche, güey, más sucio de todas las putas 12 vueltas? ¡Porque el profe la cagó al final del atajo, güey! ¡Nada, güey! ¡Tú le pegaste, güey! ¡Yo te pegué a ti! ¡Vente paso el clip! ¡Va a ganar el verga de la vuelta más lenta! ¡Qué pedo! ¡Ah, chile, güey! ¡Ay, Dios! ¡No quisieron usar sus conchas, güey! ¡Mira, pero los jajás! ¡Yo le pegué! ¡Ah, la verdad, neta! ¡Ah, profe! ¡Estaba haciendo culpa! ¡Así fue usted! ¡Tú me pegaste, güey! Ok, como le gustó mucho esta, pusimos otra, ¿eh? ¿Eso es eso? ¡Eso es eso! ¡Ah, la de la poli! ¡Ah, güey, güey! ¡Eso es eso! ¡Venga! ¡Sí! ¡Esa es la última! ¡Ponle cinco estrellas! ¿Cinco estrellas? ¡Cinco estrellas, bro! ¡Ahora, ya ver! ¡Pero no se van a salirse de los caminos, amigos! ¡Pues es que está cabrón el camino! ¡O sea, no se puede seguir tal! ¡Ah, bueno, como el zafiro, pues sí! ¡Pon cinco estrellas, no es poncha llantas! ¡Ah, o sea, por el monte y así nada, mames! ¡Cinco! ¡Yolo, güey! ¡No se puede hacer power gaming! ¡No se puede hacer power gaming! ¡Cinco! ¡Cinco, David! ¡Cinco! ¡Puebla bien mamona! ¡Sí, sí, esa es la última! ¡Ah, a ver, tío! ¡Entonces! ¡No más no se sabe su camino ya! ¡Todo lo demás! ¡Todo lo demás! ¡Una pequeña explicación! ¿Qué es esto? ¡Te va a perseguir! ¡Tienes que huir de los policías! ¡Pero hay checkpoints! ¡Es una carrera normal, güey! ¡Pero no te dice por dónde ir, güey! ¡Es una carrera clandestina! ¡El Comet de ese dos! ¡Comet de ese dos! ¡Comet de ese dos! ¡A la derecha! ¡O no a la derecha! ¡Está bien culero! ¡Oh, pues! ¡Sí, soy culero! ¡El que quieran, pues, ya! ¡Para qué me preguntan, güey! ¡Para mí el resultado de ese RS está bueno! ¡Oye, agarré el Comet que dijo el pro! ¡Este! ¡Sí, yo también! ¡Entonces no te dice por dónde! ¡Pues debes llegar, ¿no? ¡Eh! ¡Ah! ¡Llegar a los puntos! ¡Ok! ¿Con quién va a jugar Warzone, tío? ¡Cuéntame! O sea, no es un circuito, güey. O sea, se ven los checkpoints, pero tú tienes que buscar tu camino, güey. ¡No, no juego a Warzone! ¡Conmigo no, güey! ¡Es que aquí el Kín quiere jugar contigo, Warzone! ¡Tú! ¡Me cago! ¡No, en Chile, güey! ¡Trafico alto, sí! ¡Yo juego contigo, palacá! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Yo te invito! ¡Vamos a jugar! ¡Tú obres! ¡Qué bonito! ¡Imagínate la aventura que se armaría con este güey y yo en Warzone! ¡Sí! ¡No, hombre! ¡Vaya bueno, güey! ¡Qué c***! ¡No me alcanzo a la imaginación! ¡Sí, sí, épic! ¡Eh, la morra, la morra! ¡No la dejen! ¡Algures tras algures, güey! ¡Yo remato, güey! ¡Mi niño! ¡Acelérale, güey! ¡A la verga! ¿Por dónde es? ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip No, no te puedes ir por la terracería, wey Porque eso es Power Gaming Dice el tío Ah, el Mikawa es que se cree Toretto, no mames Vámonos, Cuervo, vámonos A la verga, me sé que era por aquí Puta madre, profe Ay, güey, cinco estrellas No mames Todo derecho, todo derecho, todo derecho A topar con parida de la izquierda, amigos A la verga, tundum, cuidado A la verga, alca No, te metiste, papi A la verga, wey Los policías, wey No mames Los carros también se atravesan bien cabrón Los civiles A la verga Están en hardcore los policías, eh Pues sí, cinco estrellas, wey Está cabrón Pues si querían No, y todavía no vienen los hardcore, wey Pérate adelante ¿Y aquí qué pedo? Es en el centro, wey Ya No, me refiero a que Me balacillaron, wey No mames Por voltearme el puto mapa Por aquí no es, wey ¿Qué te dio por aquí? Se mamaron Salimos Sí, salimos A la verga No, vete a la verga ¿Por dónde es esta mamá? Pues no sé por dónde verga es, wey Es el cubo Es el cubo Es el cubo A la verga el helicóptero En cubos Es el mero en cubos En cubos, en cubos En cubos En cubos No mames, me puncharon la llanta A la verga Se pasaron Ya nos fuimos bien lejos, wey Déjame No, wey Le pegué, según esto Se pasaron de ver No, ¿qué es esta mamá? Ya sé por dónde voy, gente ¿Qué pedo, wey? No, no mames Es que sí Se me pasó, chicos Ah, no mames Sí, nos fuimos bien lejos, wey Ah, que su puta madre Es que yo no juego a RP, wey Confirmo Ay, coye Tien que sumar la balacera Si no te punchan, ya chingaste Sí, no, a mí ya me puncharon, wey El helicóptero, el helicóptero Ah, ya me puncharon Ah, puta patrulla, wey Chicas, hasta tu madre, mierda Ah, fuck Ah, y otra vez, wey Vete a la verga, pinche policía Tiene un puto tiro, cabrón, wey No, y los dos Vete a la verga Aquí sí está perro, wey, amigos Con el helicóptero Sí, sí, sí Ah, el otro está hasta la verga Sí Ay, el SWAT, el SWAT, el SWAT Ya sé, wey, lo están dando bien duro Se te cierran bien, cabrón, wey ¿Me están dando todo a la verga? Eh No, los chiquillos sí son policías, wey A la mierda Ah, la verdad me está pegando el de arriba, wey Ah, pero querían cinco, ¿no? Pero sí, no, pero me está pegando el de arriba, wey Ah, pero querían cinco Yo no quería cinco, yo sí que tres estaba bien desde un inicio ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡Y en este pendejo! ¡Futo NF seca! ¡Gala, güey! ¡Puta vida, güey! ¡A la verga, güey! ¡Puta vida! ¡Poli, poli! ¡A la verga! ¡No, ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Quince minutos! ¡Gente, ya vamos a este pedo! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, la larga! ¡No! ¡Muchacaleado! ¡Pendejo! ¡Está atrás, no vino de acá! ¡Está la meta! ¡No mames, que bueno, bueno! ¡Ah, no! ¡Nah, güey! ¡Nah, güey! ¡A la verga! ¡A la mierda, güey! ¡No, me tronaron, güey! ¡GG, gente! ¡A la verga! ¡Y justo en la meta poncho a la línea, güey! ¡No, mames, güey! ¡No, mames! ¿Quién me poncharon, güey? ¡No, hombre, tío! ¡Le pegó a todo, eh! ¡A todo le pegó! ¡No vas a poder avanzar ni de pedo, güey! ¡No, mames, güey! ¡Está de la chingada, güey! ¡Estuve quince minutos esperando, güey, a que me reiniciara! ¡Y aquí no veo nada, güey! ¡No sé qué es! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Qué verguiza! ¡Me van a meter aquí, güey! ¡No, ya! ¡Mátame, pinche poli! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué pedo, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Me aplicaron el Jarakiri ahí! ¡Estos hijos de su puta madre, güey! ¡No llego! ¡Venga, compadre! ¡Ya no llega, compadre! ¡No, ya valió, verga! ¡No llego! ¡Ocho! ¡No iba a llegar, güey! ¡No! ¡Voy a llegar, gente! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Quién quedó en primero? ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡Nosotros, la gente honesta, no sabemos correr de la policía! ¡Una disculpa, gente! ¡Exacto! ¡No, perro! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No, tú! ¡No! ¡Ay, mi compadre metió ese mil kilómetros de su camioneta en un mes, güey! ¡Qué verga le vamos a ganar! ¡Ya, ya, ya! ¡Me recuerdo mal, mames! ¡Ya, ya, ya! ¡Bravo, mames! ¡Bravo, mames! ¡No, mames! Y de ahí la llevó a cambio de aceite después de los 100.000 kilómetros. Puta madre. Y el ángel, ¿yo me quedo? ¿Estás listo, no? ¿Esta era la última? Sí, era la última. Sí, estará. Adelante, güey. Feliz año nuevo lugar. Qué bueno para que no llegara a ataque. ¡Y Dios mío! No, no, no. No, 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 no. El David ya está seguro, güey. Ya no hay regresas a ataque. Pues el tío, a ver tío, ¿qué fue lo que...? Está ahí, está ahí el tío, güey. A ver, tío. A ver, vamos a contar, David. Pa' qué quiero, amigos. Pa' qué quieren, amigos. Por dos, por dos, por dos, por dos. Pero va a estar mame, 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 mame. Ajá. ¿Y David? ¿Voy? También yo voy a cortar cosas, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Va a estar mame, 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 mame. ¿1v1? Aquí sí respetamos, pobre, se cuentan en secreto. Aquí sí. 1v1 de chismes. ¿Cómo que aquí sí? ¿En dónde, no? Aquí sí. ¿En dónde, no? ¿A poco van a decir que tienes? ¿Contigo? 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 ¿Van a decir que tienes ahí un estondeo o qué? ¿Van a decir que tienes ahí un estondeo o qué? ¿Vamos a dejarme, tío? ¿No, mames? ¿No, mames? ¿Yo no sé qué está hablando de él? ¿Qué? Es un placer, Tim. ¿Van a decir, güey? ¿Nos vemos, amigos? Espero se la hayan pasado bomba, ¿no? Se han divertido. ¡Nos vemos! 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 Man ha echado... ¡Aa, Esa es cierto! ¿Qué es eso 4X? No hayan. Oye, tío. Tío, ¿ven RS Unir P contents? Oye, tío, ¿ven R Lihanna Mamé? O... qué pedido? No sé. Yo creo que sí. Ok. ¿Va? Là, le manda mensaje... Vale, para allá. Va, va. Ya... Ya. Ay, Diosito Ando, ando mal de la garganta ¿Qué sigue, profe? Irnos a dormir, güey Porque ya Vamos a hacer la meme Hoy fue un stream corto ¿Qué pasó, gordito? ¿Qué pasó? Dice el pepito Vámonos a la cama Vámonos a dormir, güey Vámonos a dormir, dice el pepito Hoy fue un stream corto Porque, bueno, tuve una, este Una reunión de trabajo, ¿no? Así que Este Nos retiramos No digas eso, sí, ya Van a ser las dos, güey Empezamos tarde el stream Bueno, obviamente Empezamos a las diez Diez y cachito, si no estoy mal Pero, bueno Mañana Mañana aprendemos temprano Hoy no se pudo Yo sé, va a decir Profe, pero dijo que iba a comenzar temprano Todos los días Dije que sí Pero siempre iba a haber algún Algún momento en el cual No se iba a poder Entonces, bueno Hoy fue un día en el cual no se pudo Por, este Razones Ajenas A mi persona, ¿no? Si no hubiera sido por mí Yo hubiera comenzado a las seis De la tarde Pero, la verdad Tenía que ir a esa reunión Este, fue una reunión De Twitch Entonces De Twitch Entonces ahí estuvimos con Con este Con altos Ejecutivos De Twitch Entonces Estuvo buena De hecho estuvo buena A la cenita y todo Un cortecito Ahí un chicharroncito Este Chicharrón de riba Y todo, ¿eh? Pero Y nada, es cero alcohol Pura coquita Porque yo no tomo vana Este Y tenía que ir a la A la reunión Y de hecho conocí Re Volví a ver a un compa Que tenía años Que no lo veía Años que no lo veía Entonces súper Súper bien Súper bien Capota No, en serio Sí, de hecho tengo O sea, no puedo seguir más También por la garganta Como que a esta hora Soy como cenicienta, güey A las dos de la madrugada Como que me empieza a doler Más la garganta, güey No sé por qué, chavales Pero sí, también trato de cuidarla O sea, si se dan cuenta He estado haciendo siete horas Nada más de directo Siete horas de stream En esos días Por lo mismo Para Para no forzarla tanto La garganta Para no lastimarme, güey Porque sí Ando Ando adolorido otra vez, güey No toma De hecho hoy no tomé agua, güey Hoy no tomé agua Pero sí, ayer sí tomé Tomé como tres litros de agua Dos litros de agua En el stream Y de hecho esa madre Me ayuda un putazo, eh Me ayuda mucho Para Para que no se me irrite No me duele la garganta Cuando estoy tomando agua Cuando estoy hablando mucho Pero hoy no Como que llegué a las prisas De hecho llegué en putiza Prendí computadoras Prendí el stream En chinga, güey Y no No pude Ni siquiera ir por agua Ni nada Por eso hoy no tengo Pero mañana sí agarramos agüita Para aguantar las siete horas de ley Las siete horas de rigor ¿No? Eh, ya salió el supermár... Ah, no mames, ¿neta? ¿Cuál es el supermárquez simulador? Ah, no mames Ok, 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 ok Va, para... Mañana igual le damos Bueno, no, mañana... Bueno, igual antes del chanamambé Igual antes le damos del chanamambé Al supermárquez simulador A ver qué pedo A ver qué tal está Y pues... Mañana se arma, ¿va? Mañana se arma el pedito ¿Eh? ¿Ve qué? Y aparte estuvo petando mucho El pinche internet, güey Bueno, no sé qué fue, güey La gente no sé qué es lo que peta Lo que hace que se... Que se laguee muy cabrón La verdad no sé qué coño sea Lo que hace que se laguea macizo, ¿eh? Pero bueno Ahí estoy reiniciando Padres veces Luego el audio, güey Nada, hombre Valió verga El día de hoy sí estoy un poquito... Me parecía chana, güey Un RP de chill ¿Usted le creen? Porque yo sí Claro, no tengo por qué mentirles De uña, pa Vámonos, van a... Vámonos Me retiro Nos vemos el día de mañana Muchísimas gracias a todos Los que apoyaron El stream del día de hoy Directamente El canal A todos los que se suscribieron Reuscribieron Donaron beats Regalaron subs Se los agradezco muchísimo Pase excelente madrugada Eh... Eh... Nos vemos el día de mañana Miércoles Prendemos por ahí De las 6, 7 de la noche Aproximadamente Está mi radio social En ese momento en el chat Muchas gracias Ahí se van apareciendo Ah, no ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué no aparecen? Ahí están Ah, no ¿What? ¿Por qué no las puedo poner? ¿Por qué no las puedo poner De acá del... Del stream Pero... Eh... Nos vemos mañanita, van a... Descánsele Besitos a todos Espero se hayan pasado... Se hayan divertido En las carreruquis Este... Estuvieron buenas, eh Estuvieron buenas las carreruquis La verdad me divertí mucho Y esos güeyes Creo que también se la pasaron bien Ya quedó Órale, ya quedó, chavales Nos vemos mañana Besitos a todos Bye 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 bye